La Torre de la Golondrina La Saga de Geralt de Rivia De André Sapkowski Capítulo Séptimo Llamador Ítem nombrado Knacker, Coblinau, Polterduck, Cárgonos, Rubesal, Tesorero, Pucax y Desertarlo Es variante del Cobalt, del cual el llamador, en porte y poderío, en grande medida, lo descuella Portan también los llamadores, barbas descomunales, lo cual los Coboldes no acostumbran Habita el llamador, en galerías, pozos de mina, escombreras, abismos, cavernas oscuras, dentro de las peñas Y en todo espécimen de grutas, cuevas y piedras huecas Allí donde mora, de seguro haya escondido en la tierra riquezas Ya sean menas, metales, carbones, sal o aceite de roca De esto mismo, al llamador, a menudo puede encontrársele en las minas Las más de las veces, ya sin uso Mas si en las minas vivas, gusta demostrarse Maligno, truán y dañador Maldición, y verdadero castigo divino para mineros y picadores A los que el llamador, enseñoreado por el camino de la amargura, lleva Con sus llamamientos en las peñas confunde y amedranta Las escalas, les desfase Las yerramientas y avíos Todos propios de los mineros Hurta y esconde Y tampoco le es impropio El echar palos a la testa Desde detrás del carbón Mas puede comprárselo Para que no menoscabe en demasía Colocando docea En corredor oscuro O en los pozos Pan con manteca Requesón O una lonja De maarrana Ahumada Cuanto quiere Lo mejor sea una garrafa de orujo Ya que el llamador Muy goloso de ello Acostumbra a ser Fisiólogos Están seguros Le confirmó el vampiro Espoleando a la mula Dracul El trío entero Milva Jaskir Y por supuesto Angouleme Se entiende Quien nos alcanzó a tiempo En el valle de Sainz-Retour Y nos contó todo Sin ahorrarse palabras pintorescas Nunca he podido entender Por qué ustedes Humanos Extraen la mayor parte De las maldiciones E insultos De lo relacionado Con la esfera erótica Pero si el sexo Es hermoso Y se relaciona Con la belleza La alegría Y el placer ¿Cómo se puede usar En forma de sinónimo vulgar El nombre de la herramienta sexual Ajústate al tema, Regis Le interrumpió Geralt Por supuesto Perdón Avisados por Angouleme De la llegada de los bandidos Cruzamos sin vacilar La frontera de Toussaint Milva Es verdad No estaba contenta Rabiaba por darse la vuelta E ir a buscarlos a ambos A toda prisa Conseguí persuadirla Yaskir Sorpresa En vez de alegrarse Por el asno Que nos ofrecían Las fronteras Del condado Andaba a todas luces De capa caída ¿No sabes por casualidad Qué es lo que Él teme tanto En Toussaint? No lo sé Pero me lo imagino Respondió Geralt Ácido Porque no sería El primer lugar Donde nuestro amigo El bardo Ha hecho de las suyas Ahora Se contiene un poco Porque viaja En compañía De personas decentes Pero cuando era joven No existía Nada sagrado Para él Incluso diría Que ante él Solo estaban seguros Los erizos Y aquellas mujeres Que eran capaces De trepar A la misma punta De un árbol Muy alto Y a menudo Los maridos De aquellas mujeres Le tenían esto A mal al trovador No se sabe por qué En Toussaint Con toda seguridad Hay algún marido Al que Jaskier Puede avivar Los recuerdos Pero esto Al fin y al cabo No tiene importancia Volvamos a las cosas concretas ¿Qué hay de los perseguidores? Espero que No creo Sonrió Regis Que nos siguieran Hasta Toussaint La frontera Está testada De caballeros andantes Que se aburren Soberanamente Y buscan ocasión Para una pelea Aparte de ello Nosotros Junto con un grupo De peregrinos Que encontramos En la frontera Nos llegamos Enseguida A la floresta sagrada De Mirkvid Y ese lugar Despierta el temor Incluso los peregrinos Y enfermos Que viajan Hasta Mirkvid Desde los más Lejanos rincones Para recuperar la salud Se detienen En una aldea No muy lejos Del borde del bosque Sin atreverse A entrar en su interior Porque corren rumores De que quien se atreve A entrar en el robledal sagrado Termina ardiendo En una hoguera Dentro de la moza De esparto Geralt Tomó aire Es decir Por supuesto El vampiro de nuevo No le permitió terminar En la floresta De Mirkvid Habitan los druidas Aquellos que antes Vivían en Angren En Kaeddu Que luego se trasladaron Al Lok Monduir Y por fin A Mirkvid A Tuzont Nos estaba predestinado Que los íbamos a encontrar No me acuerdo Dije que nos estaba predestinado Geralt Espiró con fuerza Caer Que iba a su espalda También ¿Está tu amigo Entre esos druidas? El vampiro Sonrió de nuevo No es mi amigo No es mi amigo Sino mi amiga Explicó Si Está entre ellos Hasta ha ascendido Dirige Un círculo entero Una hierofanta Flaminica Así se llama el título druídico más alto Cuando lo lleva una mujer Solo los hombres Se denominan Hierofantes Cierto Lo había olvidado Así que Milva Y el resto Están ahora Bajo los cuidados De la Flaminica Y su círculo El vampiro Siguiendo su costumbre Respondió a la pregunta Mientras se estaba haciendo Después de lo que Inmediatamente procedía A contestar una pregunta Que todavía no se había hecho Yo por mi parte Me apresuré a venir a buscarlos Puesto que sucedió Una cosa enigmática La Flaminica Cuando comencé a presentar Nuestro asunto No me dejó terminar Afirmó que ya lo sabía todo Que desde hacía algún tiempo Esperaba nuestra visita ¿Cómo? Yo tampoco pude ocultar Mi incredulidad El vampiro Detuvo a la mula Se alzó sobre los estribos Y miró a su alrededor ¿Estás buscando algo O a alguien? Preguntó Cair Ya no busco Lo he encontrado Descabalguemos Preferiría que cuanto más deprisa Descabalguemos Te contaré todo Tuvieron que hablar más fuerte Para poder entenderse A causa del ruido De una cascada Que caía desde una impresionante altura Por la pared vertical De un despeñadero rocoso Abajo Allá donde la cascada Se derramaba sobre una laguna Bastante grande Se abría en la roca La negra boca De una cueva Sí Esa es Reglis Confirmó las suposiciones del brujo Acudí a encontrarme contigo Porque me ordenaron dirigirte aquí Tendrás que entrar en esa cueva Ya te dije Los druidas sabían de ti Sabían de Ciri Sabían de nuestra misión Y se enteraron de ello A través de la persona que vive ahí Esta persona Si creemos a los druidas Desea hablar contigo Si creemos a los druidas Repitió con énfasis Geralt Yo ya he estado en esos alrededores antes Sé lo que viven las profundas cuevas Bajo la montaña del diablo Allí habitan diversos tipos de gentes Pero en su mayoría No se puede hablar con ellos A no ser que sea con la espada ¿Qué más es lo que ha dicho Tu druideza ¿En qué más tengo que creer? De forma muy clara El vampiro clavó sus negros ojos En Geralt Me dio a entender que En general No le vuelven loca los personajes Que destruyen y matan A naturaleza viva Y en particular Los brujos Le expliqué que en este momento Eres brujo Más bien de nombre Que no perjudicas en absoluto A la naturaleza viva En tanto esta no te perjudica a ti La flamínica Has de saber Que es una mujer De extraordinaria inteligencia Se dio cuenta al punto Que has abandonado el brujerismo No debido a un cambio De tu forma de pensar Sino obligado por las circunstancias Sé perfectamente Dijo ella Que la desgracia Ha afectado a una persona Cercana al brujo Así que el brujo Se vio obligado a abandonar El brujerismo Y a apresurarse A acudir a salvarla Geralt No hizo ningún comentario Pero su mirada Era suficientemente significativa Como para que el vampiro Se apresurara con las aclaraciones Afirmo Cito No siendo brujo El brujo demuestra Que es capaz de humildad Y sacrificio Entrará En las oscuras cimas De la tierra Desarmado Abandonando toda arma Todo hierro afilado Todos los pensamientos malvados Toda agresión Rabia Furia Arrogancia Entrará con humildad Y una vez allí En las cimas de la tierra El humilde No brujo Encontrará las respuestas A las preguntas Que lo mortifican Encontrará la respuesta A muchas preguntas Pero si el brujo Sigue siendo brujo No encontrará nada Geralt Escupió en dirección A la cascada Y la cueva Esto es la mierda De siempre Afirmó Un juego Una burla Clarividencias Sacrificios Encuentro secretos Engrutas Respuestas a preguntas Tan elaboradas artimañas Solo las usan Los viejos cuentistas ambulantes Alguien se está burlando de mí En el mejor de los casos Y si no es una broma No lo llamaría broma En ningún caso Dijo Regis Categórico En ningún caso Geralt de Rivia Entonces ¿Qué es? Una de las famosas Rarezas druídicas No lo sabremos Habló Cair Mientras no nos convenzamos Vamos Geralt Entraremos juntos No El vampiro Negó con la cabeza La flamínica fue En ese aspecto Categórica El brujo tiene que entrar allí solo Sin armas Dame tu espada Me ocuparé de ella Durante tu ausencia Que los diablos Comenzó Geralt Pero Regis La interrumpió Con un rápido gesto Dame tu espada Extendió la mano Y si tienes alguna otra arma Déjamela también Recuerda las palabras De la flamínica Nada de agresión Sacrificio Humildad ¿Sabes a quién voy a encontrar allí? ¿Quién o quién me está esperando en esta cueva? No No lo sé Los seres más diversos Habitan los pasadizos subterráneos De la gorgona Que me parto un rayo El vampiro Que raspeó bajito Eso Tampoco se puede descartar Dijo serio Pero tienes que acometer el riesgo Al fin y al cabo Sé que lo vas a acometer No se había equivocado Tal y como se esperaba La entrada a la cueva Estaba cubierta De una impresionante alfombra De calaveras Costillas Pélvis Y huesos Sin embargo No se percibía olor a corrupción Aquellos rezos de la vida terrena Tenían por lo visto siglos tras de sí Y cumplían el papel De decoración Para asustar a intrusos O al menos Eso pensaba él Entró en la oscuridad Los huesos crepitaron Y chasquearon bajo sus pies La vista Se le adaptó enseguida A la oscuridad Se encontraba en una gigantesca cueva Una caverna de roca Cuyas medidas El ojo No estaba en condiciones de abarcar Puesto que las proporciones Se quebraban y desaparecían En el bosque de estalactitas Que colgaban del techo En pintorescos manojos Del yacente de la cueva Brillante de humedad Y entreverado de gravilla multicolor Surgían estalagmitas blancas Y rosas Toscas Y achaparradas en la base Esbertas por arriba Algunas de las puntas Alcanzaban muy por encima De la cabeza del brujo Algunas Se unían por arriba Con estalactitas Formando a columnadas estalagmitas Nadie le gritaba El único sonido Que se podía oír Era el eco del agua Goteando Y chapoteando Anduvo Despacio Directamente en frente En la oscuridad Entre las columnas De estalagmitas Sabía que le estaban observando La falta de la espada A la espalda Se hacía sentir con fuerza Importuna Y claramente Como la falta de un diente roto Hacía tiempo Redujo el paso Algo que todavía Un segundo antes Había tomado Por unas piedras redondas Yaciendo a los pies De una estalagmita Clavaba ahora en él Unos ojos enormes Y brillantes En una masa compacta De greñas grisáceas Cubiertas de polvo Se abrían unas enormes Mandíbulas Y relucían Unos colmillos Cónicos Barbeglases Anduvo despacio Y acentrando los pies Con cuidado Los barbeglases Estaban por todos lados Grandes Medianos Pequeños Yacían en su camino Sin intenciones De apartarse Hasta el momento Se comportaban Con tranquilidad No estaba seguro Sin embargo De lo que pasaría Si pisaba A alguno Las estalagmitas Eran ya Como un bosque No era posible Caminar derecho Tenía que rodearlas Desde arriba Desde la bóveda Erizada de agujas Como carámbanos Goteaba el agua Los barbeglases Cada vez Habían más Le acompañaban En su marcha Revolcándose Y amontonándose Por el yacente Escuchó su monótono Chamulleo Y sus bufidos Percibió su olor Penetrante Y ácido Tuvo que detenerse En su camino Entre dos estalagmitas En un lugar Que no le era posible evitar Yacía un equinópez Bastante grande Una masa erizada De largas espinas Geralt Tragó saliva Sabía bien Que los equinópez Podían disparar Las espinas Hasta una distancia De diez pies Las espinas Tenían una propiedad especial Una vez clavadas En el cuerpo Se quebraban Y las afiladas puntas Se hundían Y paseaban Cada vez más Profundamente Hasta que por fin Alcanzaban Algún órgano sensible Brujo Tonto Escuchó En la oscuridad Brujo Cobarde Tiene miedo La voz Sonaba extraña Y ajena Pero Geralt Ya había escuchado Voces así Más de una vez Así hablaban seres Que no estaban Acostumbrados A comunicarse Con ayuda Del habla articulada Por eso tenían Una acentuación Y una entonación Extraña Que alargaba Las sílabas Y naturalmente Brujo Tonto Brujo Tonto Se abstuvo De comentar Nada Se mordió Los labios Y pasó Junto al equinópez Las espinas Del monstruo Ondearon Como los tentáculos De una actinia Pero solo Por un momento Luego El equinópez Se quedó inmóvil Y comenzó A recordar De nuevo A un gran montón De hierba Del pantano Dos enormes Barbeglases Se cruzaron Por su camino Farfullando Y gruñendo Desde arriba De lo alto De la bóveda Le llegó El revoloteo De unas alas Membranosas Y unas risillas Hiciantes Una señal Inequívoca De la presencia De portahojas Y vespertilos Ha venido aquí Un asesino Un matarife Un brujo Por la oscuridad Se extendió La misma voz Que había escuchado Antes Entró aquí Se atrevió Pero No tiene espada El matarife ¿Cómo quiere matar? Con la mirada Puede Se oyó una voz Con una articulación Todavía más innatural Que nosotros Lo matemos Los barbeglases Chamullaron En un coro furioso Uno Grande como una calabaza Madura Se acercó mucho Y chasqueó Sus dientes Junto a los talones De Geralt El brujo Ahogó Una maldición Que le salió A los labios Siguió adelante Caía agua En su vida Un amenazador A causa del cual De lo que le correspondía Lo agarraban E inmovilizaban No se defendió Estaba completamente resignado En la piel del más grande Y más agresivo Se limpió la bota Defecada Le tiraron de las ropas Se sentó Algo grande Se arrastró Por una estalactita Saltó al suelo Enseguida Supo lo que era Un llamador Rechoncho Pansudo Peludo De pies torcidos De un ancho de tripa Como una brasa Con una barba pelirroja Que era incluso más ancha Al acercarse El llamador Le iban acompañando Unos temblores del suelo Como si no fuera El llamador Al que se acercara Sino un percherón Los pies callosos Y anchos del monstruo Tenían Por muy raro Que esto sonara Una longitud Cada uno De pie y medio El llamador Se inclinó Sobre él Y emanó Una peste A vodka Los tunantes Se destilan aquí Su propio aguardiente Pensó Geralt Maquinalmente Has golpeado A uno menor Que tú Grupo Le echó La peste En la cara El llamador Sin dar razón alguna Atacaste Y dañaste A una criaturía Pequeña Amable E inocente Sabíamos que no se podía confiar en ti Eres agresivo Posees instintos asesinos ¿Cuántos de nosotros Has matado Canalla? No le pareció adecuado Responder El llamador Le asfixió todavía más Con el hedor De su alcohol digerido Soñaba con esto Desde niño Desde niño Por fin Se han cumplido Mis sueños Mira a la izquierda Miró Como un idiota Y recibió Un puño derecho En los dientes De tal forma Que vio La más absoluta claridad El llamador Enseñó Unos grandes dientes curvos Desde el interior De una densa Y apestosa barba Soñaba Con esto Desde niño Mira a la derecha Basta Desde algún lugar En lo profundo De la caverna Se escuchó Una orden alta Y sonora Basta de estos huecos Y chanzas Déjenlo ir Geralt Escupió la sangre De su labio partido Lavó la bota En una corriente de agua Que caía de la pared La mofeta Con rostro de pequinés Sonrió sarcástica Pero desde una distancia segura El llamador También sonrió Mientras se masajeaba el puño Ve brujo Ladró Ve hacia él Ya que te llama Yo esperaré Porque al fin y al cabo Habrás de volver por aquí La caverna en la que entró Sorpresa Estaba llena de luz A través de unas aberturas En la bóveda Peñada de estalactitas Caían unas columnas de claridad Que se cruzaban Arrancando de las rocas Y formaciones sedimentarias Un espectáculo De brillos Y colores Además En el aire Colgaba una bola mágica De ardiente claridad Apoyada por los reflejos Del cuarzo En las paredes Pese a toda aquella Iluminación Los límites de la caverna Se perdían En la oscuridad En una perspectiva De columnas De estalagmitas Que desaparecían En la negra oscuridad En una pared A la que la naturaleza Había como preparado Para aquel objetivo Se estaba creando En aquel momento Una enorme escena De pinturas rupestres El artista pintor Era un elfo alto De cabello rubio Vestido con una toga Manchada de pintura En el brillo Mágico natural Su cabeza parecía Estar rodeada Por un halo luminoso Siéntate El elfo Sin apartar La vista de la pintura Le señaló Una roca a Geralt Con un movimiento Del pincel ¿No te han hecho daño? No La verdad es que no Tienes que perdonarlos Cierto Tengo Son un poco como niños Se alegraron terriblemente De tu venida Ya lo he visto Solo entonces Le miró el elfo Siéntate Repitió En un momento Estaré a tu disposición Ya estoy terminando Lo que estaba terminando El elfo Era un animal estilizado Seguramente un bisonte De momento Solo tenía listo El contorno Desde los imponentes cuernos Hasta el menos maravilloso Rabo Geralt Se sentó en la roca señalada Y se prometió Y se prometió a sí mismo Ser paciente Y humilde Hasta las fronteras De lo posible El elfo silboteaba Bajito A través de sus dientes Apretados Sumergió el pincel En un recipiente Con pintura Y con rápidos movimientos Pintó su bisonte De color violeta Al cabo de un momento De reflexión Pintó en un costado Del animal Unas rayas de tigre Geralt Le contemplaba En silencio Por fin El elfo Retrocedió Un paso Admirando El fresco rupestre Que mostraba Ya toda Una completa Escena de caza Unas delgadas Figuritas humanas Armadas de arcos Y lanzas Y pintadas Con unos negligentes Toques de pincel Perseguían En salvajes altos Al bisonte violeta Y rayado ¿Qué se supone Que tiene que ser esto? Geralt No pudo resistirse El elfo Le miró de pasada Mientras se llevaba La punta limpia Del pincel A los labios Esto es Explicó Una pintura prehistórica Realizada por los primeros hombres Que habitaron en esta caverna Hace miles de años Y se ocupaban Sobre todo De cazar Al ya largo tiempo extinto Bisonte violeta Algunos de esos cazadores prehistóricos Eran artistas Sentían una profunda necesidad De reaccionar artísticamente Eternizar aquello Que les rondaba en el espíritu Fascinante Claro que sí Admitió el elfo Sus científicos modernos Merodean desde hace años Por las cavernas Buscando las huellas De los hombres prehistóricos Y cuantas veces las encuentran Se sienten fascinados Sin medida Puesto que encuentran pruebas De que no son extraños En esta esfera Y en este mundo A la vez La prueba de que Sus antepasados Han habitado aquí Desde hace siglos De que por ello A sus herederos Les pertenece este mundo En fin Cada raza tiene derecho A algunas raíces Incluso la suya La humana Cuyas raíces Hay que buscar más bien En la copa del árbol Jejeje Un retruécano gracioso ¿No crees? Digno de un epigrama ¿Te gusta la poesía ligera? ¿Qué más piensas Que se puede pintar aquí? Dibuja a los cazadores prehistóricos Unos enormes falos tiesos Es una buena idea El elfo Sumergió el pincel en la pintura El culto fálico Es típico De las civilizaciones primitivas Puede también servir Para que se forje la teoría De que la raza humana Padece De degeneración física Los antepasados Tenían falos como porras Y a los descendientes No les quedaron Más que unas ridículas pollitas Gracias brujo No hay de qué Oh Me rondaba en el espíritu La pintura tiene un aspecto Demasiado reciente Como para ser prehistórica Al cabo de tres o cuatro días Los colores palidecen Por influjo de la sal Que colma la pared Y la imagen se hace Tan prehistórica Que te cae de espaldas Sus científicos Se van a orinar de gusto Cuando lo vean Ha puesto la cabeza Que ninguno reconoce mi comedia Si lo reconocerán ¿Y cómo? Porque no vas a ser capaz De no firmar tu obra maestra El elfo Se rió seco Ja, 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 ja Touché Me has descifrado sin error Es difícil que el artista Pague la hoguera De las vanidades Ya he firmado la pintura Oh, mira Aquí ¿Eso no es una libélula? No Es un ideograma Que significa mi nombre Me llamo Crevan Espane Aepkaomhan Macha Por mi comodidad Utilizo el nombre De Avalak Y también de este modo Puedes dirigirte a mí No dejaré de hacerlo A ti Y por tu parte Te llaman Geralt de Rivia Eres un brujo Sin embargo En la actualidad No te dedicas A perseguir a monstruos Y bestias Te ocupas de buscar A jovencitas desaparecidas Las noticias Se extienden Asombrosamente rápido Y asombrosamente lejos Y asombrosamente profundo Al parecer Has predicho Que yo iba a aparecer por aquí Entonces He de entender Que sabes predecir el futuro Predecir el futuro Avalak Se limpió las manos En un trapo Puede hacerlo cualquiera Y todo el mundo lo hace Porque en realidad Es fácil Lo difícil es acertar Un argumento elegante Y digno de un epigrama Tú, está claro Sabes acertar Y bastante a menudo Yo, querido Geralt Sé muchas cosas Y sé hacer muchas cosas Al fin y al cabo Esto lo señala mi título académico Como dirían ustedes humanos Al completo Ain saberne Un sabedor Exactamente Y que tiene ganas Espero De compartir su saber Avalak Guardó silencio Durante un instante Compartir Dijo por fin Arrastrando las sílabas Contigo El saber Querido mío Es un privilegio Y el privilegio Solo se comparte Con los que son iguales a uno ¿Y por qué yo Elfo Sabedor Miembro de la élite Tendría que compartir Nada con el descendiente De un ser Que apareció En el universo Hace nada más Que 5 millones de años Evolucionando A partir del mono La rata El chacal U otro mamífero Un ser Que precisó Alrededor De un millón De años Para descubrir Que con ayuda De dos manos Podía realizar No sé qué operación Con un hueso Mordisqueado Y que después de lo cual Se metió ese hueso En el ano Gimiendo de felicidad El elfo Guardó silencio Se dio la vuelta Y clavó los ojos En su pintura ¿Por qué? Repito ¿Te atreves a juzgar? Que voy a compartir Contigo cualquier saber Humano Dímelo Geralt Se limpió de la bota Los restos de mierda Puede Replicó Seco Que porque sea Inevitable El elfo Se dio la vuelta Bruscamente ¿Qué? Preguntó A través de los dientes Apretados ¿Es inevitable? Puede Geralt No tenía ganas De alzar la voz Que porque Cuando pasen Unos cuantos años más Los humanos Se vayan a adueñar Por su cuenta De todo saber Sin importarle Si alguien quiere Compartirlo con ellos O no Incluyendo el saber Acerca de lo que tú Elfo Y sabedor Tan hábilmente Escondes Tras unos frescos Rupestres Contando con que los humanos No van a querer Destrozar con picos Esa pared Pintada con falsas pruebas De la existencia De la existencia De hombres primitivos ¿Qué? ¿Tu hoguera De las vanidades? El elfo Buffo Muy alegre Oh sí Dijo Una vanidad Verdaderamente ligada A la estupidez Sería considerar Que no van a destrozar Algo Lo destrozan Todo Solo que ¿Qué pasa con ello? ¿Qué pasa con ello? Humano No lo sé Dímelo Y si no lo consideras adecuado Entonces me iré Lo mejor Por otra salida Porque en aquella Está esperándome Tu traviesa compañía Con el deseo De romperme las costillas De acuerdo El elfo Extendió la mano Con un brusco movimiento Y la pared de roca Se abrió con un chirrido Y un chasquido Partiendo brutalmente en dos Al bisonte violeta Vete entonces Sal a la luz En sentido literal O figurado Suele ser el camino correcto Da un poco de pena Murmuró Geralt Me refiero al fresco ¿Bromeas? Dijo el elfo Al cabo de un instante De silencio Sorprendentemente suave Y amistoso Al fresco no le pasará nada Con un hechizo idéntico Cerraré la roca No quedará ni la huella De una grieta Ven Saldré contigo Te guiaré He llegado a la conclusión De que si tengo algo Que contarte Y que mostrarte Al otro lado Reinaba la oscuridad Pero el brujo Enseguida supo Que la cueva Era enorme Por la temperatura Y el movimiento Del aire La grava Sobre la que caminaban Estaba húmeda Avalaj Hizo luz Con un hechizo Al modo élfico Solo con un gesto Sin pronunciar Un encantamiento La bola luminiscente Voló hacia el techo Unas formaciones De cristal de roca En las paredes De la gruta Ardieron con una miríada De reflejos Y brillos Las sombras Bailaron Contra su propia voluntad El brujo Lanzó un suspiro No era la primera vez Que veía esculturas Y relieves élficos Pero cada vez La sensación Era la misma Que las figuras De elfos Y elfas congeladas En pleno movimiento En mitad de un parpadeo No eran obra Del cincel De un escultor Sino efecto De algún poderoso hechizo Capaz de transformar Los tejidos vivos En blanco mármol De Amel La estatua más cercana Representaba a una elfa Sentada Con los pies recogidos Sobre una placa De basalto La elfa Volvía a la cabeza Como si se hubiera alarmado Por unos pasos Que se acercaran Estaba completamente desnuda El mármol blanco Pulido hasta lograr Un brillo lácteo Lograba que hasta se sintiera El calor emanando De la estatua Avalak Se detuvo Se apoyó Sobre una de las columnas Que delimitaban el camino Entre el paseo De estatuas Por segunda vez Habló despacio Me has descifrado Estas aquí Son nuestras raíces Son nuestras raíces Pisa por favor Con cuidado Esto es En realidad Un cementerio Los reflejos de luz Que bailaban En los cristales De roca Arrancaban más detalles A las tinieblas Detrás del paseo De las estatuas Se veían Columnatas Escaleras Galerías De anfiteatros Arquerías Y peristilos Todo De mármol blanco Quisiera Siguió Avalak Deteniéndose Y señalando Con una mano Que todo esto Perdurara Incluso cuando Nosotros nos vayamos Cuando todo este Continente Y todo este mundo Se encuentre Bajo una capa De una milla De espesor De hielo Y nieve Tirnavea Araine Perdurará Nos iremos de aquí Pero volveremos Algún día Nosotros Los elfos Nos lo ha prometido Aen Itlín Espíad Las profecías De Itlín Aegli Aep Aevening ¿De verdad Crees en ella? En esa pitoniza Tan profundo Es su fatalismo Todo El elfo No le miraba A él Sino a la columna De mármol Cubierta de un relieve Delicado Como una tela De araña Ha sido ya Predicho Y profetizado Su llegada Al continente La guerra La sangre De elfo Y de humano Vertida El desarrollo De su raza Y la decadencia De la nuestra La lucha De los gobernantes Del norte Y del sur Y la rebelión Del rey del sur Contra los reyes Del norte Y la invasión De sus tierras Como si fuera Una inundación Ellos serán Aplastados Y sus naciones Destruidas Y así comenzará El fin del mundo ¿Recuerdas el texto De Mina Brujo? Quien esté lejos Morirá de la peste Quien esté cerca Caerá por la espada Quien se esconda Morirá de hambre Quien perdiva Se perderá Por el frío Puesto que se acerca Ted Deiread El tiempo Del fin El tiempo De la espada Y el hacha El tiempo Del odio El tiempo Del invierno Blanco Y de la ventisca Del lobo Poesía ¿Lo prefieres Menos poético? A causa De un cambio En el ángulo De caída De los rayos Solares Se desplazará Y mucho La frontera De los hielos Eternos El hielo Que vendrá Del norte Destrozará Estas montañas Y se arrastrará Lejos Hacia el sur Todo quedará Cubierto Por la blanca Nieve Una capa De más De una milla De espesor Y hará frío Mucho frío Tendremos Que llevar Calzoncillos Largos Dijo Geralt Sin emoción Abrigos Y gorros De piel Me lo has Quitado De la boca El elfo Sereno Concedió Y con esos calzoncillos Y esas chaquetas Sobrevivirán Hasta que algún día Vuelvan aquí A cavar Y a registrar Estas cavernas Para destruir Y robar La profecía De Itlina No lo dice Pero Yo lo sé No hay forma De destruir Por completo Ni a los humanos Ni a las cucarachas Siempre queda Por lo menos Una parejita En lo que concierne A nosotros Los elfos Itlina Es bastante Más decidida Solo se salvarán Aquellos que sigan A Golondrina La Golondrina El símbolo De la primavera Es la salvadora Aquella que abrirá La puerta prohibida El camino De la salvación Y permitirá La resurrección Del mundo La Golondrina La hija De la antigua Sangre Es decir ¿Ciri? Geralt No aguantó ¿O un hijo De Ciri? ¿Cómo? ¿Y por qué? Avalak Daba la sensación No había escuchado La Golondrina De la antigua Sangre Repitió De su sangre Ven Y mira Incluso entre Aquellas otras Estatuas Increíbles Por su realismo Atrapadas En un movimiento O un gesto La señalada Por Avalak Se distinguía Una elfa De mármol blanco Que medio Yacía En una plataforma Producía La impresión Como si Habiéndola Despertado Fuera a sentarse Y levantarse Al momento Siguiente Estaba vuelta Con el rostro Hacia un lugar vacío A un lado Y la mano Alzada Parecía tocar allí Algo invisible En el rostro De la elfa Se pintaba Una expresión De serenidad Y felicidad Pasó mucho tiempo Antes de que Avalak Rompiera El silencio Esta es Lara Dorre Aeb Chiadal Por supuesto Esto no es Una tumba Sino un cenotafio ¿Te extraña La posición De la estatua? En fin El proyecto De cincelar En el mármol A los dos Legendarios amantes No obtuvo Muchos apoyos Lara Y Kregenan De Lod Kregenan Era un humano Hubiera sido Una profanación El despilfarrar El mármol De Amel En una estatua Suya Hubiera sido Una blasfemia Colocar aquí La estatua De un ser humano En Tir Na Bea Araine Por otro lado Todavía un crimen mayor Hubiera sido destruir Con premeditación Así que se llegó Al justo medio Kregenan Formalmente No está aquí Y sin embargo Lo está En la mirada Y el gesto De Lara Los amantes Están juntos Ni siquiera La muerte Consiguió separarlos Ni la muerte Ni el olvido Ni el odio Al brujo Le pareció Que la voz De indiferencia Del elfo Se había transformado Por un instante Pero aquello Seguramente No era posible Avalaj Se acercó A la estatua Con precaución Con un movimiento Delicado Acarició El brazo De mármol Luego Se dio la vuelta Y en su rostro Triangular Apareció de nuevo Su acostumbrada Sonrisa Levemente burlona ¿Sabes Brujo ¿Cuál es la peor Desventaja De una larga vida? No El sexo ¿Cómo? Has oído bien El sexo Al cabo de menos De cien años Acaba por hacerse aburrido Nada hay en ello Que pudiera fascinar Y excitar Que tuviera la belleza Excitante De la novedad Ya se ha hecho De todo De una forma U otra forma Pero todo Y entonces De pronto Tiene lugar La conjunción De las esferas Y aparecen ustedes aquí Los humanos Aparecen aquí Los humanos Supervivientes Que provienen De otro mundo De su antiguo mundo El cual consiguieron Destruir Con sus propias manos Todavía cubiertas De pelos Apenas 5 millones De años después De haberse formado Como género Son apenas Un puñado El tiempo De vida media Que tienen Es ridículamente Corto Así que Su perduración Depende de la velocidad De multiplicarse Por eso El deseo De lujuria No los abandona Nunca El sexo Los gobierna Por completo Es un impulso Más fuerte Incluso Que el instinto De supervivencia Morir ¿Por qué no? Siempre y cuando Antes Uno pueda follar Esa en pocas palabras Es toda su filosofía Geralt No la interrumpió Ni comentó nada Aunque tenía Muchas ganas De hacerlo Y de pronto ¿Qué sucede? Siguió Avalak Los elfos Aburridos De sus aburridas Elfas Se meten Con las siempre dispuestas Mujeres humanas Las aburridas elfas Se entregan Por curiosidad perversa A sus sementales humanos Siempre Ellos llenos de vigor Y fuerza Y ocurre algo Que nadie Ha conseguido Explicar Las elfas Que normalmente Solo ovulan Una vez Cada 10 O 20 años Desde que copulan Con los humanos Comienzan a ovular Con cada intenso orgasmo Actúa No sé qué hormona oculta O combinación De hormonas Las elfas Entienden que En la práctica Solo pueden tener hijos Con los humanos Fue por las elfas Que no los exterminamos Cuando aún Éramos más fuertes Y luego Ustedes fueron más fuertes Y comenzaron A exterminarnos A nosotros Pero aún tenían Aliados entre las elfas Ellas eran Las partidarias De la convivencia La cooperación Y la coexistencia Y no querían Reconocer que En realidad Se trataba Del coacostarse ¿Y qué tiene que ver Todo esto conmigo? Gruño Geralt ¿Contigo? Absolutamente nada Pero mucho con Ciri Puesto que Ciri Es la descendiente De Lara Dorren Aeb Kliadal Y Lara Dorren Era partidaria De la coexistencia Con los humanos Principalmente Con un humano Con Kregenan De Lod Hechicero humano Lara Dorren Coexistió Con el mencionado Kregenan A menudo Y con éxito Más claro Quedó embarazada También esta vez Geralt Guardó silencio El problema Yacía en que Lara Dorren No era una elfa Común y corriente Era un depósito genético Especialmente preparado El resultado De muchos años De trabajo En unión Con otro depósito Un elfo Se entiende Había de dar a luz A un niño Todavía más especial Concibiendo De la semilla De un humano Enterró Aquella posibilidad Tiró por la borda El resultado De cientos De años De planes Y preparaciones Así por lo menos Se pensó Entonces Nadie sospechó Que el mestizo Engendrado Por Kregenan Pudiera heredar De su valiosa madre Algo positivo No Un matrimonio Tan desigual No podía traer Consigo Nada bueno Y por ello Le interrumpió Geralt Fue severamente Castigado No de la forma Que piensas Avalak Le lanzó Una mirada Rápida Aunque la unión De Lara Dorre Y Kregenan Produjo un perjuicio Incalculable A los elfos Mientras que A los humanos Solo les podía Venir bien Fueron los humanos No los elfos Los que asesinaron A Kregenan Los humanos No los elfos Produjeron La perdición De Lara Exactamente Así fue Pese a que Muchos elfos Tenían motivos Para odiar A los amantes También motivos Personales A Geralt Por segunda vez Le sorprendió Un leve cambio En el tono De voz Del elfo De una u otra De una u otra forma Siguió Avalak La coexistencia Estalló Como una burbuja De jabón Las razas Se echaron Mutuamente A la garganta Comenzó la guerra Que perdura Hasta hoy Y en este tiempo Y en este tiempo Los hechiceros Que unieron Hábilmente Al individuo Criado Con una parejita Pero también Se les escapó De su control Pocos son los que Se imaginan Por qué milagro El material genético De Lara Dorren Se reavivó Con tanta potencia En Siri Cuál fue el disparador Pienso que Vilgefortz Lo sabe Ese mismo Vilgefortz Que te molió Las costillas En Tanned Los hechiceros Que hacían Experimentos Con los descendientes De Lara Y Rianon Llevando a cabo Durante algún tiempo Una crianza regular No obtuvieron Los resultados Deseados Se aburrieron Y abandonaron El experimento Pero el experimento Continuó Solo que ahora Autónomamente Siri Hija de Pavetta Nieta de Calante Tataranieta de Rianon Es una verdadera Descendiente De Lara Dorren Vilgefortz Se enteró De ello Seguramente Por casualidad También lo sabe Emir Var Emreis Emperador De Nilfgaard Y tú también Lo sabes Yo De hecho Sé mucho más Que a los dos Pero esto Esto no tiene importancia El molino De la predestinación Actúa Muele el grano Del destino Lo que está predestinado Habrá de pasar ¿Y qué tendrá que pasar? Lo que está predestinado Lo que fuera decidido Desde el principio Dicho esto Por supuesto En sentido figurado En fin Algo que está determinado Por la acción infalible De un mecanismo De un mecanismo En cuyas bases Yace el objetivo El plan Y el resultado Esto es O bien poesía O bien metafísica O lo uno Y lo otro Porque a veces Es difícil distinguirlas No sería posible Que dijeras algo concreto Aunque fuera mínimamente Con gusto discutiría contigo De esto Y aquello Pero resulta Que tengo prisa Avalak Lo midió Con una mirada penetrante ¿Y por qué tienes Tanta prisa? Ah Perdona Tú Me da la impresión No has entendido Nada De lo que te he dicho Así que te lo diré Directamente Tu gran aventura De salvamento Carece de sentido Lo ha perdido Por completo Hay varios motivos Siguió el elfo Mirando el rostro petrio Del brujo En primer lugar Es demasiado tarde ya El mal fundamental Ya ha sido realizado No estás en situación De salvar a la joven En segundo lugar Ahora Cuando ha entrado ya En el camino verdadero Golondrina Sabe arreglársela sola Estupendamente Posee una fuerza Demasiado poderosa Dentro de sí Como para tener miedo De nada Así que tu ayuda Es innecesaria Y en tercer lugar Te estoy escuchando Todo el tiempo Avalag Todo el tiempo En tercer lugar En tercer lugar Otra persona La está ayudando ya Creo que no serás Tan arrogante Para creer Que el vecino Solo Y exclusivamente Te haya ligado A ti con ella ¿Eso es todo? Sí Entonces Hasta la vista Espera Ya te he dicho Tengo prisa Pongamos por un momento Le dijo sereno El elfo Que yo de verdad Sé lo que va a pasar Que veo el futuro Si te digo Si te digo que lo que ha de pasar Pasará independientemente De tus esfuerzos De tus iniciativas Si te comunico Que podrías buscar Un lugar tranquilo En la tierra Y sentarte allí Sin hacer nada Esperando a que se cumplan Las consecuencias Inevitables De la cadena De circunstancias ¿Te decidirías A hacer algo así? No ¿Y si te comunico Que tu actividad Que atestigua Tu falta de fe En el inquebrantable Mecanismo del objetivo El plan Y el resultado Puede Aunque la probabilidad Sea exigua Cambiar en verdad Algo Pero exclusivamente Para peor ¿Volverías A pensártelo? Ah Ya veo en tu gesto Que no Así que te preguntaré Simplemente ¿Por qué no? ¿De verdad Quieres saberlo? ¿De verdad? Pues porque simplemente No creo en tus Vulgaridades metafísicas Acerca de objetivos Planes Y pensamientos Primigenios De los creadores No creo tampoco En tu famosa profetisa Ytlina Ni en otras pitonisas La considero A ella Imagínate La misma chorrada Y el mismo Humbug Que tus pinturas Rupestres Un bisonte Violeta Avalag Nada más No sé si es que no puedes O no quieres ayudarme Sin embargo No te guardo rencor Dices que no puedo O no quiero ayudarte ¿De qué modo podría? Geralt Uno de tus camaradas Uno de tus camaradas Puesto que no mucho Puesto que no mucho tiempo Después Perderán la vida Varias decenas De millones de personas El mundo como lo conoces Simplemente desaparecerá Dejará de existir Para que Al cabo del tiempo necesario Resucite de una forma Completamente distinta Pero sobre ello Precisamente Nadie tiene Ni tendrá La mínima influencia Nadie es capaz De impedirlo Ni de invertir El orden De las cosas Ni tú Ni yo Ni los hechiceros Ni los sabedores Ni siquiera ¿Qué dices a eso? Un bisonte Violeta Pero con todo ello Te lo agradezco Abalaj En cierto modo El elfo Se encogió de hombros Siento cierta curiosidad Por saber Lo que puede causar Una piedra que caiga En la rueda del molino ¿Puedo hacer algo más por ti? Creo que no Porque supongo Que mostrarme a Ciri No podrías ¿No? ¿Quién ha dicho eso? Geralt Contuvo el aliento Abalaj Se dirigió con rápidos pasos En dirección a la pared De la caverna Haciendo una señal al brujo Para que le siguiera Las paredes de Tirna Bea Araine Señaló Los centellantes cristales de roca Poseen propiedades especiales Hillo Modestia aparte Poseen habilidades especiales Pon tus manos aquí Mira fijamente Piensa con intensidad En que ella te necesita Mucho ahora Y declara que se muestra aquí Tu deseo de ayudarla Piensa que quieres correr en su auxilio Estar a su lado Algo de este estilo La imagen Debería aparecer sola Y ser clara Contempla Pero absente De reacciones violentas No digas nada Será una visión No una comunicación Obedeció La primera visión Pese a lo prometido No era clara Era confusa Pero a cambio Tan violenta Que retrocedió inconscientemente Una mano cortada Sobre una mesa La sangre salpicando Sobre una tabla Vítrea Esqueletos humanos Montados en esqueletos de caballos Jennifer Cargada de cadenas Una torre Una torre negra Y detrás de ella Al fondo La aurora boreal Y de pronto Sin advertencia La imagen se aclaró Hasta demasiado clara Jaskier Gritó Geralt Milva Angouleme ¿Ah? Se interesó Avalag Ah, sí Me parece que lo has destrozado todo Geralt Retrocedió de la pared De la caverna Por poco no se cayó Sobre el suelo de basalto No me importa una mierda Gritó Escucha Avalag Tengo que ir lo más deprisa posible A ese bosque de los druidas Ah, caed Mirkvid Cierto A mis amigos Les amenaza allí Un peligro mortal Una lucha por sobrevivir También están amenazadas Otras personas ¿Por dónde es más deprisa? Ah, al diablo Vuelvo por el caballo Y la espada Ningún caballo Le interrumpió el elfo Con serenidad Será capaz de llevarte Hasta la floresta De Mirkvid Antes de que caiga la oscuridad Pero yo Todavía no he terminado Ve por esa tu famosa espada Y yo entre tanto Te buscaré una montura Una montura perfecta Para las sendas de la montaña Se trata de una montura Un poco Diría Atípica Pero gracias a ella Estarás en Caed Mirkvid Dentro de menos de media hora El llamador Apestaba como un caballo Y aquí se acababa Todo parecido Geralt Había visto una vez Había visto una vez en Mahakam Un concurso de doma De muflones Organizado por los enanos Y le había parecido entonces El deporte más extremo posible Pero sólo ahora Subido a los lomos De un llamador Que corría como un loco Supo lo que era Lo verdaderamente extremo Para no caer Clavaba convulsivamente los dedos En las ásperas greñas Y apretaba con los muslos Los peludos costados del monstruo El llamador Apestaba a sudor Orina Y vodka Corría como si estuviera poseído La tierra Temblaba bajo los golpes De sus gigantescos pies Como si las plantas Fueran de bronce Reduciendo apenas la velocidad Se lanzó por la pendiente Y corrió por ella Tan deprisa Que el aire Le aullaba en las orejas Volaba por sobre unas aristas Unos senderos Y unos salientes tan estrechos Que Geralt Apretó los párpados Para no mirar abajo Cruzó saltos de agua Cascadas Abismos Y grietas Que no saltaría un muflón Y cada uno de sus saltos Culminados con éxito Eran acompañados Por un salvaje Y ensordecedor rugido Es decir Todavía más salvaje Y ensordecedor De lo acostumbrado Puesto que el llamador Bramaba prácticamente Sin pausa No corras así La fuerza del viento Volvía a introducir Las palabras del brujo En su garganta ¿Por qué? ¿Por qué has bebido? ¡Aaah! Volaban Le silbaban los oídos El llamador Apestaba El golpeteo De los enormes pies Sobre las rocas Se redujo Crujieron los pedregales Y los canchales Luego el firme Se hizo menos pedregoso Pasó raudo Algo verde Que podía haber sido Un pino enano Luego cruzó fugaz Una mancha verde Y broncínea Porque el llamador En sus locos brincos Atravesaba Un bosque de abetos El olor de la resina Se mezcló Con el hedor Del monstruo ¡Aaah! Se acabaron los abetos Crepitaban Las hojas caídas Ahora los colores Eran el rojo El burdeos El ocre Y el amarillo Más despacio El llamador Atravesó De un largo salto Un montón De troncos caídos Geralt Por poco No se mordió La lengua La furiosa cabalgata Se terminó De la misma forma Poco ceremoniosa En que había comenzado El llamador Clavó el talón En la tierra Bramó Y tiró al brujo Sobre una pendiente Cubierta de hojas Geralt Yació allí Un instante No podía Ni siquiera maldecir Luego se levantó Gruñendo Y masajeándose La rodilla En la que de nuevo Se le había presentado El dolor No te has caído Afirmó el llamador Y la voz Era de asombro Vaya, vaya Geralt No dijo nada Ya hemos llegado El llamador Señaló con su pata peluda Esto es Caed Mirkvid Bajo ellos Yacía un valle Cubierto de niebla Por encima del vaho Sobresarían las puntas De altos árboles Esta niebla El llamador Se anticipó A su pregunta No es natural Aparte de ello Se siente el humo Desde aquí En tu lugar Me daría prisa Ah Iría contigo Me muero de ganas De pelear Y ya cuando niño Soñaba con cargar Algún día Sobre los humanos Con un brujo A los lomos Pero Avalak Me prohibió Mostrarme Por la seguridad De toda nuestra comunidad Lo sé No me guardes rencor Porque te di en los hocicos No te lo guardo Eres un hombre de verdad Gracias También por esas palabras El llamador Mostró los dientes Desde debajo De su roja barba Y exhaló Un olor A vodka El gusto Ha sido mío La niebla Que anegaba El bosque De Mirkvid Era densa Y tenía unos perfiles Irregulares Que recordaban A un montón De nata Que un cocinero Falto de razón Hubiera colocado Encima de una tarta Aquella niebla Le recordaba Al brujo A Broquilón El bosque De las dríadas A menudo Estaba cubierto Por un vaho Mágico De protección Y camuflaje parecido Un parecido También a Broquilón Había en la atmósfera Solemne Y amenazadora Del bosque Allí En los bordes Que en su mayor parte Se componían De alisos Y de hallas Y de la misma forma Que en Broquilón Ya al borde Del bosque En un sendero Cubierto de hojas Geralt Casi se tropezó Con unos cadáveres Los cuerpos Horriblemente destrozados No eran ni de druidas Ni de Nilfgaardianos Y con toda seguridad Tampoco pertenecían A la ansa De Ruiseñor Y Girru Antes de que Geralt Entreviera en la niebla Las siluetas De unos carros Recordó que Regis Le había hablado De unos peregrinos Daba la sensación De que la peregrinación Había terminado De forma No muy afortunada Para algunos peregrinos El hedor del humo Y los fuegos Desagradable En el aire húmedo Se iba volviendo Cada vez más manifiesto Señalaba el camino Luego El camino Lo señalaron también Unos sonidos Gritos Y la música desafinada Con sonido a gato De una sanfona Geralt Aceleró el paso En un camino Anegado por la lluvia Había un carro Junto a una rueda Habían más cadáveres Uno de los bandidos Rebuscaba en el carro Tiraba al camino Objetos Y herramientas El segundo Sujetaba a los caballos Un tercero Le quitaba al peregrino muerto Un capote de linces cruzados El cuarto Hacía girar el arco De una sanfona Que debía de haber encontrado Entre el botín Por nada en el mundo Parecía ser capaz De extraer de ella Siquiera una nota limpia La cacofonía Le vino bien Ocultaba el sonido De los pasos de Geralt La música Se interrumpió Con brusquedad Las cuerdas De la sanfona Lanzaron un gemido Desgarrador El ladrón Cayó sobre las hojas Y las regó de sangre El que sujetaba Los caballos Ni siquiera Acertó a gritar El sigil Le cortó la yugular El tercer ladrón No consiguió saltar del carro Cayó Bramando Rajada la arteria femoral El último Consiguió incluso extraer La espada de la vaina Pero ya no alcanzó A alzarla Geralt Se limpió con el pulgar Una mancha de sangre Si Hijos Dijo En dirección al bosque Y al olor A humo Fue una idea tonta No tendría que haber Hecho caso a Ruiseñor Y a Chirru Había que haberse quedado En casa Al poco Se topó con el siguiente carro Y los siguientes muertos Entre los muchos peregrinos Rajados Y golpeados Yacían también druidas Con sus manchadas túnicas blancas El humo De un lejano fuego Se arrastraba bajito Sobre la tierra Esta vez los ladrones Estaban más alerta Solo consiguió acercarse Sin ser advertido A uno Que estaba ocupado En arrancar unos anillos Y pulseras De baratillo Del brazo de una mujer muerta Geralt Sin pensarlo Le dio un tajo Al bandido El bandido gritó Y entonces los otros Que eran bandoleros Mezclados con Nilfgaardianos Se lanzaron sobre él Con un aullido Retrocedió al bosque Junto al árbol más cercano Para guardarse las espaldas Con el tronco de un árbol Pero antes de que le alcanzaran Los ladrones Sonaron unos cascos De caballo Y de entre los arbustos Y la niebla Surgió un gigantesco caballo Cubierto con una gualdrapa Ajedrezada Al sesgo De color amarillo Y rojo El caballo Transportaba un jinete En completa armadura Con una capa blanca Como la nieve Y un yelmo Con una visera en pico Cubierta de agujeros Antes de que los bandidos Consiguieran reponerse Ya tenían encima Al caballero Y este Les estaba dando tajos A diestra y siniestra Y la sangre brotaba Como de una fuente Era una hermosa vista Geralt Sin embargo No tenía tiempo Para andar contemplando nada Pues dos enemigos Se le echaban encima Uno era un bandido Con un jugón De color cereza Y el otro Un Nilfgaardiano De negra vestimenta Al bandolero Que logró cubrirse Por pura casualidad Le cortó a través De la boca El Nilfgaardiano Al ver los dientes Volando por el aire Puso pies en polvorosa Y desapareció Entre la niebla A Geralt Casi le aplastó Un caballo Con una gualdrapa Ajedrezada Galopaba sin jinete Sin vacilar Saltó sobre los matorrales Hacia el lugar Del que provenían Unos gritos Unas maldiciones Y unos golpes Tres bandidos Habían tirado de la silla Al caballero De la capa blanca Y ahora Intentaban asesinarlo Uno Que estaba con las piernas abiertas Blandía un hacha Un segundo Daba atajos con la espada Un tercero Pequeño y pelirrojo Saltaba a su alrededor Como una liebre Buscando la ocasión Y un lugar no cubierto Por la armadura Para clavarle una lanza El caído caballero Gritaba algo ininteligible Desde el interior de su casco Y rechazaba los golpes Con un escudo Que sujetaba con ambas manos Tras cada golpe del hacha El escudo estaba cada vez más bajo Ya casi se apretaba Contra el pecho Estaba claro Que uno O dos golpes más Y las tripas del caballero Fluirían a través De las grietas De la armadura En tres saltos Geralt Se encontró En mitad del torbellino Le sacó en la nuca El pelirrojo De la lanza Vio un amplio corte En la barriga Al del hacha Y el caballero Ágil Pese a su armadura Le sacudió al tercer bandido En la rodilla Con el escudo Y cuando cayó Le aporreó Tres veces en la cara Hasta que la sangre Le salpicó la rodela Se puso de rodillas Palpó entre los juncos En busca de su espada Zumbando Como un enorme tábano De latón De pronto Vio a Geralt Y se quedó inmóvil ¿En manos de quién me encuentro? Tronó Desde lo profundo del casco En manos de nadie Esos de aquí Que yacen Son también mis enemigos ¡Ja! El caballero Intentó elevar la visera Pero la chapa Estaba golpeada Y el mecanismo Se había bloqueado Por mi honor Gracias mil Por tu ayuda A ti Al fin y al cabo Fuiste tú El que acudió En mi ayuda ¿De verdad? ¿Cuándo? No ha visto nada Pensó Geralt Ni siquiera me advirtió A través de los agujeritos De esa olla de acero ¿Cómo te llamas? Geralt De Rivia ¿Armas? No es hora Señor caballero Para la heráldica Por mi honor Dices verdad Valiente gentil hombre Geralt El caballero Encontró su espada Se levantó Su escudo mellado Como la gualdrapa De su caballo Estaba cubierto Por un diseño ajedrezado Al sesgo De color amarillo Y rojo En cuyos campos Se veían alternativamente Las letras A Y H Este no es el escudo De mi linaje Zumbó Aclarándolo Son las iniciales De mi señora La condesa Ana Enrieta Yo me llamo El caballero del ajedrez Soy caballero andante No me está permitido Revelar mi nombre Ni mis atributos Hice juramento De caballero Por mi honor De nuevo Gracias por la ayuda Caballero Mío ha sido el placer Uno de los bandoleros Caídos Gimió E hizo susurrar Las hojas El caballero del ajedrez Se acercó Y con una potente Puñalada Lo clavó A la tierra El bandido Agitó las manos Y los pies Como una araña Clavada a un alfiler Apresurémonos Dijo el caballero Todavía me rodean Los malandrines Por estos lugares Por mi honor No es hora De descansar Cierto Reconoció Geralt Una banda Deambula por el bosque Matando peregrinos Y druidas Mis amigos Están en peligro Disculpa un momento Otro bandido Daba señales de vida También resultó Clavado con brío Y con sus pies extendidos Hizo tal trenza Que hasta se le cayeron Las botas Por mi honor El caballero del ajedrez Se limpió la espada Al musgo Difícil le resulta A esos truanes El separarse de la vida No te ha de sorprender Oh caballero Que dé la puntilla A los heridos Por mi honor Antes no lo hacía Mas estos bellacos Recobran la salud Con tal prontitud Que el hombre honrado No puede más Que envidiarlo Desde que tuviera Que medirme Con un tunante Tres veces seguidas Comencé a rematarlos Cuidadosamente De modo Que fuera para siempre Entiendo Yo Como ves Soy un andante Mas mi honor No tiene mella Oh Aquí está mi caballo Ven aquí Bucéfalo El bosque Se hizo más espacioso Y claro Comenzaron a dominar Los grandes robles De coronas amplias Pero poco densas El humor Y el hedor De los incendios Se sentía ya cerca Y al poco Los vieron Ardían los tejados Cubiertos de juncos De las cabañas De un poblado No muy grande Ardían las lonas De unos carros Entre los carros Yacían cadáveres Muchos de ellos Con blancas túnicas Druídicas Visibles desde lejos Los bandidos Y los nilfgardianos Dándose a sí mismos Valor A base de aullidos Y escondiéndose Tras unos carros Que empujaban Delante de sí Atacaban una gran casa Que se alzaba Sobre pilotes La casa Estaba construida De sólidas vigas De madera Y cubierta Con tejas de madera Dispuestas en pendiente Por las que resbalaban Sin hacer daño Las antorchas Arrojadas por los bandidos La casa sitiada Se defendía Y contraatacaba Con éxito Ante los ojos De Geralt Uno de los bandidos Se asomó Descuidadamente Por fuera del carro Y cayó Como tocado por un rayo Con una flecha En el cráneo Tus amigos Alardió de perspicacia El caballero del ajedrez Deben de estar En aquel edificio Por mi honor En arduo asedio Se encuentran Vayamos Rápido A ayudarles Geralt Escuchó unos chillones Alaridos Y unas órdenes Reconoció al bandolero Ruiseñor Con la cara vendada Vio también Por un momento Al medio elfo Chirru Que se cubría Tras los Nilfgaardianos Y sus capas negras De pronto Bramaron los cuernos Hasta que las hojas Comenzaron a caer De los robles Tronaron los cascos De los caballos guerreros Brillaron las armaduras Y las espadas De caballeros cargando Con un rugido Los bandoleros Echaron a correr En diversas direcciones Por mi honor Mugió el caballero Del ajedrez Espoleando a su caballo Son mis camaradas Nos han alcanzado Al ataque Para que nos quede También algo de gloria Ataca Mata Galopando sobre Bucéfalo El caballero del ajedrez Cayó sobre los ladrones Que se escabullían Fue el primero En un instante Rajó a dos Y al resto Los espantó Como un halcón Espanta a los gorriones Dos Se volvieron en dirección A Geralt Que se acercaba El brujo Los eliminó En un abrir Y cerrar de ojos El tercero Le disparó Con un Gabriel El autodisparador En miniatura Lo había diseñado Y patentado Un tal Gabriel Artesano de Verden Lo anunciaba Con el eslogan Defiéndete solo Alrededor tuyo Campan el blindaje Y la violencia Decía el anuncio La ley es impotente Y sin fuerza Defiéndete solo No salgas de casa Sin el autodisparador manual De la marca Gabriel Gabriel Es tu ángel de la guarda Gabriel te protege a ti Y a los tuyos De los bandidos La venta Alcanzó un verdadero récord Al poco Todos los bandidos Llevaban un Gabriel Cuando asaltaban a alguien Geralt Era un brujo Sabía evitar una flecha Pero había olvidado El dolor de la rodilla El quiebro Se retrasó una pulgada La punta En forma de hoja Le tocó la oreja El dolor Le cegó Pero solo un instante El ladrón No tuvo tiempo De tensar El autodisparador Y defenderse solo Geralt Lleno de rabia Le cortó las manos Y luego Le zajó las tripas Con un amplio corte De sigil No tuvo tiempo Ni siquiera De limpiarse La sangre de la oreja Y el cuello Cuando ya le estaba atacando Un tipo pequeño Y vivo Como una comadreja De unos ojos Que brillaban Innaturalmente Armado Con una curvada Saberra serricana Que hacía girar Con una habilidad Digna de admiración Ya había parado Dos tajos De Geralt El noble metal De ambas hojas Tintineaba Y echaba chispas Comadreja Era rápido Y observador Al momento Advirtió Que el brujo coqueaba Al momento Comenzó a rodearle Y a atacarle Por el lado Que le era más beneficioso Era increíblemente rápido La hoja afilada De la sabera Aullaba en tajos Ejecutados Con el peligroso Arte cruzado Geralt Evitaba los golpes Con una dificultad Cada vez mayor Y cada vez Cojeaba más Obligado Como estaba A apoyar el peso Sobre la pierna herida Comadreja Se encogió de pronto Saltó Realizó un hábil giro Y una finta Cortó por la oreja Geralt Lo paró al sesgo Y le rechazó El bandido Giró ágil Ya se ponía en posición De lanzar un peligroso Corte bajo Cuando de pronto Desencajó los ojos Estornudó Con fuerza Y se le salieron Los mocos Bajando al momento La guardia El brujo Le cortó rápido En el cuello La hoja Llegó hasta la columna Vertebral Vamos Que alguien me diga Adió Mirando al cuerpo Tembloroso Que el uso De los narcóticos No es perjudicial Un bandido Un bandido Que le atacaba Con una masa Alzada Se tropezó Y cayó con la nariz Entre el fango Una flecha Le salía de la ingle Ya voy Brujo Gritó Milba Ya voy Aguanta Geralt Se dio la vuelta Pero ya no había A quien cortar Milba Disparó al último ladrón Que quedaba en los alrededores El resto Huyó al bosque Perseguido por los multicolores caballeros A algunos los perseguía El caballero del ajedrez Los alcanzó Porque desde el bosque Se oía cuán terrible Era su acoso Uno de los Nilfgaardianos negros No del todo muerto Se alzó de pronto Y se lanzó a la huida Milba alzó Y tensó su arco En un decir amén Aullaron los timones Y el Nilfgaardiano Cayó sobre las hojas Con una flecha de pluma gris Entre las paletillas La arquera Suspiró con fuerza Nos colgarán Dijo ¿Por qué dices eso? Eso es Nilfgaard Y ya van para dos meses Que mayormente Yo he hecho abajo Nilfgaardianos Esto es tu son No Nilfgaard Geralt Se tocó un lado de la cabeza Sacó la mano Llena de sangre Mierda ¿Qué pasa ahí? Míralo, Milba La arquera Lo contempló Con atención crítica Solo te ha arrancado la oreja Afirmó por fin No hay por qué preocuparse Que fácil es hablar para ti A mí me gustaba mucho mi oreja Ayúdame a vendarlo con algo Porque me corre la sangre hasta el cuello ¿Dónde está Jaskier? Yangobleme En la choza En la choza Con los peregrinos Oh, mierda Retumbaron los cascos Y tres jinetes Surgieron de la niebla Iban sobre alazanes de guerra Sus capas y estandartes Se agitaban al viento Antes de que sonara su grito de guerra Geralt Abrazó a Milba Y la arrastró debajo de un carro No había bromas con alguien Que cargaba armado Con una lanza de catorce pies Y daba un alcance efectivo De diez pies Por delante de la cabeza del caballo Salgan Los alazanes de los caballeros Pateaban la tierra Alrededor del carro Tiran las armas Y salgan Nos van a colgar Murmuró Milba Podía tener razón ¡Ja! ¡Tunantes! Gritó Burlón Uno de los caballeros Que llevaba un escudo Con una cabeza de toro En sable Sobre campos de plata ¡Ja! ¡Belitres! Por mi honor Que van a colgar ¡Por mi honor! Le apoyó la juvenil voz De otro Con escudo celeste Aquí mismo Los vamos a despedazar Pero bueno ¡Quietos! El caballero de ajedrez Montado sobre bucéfalo Salió de entre la niebla Había conseguido por fin Alzarse la abolladera visera Desde debajo de ella Surgía ahora Una abundante masa de pelos de bigote ¡Libérenlos rápido! Gritó ¡Estos no son malandrines Sino gente honrada Y de bien! La moza Se puso con valentía En defensa de los peregrinos Y este señor Es un buen caballero ¡Un buen caballero! Cabeza de toro Alzó la visera Y miró a Geralt Con incredulidad ¡Por mi honor! ¡No puede ser! ¡Por mi honor! El caballero del ajedrez Se golpeó en la pechera Con un guante acorazado ¡Puede ser! ¡Mi palabra empeño! Este tan bravío caballero Me salvó de la opresión Cuando los bellacos Me tiraron al suelo Se llama Don Geralt de Rivia ¡Armas! No me está permitido revelarlas Bufó el brujo Ni el nombre verdadero Ni los atributos Hice el juramento de caballero Soy el andante Geralt ¡Ajá! Gritó de pronto Una voz descarada Y bien conocida ¡Mira lo que nos ha traído el gato! ¡Ja ja! Abuelita Ya te dije que el brujo Nos iba a venir en socorro Y en el momento justo Gritó Jaskier Acercándose junto con Angouleme Y un grupillo de peregrinos En la Ud En una mano Y en la otra Su inseparable tubo Ni un segundo demasiado pronto Tiene sentido de lo dramático Geralt Deberías escribir Obras para el teatro De pronto Se quedó callado Cabeza de toro Se inclinó en su silla Los ojos Le brillaban Visconde Julian ¿Barón de Peirac Peirán? Otros dos caballeros Salieron de entre los robles Uno Con un casco de olía Adornado con un cisne blanco De alas Abiertas de acertado parecido Conducía a dos prisioneros De un lazo Otro caballero Andante Pero práctico Preparaba unas sogas Y miraba en busca De unas buenas ramas ¡Cirru señor! ¡Cirru! Angouleme Advirtió la mirada del brujo Una pena Una pena Reconoció Geralt Pero intentaremos arreglarlo Señor caballero Pero cabeza de toro O mejor dicho El varón de Peirac Peirán No le prestaba atención No veía Parecía Más que a Jasger Por mi honor Dijo Arrastrando las palabras No me engaña la vista Es el viscón de don Julian En carne y hueso ¿Cómo se va a alegrar Nuestra señora la condesa? ¿Quién es ese viscón de Julian? Se interesó el brujo Soy yo Dijo Jasger A media voz No te mezcles en esto Geralt ¿Cómo se va a alegrar Doña Henrietta? Repitió el varón De Peirac Peirán ¡Ja ja! Por mi honor Los vamos a llevar a todos Al castillo de Beclor Nada de excusas Visconde No prestaré mi oído A excusa alguna Unos cuantos De los desertores Han huido Geralt Se permitió un tono Bastante frío Propongo capturarlos primero Luego Pensaremos Qué hacer con un día Que comenzara Tan interesante ¿Qué dices a esto Señor varón? Por mi honor Dijo Cabeza de toro Que de todo ello No saldrá nada Es imposible Perseguirlos Los criminales Huyeron al otro lado Del río Y nosotros No debemos plantar Al otro lado Ni siquiera La punta De un casco Del caballo Aquella parte Del bosque De Myrkvid Es un santuario Intocable Y en el espíritu De los tratados Firmados Con los druidas Por nuestra amada Condesa Anna Henrietta Piadosa señora De Toussaint Los bandoleros Han huido allí ¡Mierda! Le interrumpió Geralt Enfureciéndose En ese santuario Intocable Se dedicarán a matar Y tú me vienes Con que no sé Qué tratados Hemos dado Palabra de caballero El varón de Peirach Peirán Como resultó Parecía ser más digno De llevar una cabeza De carnero Que de toro No está permitido Los tratados Ni un pie En el terreno De los druidas ¿A quién no le está permitido? No le está permitido Bufó Angouleme Llevando de las riendas A dos caballos De los bandidos Deja ya esa plática vacía Brujo Vamos Tengo aún algunas cuentas Pendientes con Ruiseñor Y tú Por lo que me imagino Querrías todavía Tener una charlita Con el medio elfo Voy con ustedes Dijo Milva Rápido Me buscaré una yegua Yo también Balbuceó Jasker Yo también voy con ustedes Pero bueno Esto no Gritó el varón Cabecitoro Por mi honor El señor Visconde Julián Irá con nosotros Al castillo De Beclor La condesa No nos perdonaría Que Habiéndolo encontrado No lo trajéramos A ustedes No los detendré Son libres De obras Y pensamientos Como compañero Del Visconde Julián Su merced Doña Gedrieta Los recibiría Con honores Y los hospedaría En el castillo Pero en fin Si desprecias Su hospitalidad No la despreciamos Le interrumpió Geralt Mitigando con una mirada Amenazadora A Angoul M Quien a espaldas del varón Realizaba diferentes gestos Repugnantes Y ofensivos Lejos Estamos de despreciarla No dejaremos de ir A inclinarnos Ante la condesa A ofrecerle El homenaje Que se merece Pero en primer lugar Concluiremos Lo que tenemos que concluir Nosotros también Dimos nuestra palabra Se puede decir Que firmamos un pacto En cuanto lo concluyamos Nos dirigiremos Sin tardanzas Al castillo de Becler Iremos es allí Sin falta Aunque no sea más Que por dar cuenta Añadió significativamente Y con énfasis De que deshonor a alguno Ni menos cabo Se le cause a nuestro amigo Jasger Es decir Julián Por mi honor Sonrió de pronto El varón Ningún deshonor Ni menoscabo alguno Se le causará Al visconde Julián Estoy presto A dar mi palabra Puesto que olvidé Decirlos Visconde Que el conde Raimundo Se murió hace dos años De apoplejía ¡Ja, ja! Gritó Jasger Con el rostro De pronto radiante El conde la palmó Esto sí que es Una nueva maravillosa Y alegre Es decir Me refería A triste y pena Congoja y angustia Que le sea leve La tierra Sin embargo Si esto es así Vayamos a Beclor Lo más rápido posible Señores caballeros Gerald Milba Angouleme Nos veremos En el castillo Vadiaron la corriente Espolearon los caballos Hacia el bosque Entre robles de ramas Muy extensas Entre helechos Que les llegaban Hasta las espuelas Milba Encontró sin esfuerzo El rastro de la banda De huidos Iban tan deprisa Como podían Gerald Tenía miedo Por los druidas Temía que los restos De la banda Al sentirse seguros Quisiera mengar En los druidas El pogromo recibido A manos De los caballeros Andantes De Toussaint Cuidado que ha tenido Potra el Jasquer Dijo de pronto Angouleme Cuando el ruiseñor Nos acercó en la cabaña Me contó Por qué tenía miedo En Toussaint Me lo había imaginado Respondió el brujo Solo que no sabía Que había apuntado Tan alto Una condesa Fue hace muchos años Y el conde Reymundo Ese Que estiró la pata Al parecer Juró Que le iba a arrancar El corazón Al poeta Lo mandaría A cocinar Se lo pondría De cena A la condesa Infiel Y la obligaría A comerlo Tiene Jasquer Suerte De no haber caído En las garras Del conde Cuando todavía vivía Nosotros también Tenemos suerte Eso habrá que verlo Jasquer Dice que la tal Condesa Tan genrieta Lo amas A la locura Jasquer Siempre dice eso Cierren el pico Ladromilva Tirando de las riendas Y echando mano al arco Errando de árbol En árbol Corría hacia ellos Un ladrón Sin sombrero Sin armas A ciegas Corría Se caía Se levantaba Volvía a correr de nuevo Y gritaba Gritos agudos Penetrantes Horribles ¿Qué pasa? Se asombró Angouleme Milva Tensó el arco En silencio No disparó Esperó hasta que el bandido Se acercara Y aquel Corría directamente Hacia ellos Como si no les hubiera visto Cruzó a toda velocidad Por entre el caballo Del brujo Y el de Angouleme Vieron su rostro Blanco como el papel Y deformado por el miedo Vieron sus ojos Desencajados ¿Qué diablos? Repitió Angouleme Milva Se despertó De su estupor Se volvió En la silla Y le lanzó al huido Una flecha En la espalda El bandido Gritó Y cayó Sobre los helechos La tierra tembló De tal forma Que de un roble cercano Se desgranaron Al suelo Las bellotas Me pregunto Dijo Angouleme ¿De qué sería De lo que huía? La tierra Tembló de nuevo Los arbustos Chasquearon Crujieron las ramas Quebradas ¿Qué es eso? Gimió Milva Poniéndose de pie Sobre los estribos ¿Qué es eso, brujo? Geralt Fijó la mirada Vio Y lanzó Un profundo suspiro Angouleme Un roble que colgaba Que colgaba muy baja La rama Barrió al brujo De la silla El golpe Y el dolor De la rodilla Por poco No le quitaron El sentido Angouleme Fue quien consiguió Controlar A su enloquecido caballo Por más tiempo Pero también Al final Acabó en el suelo En su huida El caballo Por poco No aplastó a Milva Que se estaba levantando Y entonces Vieron con mayor claridad La cosa que avanzaba Hacia ellos Y dejaron por completo Pero por completo De asombrarse Del pánico De sus animales El ser recordaba A un gigantesco árbol A un añudo Y nudoso roble O puede que de verdad Fuera un roble Pero un roble Bastante poco típico En vez de erguirse Tranquilito Allá en el campo Entre hojas Y bellotas caídas En vez de permitir Que le corrieran Por encima las ardillas Y se le cagaran Encima los pardillos Aquel roble Caminaba con brío Por el bosque Pisaba rítmicamente Con gruesas raíces Y agitaba las ramas El rechoncho tronco O el torso Del monstruo Tenía a ojo Como una dos brazas De diámetro Y el pico Que sobresalía de él No era quizás pico Sino más bien fauces Porque se abría Y se cerraba Con un sonido Que recordaba Al de unas pesadas puertas Al cerrarse Aunque bajo su terrible peso Temblaba la tierra De forma que hacía complicado Mantener el equilibrio El monstruo cruzaba Por un barranco Con una agilidad pasmosa Y no lo hacía Sin objetivo Ante sus ojos El monstruo agitó las ramas Hizo que susurraran las hojas Y extrajo de un árbol caído A un bandido Que se escondía allí Tan hábilmente Como una cigüeña Extrae a una rana Escondida entre la hierba Envuelto en las ramas El malandrín Quedó suspendido Gritando que hasta daba pena Geralt vio que el monstruo Llevaba ya tres bandidos Colgando de la misma forma Y un Nilfgaardiano Uyan Adió Intentando en bando levantarse Tenía la sensación Como si alguien Le estuviera golpeando Rítmicamente Con un martillo En la rodilla Para clavarle un clavo Al rojo vivo Milva Angouleme Uyan No te vamos a dejar El árbol monstruo Les escuchó Taconeó alegre Con las raíces Y corrió En su dirección Angouleme Intentando en vano Alzar a Geralt Maldijo de forma Especialmente blasfema Milva Con las manos temblorosas Intentaba asentar Una flecha en la cuerda Completamente sin sentido Uyan Era demasiado tarde El árbol monstruoso Ya estaba sobre ellos Paralizados por el miedo Ahora podían ver Con precisión Su botín Cuatro ladrones Que colgaban En la trenza De ramas Dos Vivían Porque emitían Terribles aullidos Y meneaban las piernas El tercero Quizás inconsciente Colgaba inerte El monstruo A todas luces Intentaba capturar Vivas a sus presas Pero con el cuarto Prisionero No le había salido Quizás por falta De atención Había apretado Demasiado fuerte Lo que se dejaba ver Por los ojos desencajados De la víctima Y la lengua Que le llegaba Muy lejos Hasta la barbilla Manchada de sangre Y de vómito Un segundo después Colgaban ya en el aire Rodeados de ramas Todos gritando A voz en cuello Mis, mis, mis Escucharon desde abajo Desde las raíces Mis, mis Arbolillo Desde detrás Del árbol monstruo Espoleándolo Ligeramente Con una ramita Llena de hojas Iba una druideza Jovencita Con una toga blanca Y una corona De florecillas En la cabeza No hagas daño Arbolillo No aprietes Con delicadeza Mis, mis, mis No somos unos bandidos Adió Geralt Desde lo alto Pudiendo apenas Alzar su voz Desde un pecho Apretado por las ramas Dile que nos suelte Somos inocentes Todos dicen lo mismo La druideza Espantó a una mariposa Que le rondaba Por la ceja Mis, mis, mis Me he orinado Himyongouleme Me cagué Me he orinado Milba Solo carraspeaba Tenía la cabeza Sobre el pecho Geralt Lanzó una maldición Terrible Era lo único Que podía hacer El árbol monstruo Espoleado por la druideza Avanzaba ligero Por el bosque Durante su carrera A todos Los que estaban Conscientes Les castañeteaban Los dientes Al ritmo De los saltos Del monstruo Hasta se oía Un eco Al cabo De no mucho tiempo Se encontraron En un amplio claro Geralt Vio a un grupo De druidas Vestidos de blanco Y junto a ellos Otro árbol monstruo Este había sido Menos afortunado Con su casa De sus ramas Solo colgaban Tres bandidos De los que solo Parecía vivir uno Criminales Canallas Gentes indignas Enunció desde abajo Uno de los druidas Un viejecillo Que se apoyaba En un largo bastón Mírenlo bien Miren que castigo Les espera En el bosque De Mirkvit A los criminales E indignos Mírenlo Y recuérdenlo Los dejaremos ir Para que puedas Contarles a otros Lo que van a contemplar Dentro de un momento Para advertencia En el mismo centro Del claro Se montonaba Una gran pila De leños Y carrascas Y sobre la pila Apoyada en unos maderos Había una jaula Tejida de esparto Que tenía la forma De una gran muñeca De palo La jaula Estaba llena De gentes Gritando Y sollozando El brujo Escuchó con claridad Los gritos De rana Roncos por el miedo Del bandolero Ruiseñor Vio también El rostro blanco Como el papel Y deformado Por el pánico Del medio elfo Chirru Apretado Contra las trenzas De esparto Druidas Gritó Geralt Movilizando Para que el grito Todas sus fuerzas Para que se escuchara Entre la barahonda General Señora flamínica Soy el brujo Geralt ¿Cómo? Habló desde abajo Una mujer alta Y delgada Con el cabello De color gris Acero Que le caía Sobre la espalda Sujeto A la frente Con una corona De muérdago Soy Geralt El brujo El amigo De Emil Regis Repite Porque no te oigo Geralt El amigo Del vampiro Ah Haberlo dicho antes A una señal De la druideza De cabellos de acero El árbol monstruo Los dejó caer En tierra No demasiado Delicadamente Cayeron Ninguno Se pudo levantar Por sus propias fuerzas Milba Estaba inconsciente Por la nariz Le salía sangre Haciendo un esfuerzo Geralt Se alzó Y se arrodilló Sobre ella La flamínica De cabellos de acero Estaba a su lado Carraspió Tenía el rostro Muy fino Incluso delgadísimo Tanto Que despertaba A sucesiones No demasiado Agradables Con el cráneo De un cadáver Cubierto de piel Sus ojos Azul celeste Como el haciano Eran amables Y dulces Creo que tiene Una costilla rota Dijo Mirando a Milba Pero ahora la curamos Enseguida Le prestarán ayuda A nuestras sanadoras Me pesa Lo que ha sucedido Pero ¿Cómo iba a saber Quienes eran? No los invité A venir A Caet Mirkvid Y no les concedí Permiso Para entrar En nuestro santuario Emiel Regis Da fe de ustedes Cierto Pero la presencia En nuestro bosque De un brujo Asesino a sueldo De seres vivos Me iré de aquí Sin un momento De demora Honorable Flamínica Aseguró Geralt Si solo Se detuvo Al ver a los gruidas Portando teas Ardiendo Que se acercaban A la pila Y a la muñeca De esparto Llena de personas No Gritó Apretando los puños Deténganse Esa jaula Dijo la Flamínica Como si no lo escuchara Tenía que servir Al principio Como comedero invernal Para animales hambrientos Tenía que estar En el bosque Llena de heno Pero cuando agarramos A estos canallas Recordé los rumores Malvados Y las calumnias Que los humanos Cuentan de nosotros Bien Pensé Van a tener A su moza De esparto Ustedes mismos Se lo sacaron De la manga Como pesadilla Que despierta El miedo Así que yo voy A proporcionar Esa pesadilla Ordena que se detengan Susurró el brujo Honorable Flamínica No los quemes Uno de esos bandidos Tiene una información Muy importante Para mí La Flamínica Puso una mano Sobre el pecho Sus ojos de haciano Eran amables Y dulces Oh no Dijo Con voz seca No señor Yo no creo En la institución Del testigo De la corona El librarse De la pena Es inmoral Deténganse Gritó el brujo No le prendas fuego De La Flamínica Realizó un breve gesto Con la mano Y Arbolillo Que todavía estaba En los alrededores Taconeó con sus raíces Y le puso una rama Al brujo En el hombro Geralt Se sentó Y además con impulso Prenanles fuego Ordenó la Flamínica Lo siento brujo Pero ha de ser así Nosotros druidas Valoramos y honramos la vida En cada una de sus formas Pero al dejar con vida A los criminales Es simple estupidez A los criminales No les asusta Más que el miedo Así que les vamos A dar un ejemplo Por el miedo Albergo la esperanza De que no tenga que repetir Este ejemplo Las carrascas Se prendieron muy deprisa La pila Vomitó humo Y se cubrió de llamas Los gritos y aullidos Que salían de la moza De Esparto Ponían los pelos de punta Por supuesto No era posible En la cacofonía De chasquidos Producida por el fuego Pero a Geralt Le parecía que distinguía El cruel desesperado De Ruiseñor Y los gritos agudos Llenos de dolor Del medio elfo Chirru Él tenía razón Pensó La muerte No siempre es igual Y luego Después de un tiempo Macabramente largo La pila Y la moza De Esparto Explotaron Piadosamente En un invierno De fuego Estruendoso Un fuego Al que nada Podía sobrevivir Toma da yo Geralt Dijo a un goleme Que estaba junto a él ¿Cómo? Que raspeó Porque tenía La garganta encogida ¿Qué has dicho? Toma da yo De plata con el lobo Lo tenía Chirru Ahora Ya lo has perdido Del todo Se habrá fundido En esas brasas ¿Qué se le va a hacer? Dijo Al cabo Mirando a los ojos A Siano De la flamínica Ya no soy un brujo Dejé de ser un brujo En Zaned En la torre de la gaviota En Brokilon En el puente sobre el Yaruga En la cueva de la Gorgona Y aquí En el bosque de Mirkvid No Ya no soy un brujo Así que he de aprender a vivir Sin el medallón de brujo No es No es De la golondrina La saga De Geralt de Rivia De André Sapkowski Capítulo octavo El rey Amaba a su esposa La reina Ilimitadamente Y ella Lo amaba a él Con todo su corazón Algo así Solo podía terminar Con una desgracia Florence Delanoi Cuentos Y leyendas Delanoi Florence Lingüista E historiador 1432 En Bicóvaro En los años 1460 A 1475 Secretario Y bibliotecario En el Palacio Imperial Infatigable Investigador De leyendas Y cuentos populares Autor De muchos estudios Que son considerados Monumentos De la antigua lengua Y literatura De las regiones Norteñas Del imperio Algunas de sus obras Más importantes Son Mitos y leyendas De los pueblos Del norte Cuentos Y leyendas La sorpresa O el mito De la antigua sangre La saga del brujo Y el brujo Y la brújula O de la búsqueda Incansable Desde el año 1476 Profesor De la Academia De Castle Gropian Donde falleció En 1510 Effenberg Y Talbot Enciclopaedia Máxima Mundi Tomo 4 El viento soplaba Desde el mar Hacía gemir las velas Una garúa Como de pequeñísimo granizo Golpeaba dolorosamente En el rostro El agua El agua del gran canal Estaba aceitosa Agitada por el viento Salpicada Con el goteo De la lluvia Por aquí Señor Permite El barco Está esperando El agua de la lluvia se diferenciaba de forma significativa de otras capitales del mundo. En el puerto de Lann-Exeter, los viajeros que llegaban por mar desembarcaban en la piedra del muelle, solo para embarcarse de inmediato en la siguiente unidad navegadora. Una esbelta nave de alta proa y no mucho más baja popa, impulsada por multitud de remos. Lann-Exeter estaba construida sobre el agua, en el amplio estuario del río Tango. En vez de calles, la ciudad tenía canales, y toda la comunicación de la ciudad se llevaba a cabo mediante barcas. Se subió a la barca, saludó al embajador Redano, que le esperaba junto a la escala. Se separaron del muelle, los remos golpeaban el agua al unísono. La nave avanzaba, tomaba velocidad. El embajador Redano guardaba silencio. El embajador, pensó Gixstra maquinalmente. ¿Desde hace cuántos años tiene Redania, embajador, en Covir? Más de 120. Ya hace 120 años que Covir y Povis tienen frontera con Redania. Pero no siempre fue así. Desde el principio de los tiempos, Redania trataba a los países situados al norte, en el Golfo de Praxeda, como su propio feudo. Covir y Povis eran, como se decía en la corte de Tretogor, infantados en la joya de la corona. Los condes infantes que se sucedían en aquellos gobiernos recibían el nombre de Troidenos, puesto que descendían, o afirmaban descender, de un antepasado común, Troiden. El tal príncipe Troiden era hermano del rey de Redania, Radovid I, al que luego llamaron el Grande. Ya en su juventud, había sido el tal Troiden, un tipo lascivo y extraordinariamente repugnante. Daba miedo pensar lo que saldría de él con los años. El rey Radovid, que no era una excepción a este respecto, odiaba a su hermano como a la peste. Así que lo nombró Conde Infante de Covir, para librarse de él, enviándolo tan lejos de sí, como fuera posible. Y más lejos que Covir, no se podía. El Conde Infante, Troiden, era formalmente vasallo de Redania, pero un vasallo atípico, que no conllevaba carga alguna, ni obligaciones feudales. Ni siquiera tenía que ofrecer, el juramento ceremonial de vasallaje. Se exigía de él, solamente, lo que se denominaba promesa de no perjudicar. Unos decían que, simplemente, Radovid se había apiadado de él. Sabiendo que, la joya de la corona, Covirana, no daba ni para tributos, ni para vasallaje. Otros, por su parte, afirmaban que Radovid, simplemente, no quería tener ante sus ojos, al Conde Infante. Se mareaba solo de pensar que el hermanillo, se podía aparecer personalmente en Tretogon, con dinero, o ayuda militar. Cómo había sido en verdad, no lo sabía nadie. Pero sea como fuere, así se quedó. Muchos años después de la muerte de Radovid I, en Redania, seguían rigiendo las leyes promulgadas, en tiempos del viejo rey. En primer lugar, el condado de Covir es vasallo, pero, no tiene ni qué pagar, ni qué servir. En segundo, el infantado de Covir, es un bien de manos muertas. Y la sucesión, está exclusivamente, en manos de la casa de los troidenos. En tercer lugar, Tretogor, no se mezcla en los asuntos, de la casa de los troidenos. En cuarto, a los miembros de la casa de los troidenos, no se les invita a Tretogor, para las celebraciones de las fiestas nacionales. En quinto, ni en ninguna otra ocasión. En suma, pocos sabían algo de lo que pasaba en el norte, y menos aún se interesaban por ello. A Redania llegaban, principalmente por intermedio de Kaedwen, noticias de los conflictos del conde de Covir con los señores menores del norte, de alianzas y guerras con Hengfors, Malheur, Creiden, Talgar, y otros países de nombres difíciles de recordar. Alguien había vencido a alguien, y lo había absorbido. Alguien se había unido a alguien, con un lazo dinástico. Alguien había derrotado a alguien, y le exigía tributo. En resumen, nadie sabía quién, a quién, ni por qué. Sin embargo, las noticias de guerra y luchas atraían al norte a su marabunta de matones, aventureros, buscadores de sensaciones, y otros espíritus inquietos en busca de botín y posibilidades de enriquecerse. Venían aquellos de todos los rincones del mundo, incluso de países tan lejanos como Sintra o Rivia. Pero sobre todo, habitantes de Redania y Kaedwen. En especial desde Kaedwen, habían salido para Covir verdaderos pelotones de caballería. El rumor decía incluso que a la cabeza de uno, iba la famosa Aydin, la revoltosa hija natural del monarca de Kaedwen. En Redania, hasta se decía que en el palacio de Art-Karai, se jugaba con la idea de anexionarse al condado del norte y arrebatárselo a la corona redana. Incluso se suponía que alguien allá había comenzado a gritar que era necesaria una intervención armada. Sin embargo, Tretogor anunció ostentosamente que no le interesaba el norte. Como reconocieron los juristas reales, la ley que regía era de la reciprocidad. El principado Kovirano no tenía obligación alguna para con la corona. Así que la corona no le ofrecía ayuda a Covir. Y cuanto más que Covir, no había pedido ayuda alguna. Entre tanto, Covir y Povis habían salido de las guerras del norte más fuertes y poderosos. Pocos eran los que entonces lo sabían. La señal más clara de la creciente potencia del norte era su cada vez mayor actividad exportadora. Durante decenas de años se había dicho que la única riqueza de Covir era la arena y el agua marina. Se volvió a recordar la broma cuando la producción de las fábricas y salinas de Covir prácticamente monopolizó el mercado mundial del vidrio y la sal. Pero aunque cientos de personas bebían en vasos con la señal de las fábricas de Covir y alineaban la sopa con sal de Povis, aún seguía siendo en la conciencia de la gente un país increíblemente lejano, inaccesible, duro y hostil. Y sobre todo, ajeno. En Redania y Kaedwen, en vez de mandar al diablo a alguien, se decía, echarlo a Povis. Si no te gusta mi casa, decía el maestro a los aprendices recalcitrantes, camino libre a Povir. No vamos a tener aquí orden covirano, les gritaba el profesor, a los estudiantes que discutían como locos. A hacerse listo a Covir, le decía el campesino, a su hijo, que criticaba el arado antiquísimo y el sistema de barbecho. A quien no le gusta el orden ancestral, camino libre a Covir. Los receptores de esos mensajes, poco a poco, comenzaron a reflexionar y al poco se dieron cuenta de que, efectivamente, el camino a Covir y a Povis carecía de obstáculos. Una segunda ola de emigrantes se dirigió hacia el norte. Y como la anterior, aquella ola se componía de gente rara e insatisfecha, que eran diferentes y que harían otras cosas. Pero esta vez no se trataba de aventureros enfrentados a la vida y que no cabían en ningún sitio. Por lo menos, no solo. Hacia el norte se dirigieron científicos que creían en sus teorías, aunque se les gritara que aquellas teorías eran irreales y locas. Técnicos y constructores convencidos de que, contra toda opinión general, se podían construir las máquinas y herramientas concebidas por los científicos. Hechiceros, para quienes el uso de la magia para crear diques no significaba un desprecio blasfemo. Mercaderes, para los que la perspectiva del incremento del beneficio era capaz de sobrepasar las fronteras rígidas, estáticas y cortas de vista del riesgo. Campesinos y ganaderos, convencidos de que incluso de los peores suelos se podían hacer un campo fructífero, de que siempre se podía criar un tipo de animal que medrara en aquel clima. Hacia el norte también se fueron mineros y geólogos, para los que la severidad de las montañas salvajes y las rocas de Covir significaba una señal inequívoca de que si en la superficie había tanta pobreza, en el interior tenía que haber mucha riqueza, pues la naturaleza ama el equilibrio. En el interior había mucha riqueza. Pasó un cuarto de siglo y Covir extraía tantas riquezas mineras como Redania, Aedirn y Kaedwen juntos. En la extracción y la transformación del mineral de hierro, Covir tan solo cedía ante Mahakkan. Pero hasta Mahakkan llegaban transportes covíranos de metal que servían para realizar las aleaciones. A Covir y Povis les tocaba un cuarto de la extracción mundial de mena de plata, níquel, plomo, estaño y zinc. La mitad de las extracciones de cobre y cobre nativo. Tres cuartos de las extracciones de mena de manganeso, cromo, titanio y volframio. Y otro tanto de metales que solo aparecían en forma nativa. Platino, Ferroaurum, Criobelito y Duimerita. Y más del 80% de las extracciones mundiales de oro. El oro, a cambio del que Covir y Povis compraban todo lo que no crecía y no se criaba en el norte, y lo que Covir y Povis no producían, no porque no pudieran ni supieran, no merecía la pena. El artesano de Covir o Povis, hijo o nieto de emigrante que llegara aquí, con el saco al hombro, ganaba ahora cuatro veces más que su confrater de Redania o Temeria. Covir comerciaba y quería comerciar con todo el mundo, a una escala cada vez mayor. No pudo. Radovid III fue coronado rey de Redania. Con su bisabuelo Radovid, el Grande, le ligaba el nombre, y también la avaricia y la codicia. Aquel rey, por sus lameculos y jagiógrafos, llamado el Atrevido, y por todos los demás el Pelirrojo, se dio cuenta de lo que antes nadie había querido darse cuenta. ¿Por qué del gigantesco comercio que Covir llevaba a cabo, Redania, no se llevaba ni un real? Pues si Covir no es más que un insignificante condado, un feudo, pequeña joyita, en la corona redana, era hora de que el vasallo covirano comenzara a servir a su soberano. Al poco, surgió una maravillosa ocasión. Redania, tuvo un conflicto fronterizo con Aedir. Se trataba, como de costumbre, del Valle del Pontar. Radovid III, decidió echar manos a las armas y comenzó a prepararse. Promulgó un impuesto especial para la guerra, llamado el diezmo de Pontar. Habían de pagarlo todos los súbditos y vasallos. Todos. El infante de Covir, también. El Pelirrojo, se frotaba las manos. 10% de los ingresos de Covir. Esto sí que era algo bueno. Hasta Pont Vanis, del que se pensaba que era un villorrio de murallas de madera, se fueron los enviados redanos. Cuando volvieron, comunicaron al Pelirrojo unas nuevas asombrosas. Port Vanis no es un villorrio. Es una ciudad enorme. La capital de verano del reino de Covir, cuyo gobernante, el rey, Hedovius, envía al rey Radovid la siguiente respuesta. El reino de Covir no es vasallo de nadie. Las pretensiones y las reclamaciones de Tretogor carecen de fundamento y se apoyan en una ley que es letra muerta, que nunca tuvo vigor. Los reyes de Tretogor no fueron nunca soberanos de Covir, porque los señores de Covir, lo que es fácil de comprobar en los anales, nunca pagaron tributo a Tretogor, ni cumplieron obligaciones militares, ni, lo que es más importante, nunca fueron invitados a las celebraciones de las fiestas nacionales, ni a ninguna otra. Hedovius, rey de Covir, transmitieron los enviados, lo siente mucho, pero no puede reconocer al rey Radovid como señor y soberano, ni mucho menos pagarle el diezmo. No puede tampoco hacerlo ninguno de los vasallos ni anfiteutas que rinan vasallaje exclusivo al señorío de Covir. En una palabra, que Tretogor tenga cuidado de su nariz y no la meta en los asuntos de Covir, reino independiente. El pelirrojo estalló en una fría cólera. ¿Reino independiente? ¿Extranjero? Bien, pues entonces, vamos a hacer con Covir como con un reino extranjero. Redania y Kaedwen y Temeria, obligados por el pelirrojo, aplicaron a Covir una aduana retorsiva y un derecho de almacenaje sin piedad. Un mercader de Covir que viajara hacia el sur tenía que exponer sus mercancías, lo quisiera o no, en alguna ciudad redana y venderlas o regresar. La misma obligación afectaba al mercader del lejano sur que tuviera intenciones de dirigirse a Covir. De las mercancías que Covir transportaba por el mar sin tocar en puertos redanos o temerios, Redania exigía unos derechos de aduana dignos de un pirata. Los barcos covíranos, por supuesto, no querían pagar. Solo pagaban aquellos que no conseguían huir. En aquel juego del gato y el ratón comenzado en el mar, pronto se llegó a un incidente. Un patrullero redano intentó arrastrar a un mercader covirano. Apareciendo dos fragatas de Covir, el patrullero ardió. Hubo víctimas. La gota colmó el vaso. Radovid, el pelirrojo, decidió enseñar modales a su vasallo desobediente. Un ejército redano, compuesto de cuatro mil hombres, atravesó el río Braa, y el cuerpo expedicionario de Caedwen avancó hacia Caingor. Al cabo de una semana, los dos mil redanos que habían logrado sobrevivir cruzaban la frontera en dirección contraria y los miserables restos del cuerpo caedueno se arrastraron hacia casa por los desfiladeros de las montañas del Milano. Así se aclaró el último objetivo para el que había servido el oro de las montañas del norte. El ejército estable de COVID lo constituían 25 mil profesionales, duchos en guerras y atracos, con notierros sacados de los más lejanos rincones del mundo, incondicionalmente fieles a la corona COVID-ana gracias a una soldada de generosidad nunca vista y una pensión de vejez garantizada por contrato, dispuestos a enfrentarse a cualquier peligro por recompensas de generosidad nunca vista, pagadas por cada batalla ganada. A estos ricos soldados, por su parte, los dirigían unos caudillos experimentados en la guerra, llenos de talento y, ahora, muy ricos. A estos caudillos, el pelirrojo y el rey Benda de Kaedwen los conocían muy bien. Eran los mismos que no hacía tanto tiempo habían estado sirviendo en sus propios ejércitos, pero que inesperadamente habían pasado a la reserva y se habían ido al extranjero. El pelirrojo no era tonto y sabía aprender de sus errores. Calmó a los agitados generales que exigían una cruzada. No prestó oídos a los mercaderes que exigían un bloqueo económico. Mitigó a Venda de Kaedwen que anhelaba sangre y venganza por la destrucción de su unidad de élite. El pelirrojo inició negociaciones. No le contuvo ni siquiera la humillación una piedra de molino que tuvo que tragar. Kovir accedió a las negociaciones, pero en su territorio, en Lan Exeter, la montaña tenía que venir al profeta. Acudieron entonces a Lan Exeter como suplicantes, pensó Dixra, envolviéndose en su capa, como humillados pedigüeños, exactamente como hoy. La escuadra redana entró en el golfo de Praxeda y se dirigió hacia la playa Covirana. Desde la cubierta del buque insignia Alata, Radovid el Pelirrojo, Venda de Kaedwen y el jerarca de Novigrado que les acompañaba en papel de mediador, contemplaron con asombro el rompeolas que surgía del mar y sobre el que se alzaban los muros y rechonchas torres de la fortaleza que defendía la entrada a la ciudad de Pont Vanis y navegando hacia el norte en dirección a la desembocadura del río Tango, los reyes vieron puerto tras puerto, astillero tras astillero, embarcadero tras embarcadero, vieron un bosque de mástiles y un océano blanco de velas que hasta lastimaba los ojos. Covir resultaba ya tenía listo el remedio contra bloqueos, retorsiones y guerras aduaneras. Covir estaba dispuesto evidentemente a controlar los mares. El Alata entró en la amplia boca del río Tango y echó el ancla en las bocas de piedra del antepuerto, pero a los reyes para su asombro todavía les esperaba un viaje por el agua. La ciudad de Lann-Exeter no tenía calles sino canales, entre ellos el gran canal, arteria principal y eje de la metrópolis que conducía directamente desde el puerto hasta la residencia del monarca. Los reyes se trasladaron a una galera decorada con guirnaldas escarlatas y doradas y con un escudo en el que el pelirrojo y venda para su asombro reconocieron el águila redana y el unicornio caedueno. Mientras navegaban por el gran canal, los reyes y su cohorte miraban a su alrededor y guardaban silencio. En realidad, convendría decir que se habían quedado mudos. Se habían equivocado al pensar que sabían lo que era riqueza y pompa, que no se les iba a poder sorprender con muestras de bienestar y demostraciones de lujo. Navegaban por el gran canal e iban dejando a un lado el imponente edificio del almirantazgo, la sede del gremio de mercaderes. Navegaban a través de un boulevard repleto de una multitud multicolor y bien vestida. Navegaban entre una hilera de palacios de nobles y casonas de mercaderes que se reflejaban en el agua del canal en un arco iris de fachadas hermosamente adornadas pero increíblemente estrechas. En Lang Exeter se pagaba impuestos por la longitud de la fachada. Cuanto más ancha, más se incrementaba el impuesto. En las escaleras que bajaban hasta el canal del Palacio de Ensenada, residencia de invierno del monarca, y que era el edificio de fachada ancha, esperaba ya el comité de bienvenida y la pareja real, Gedobius, señor de COVID y su esposa, Gemma. La pareja recibió a los recién llegados con cortesía, amabilidad y, de modo bastante atípico, querido tío, le dijo Gedobius a Radovid, querido abuelito, sonrió Gemma en dirección a Venda. Gedobius era al fin y al cabo un troideno. Gemma, por su parte, resultó que provenía del linaje de la revoltosa Aydin, que había huido de Kaedwen y por cuyas venas corría sangre de los reyes de Ard Karaiq. El comprobar el parentesco enmendó los ánimos y despertó simpatía, pero no ayudó en las negociaciones. Los niños dijeron en pocas palabras lo que querían. Los abuelos escucharon y firmaron un documento que luego fue llamado por la posteridad Primer Tratado de Éxeter para diferenciarlo de los que luego se firmaron. El Primer Tratado llevaba también un apelativo extraído de las primeras palabras de su preámbulo, Mare liberum apertum. El mar es libre y abierto. El comercio es libre. El beneficio es sagrado. Ama al comercio y al beneficio del prójimo como al tuyo propio. Obstaculizarle a alguien el comerciar y obtener beneficio es una violación de las leyes de la naturaleza y COVID no es vasallo de nadie. Es un reino independiente, autónomo y neutral. No daba la impresión de que Hedovius y Gema quisieran hacer, aunque solo fuera por cortesía, una concesión, siquiera la más pequeña, para salvar el honor de Radovid y Venda. Y sin embargo, la hicieron. Aceptaron que Radovid, el pelirrojo de Porvida, usara en los documentos oficiales el título de rey de COVID y POVIS y Venda, de Porvida, el título de rey de Cáingor y Maliore. Por supuesto, con la advertencia de non prejudicando. Hedovius y Gema gobernaron durante 25 años. La rama real de los troidenos se acabó con su hijo Gerard. Al trono covirano subió Estheril Thyssen, el fundador de la casa de los Thyssen. Al cabo de poco tiempo, los reyes de COVID estuvieron ligados por lazo de sangre con el resto de las dinastías del mundo. Observaron con firmeza la letra de los tratados de Exeter. Nunca se mezclaron en los asuntos de los vecinos. Nunca intentaron hacerse con una sucesión ajena. Aunque más de una vez las vueltas de la historia hicieron que el rey o el príncipe de COVID tuviera todas las razones para considerarse con derecho a suceder al trono de Redania, de Aedir, de Kaedwen, Sidaris o incluso hasta de Verden o Rivia. Nunca el poderoso COVID intentó anexiones territoriales ni conquistas. No envió nunca cañoneras armadas de catapultas y balistas a aguas territoriales extranjeras. Nunca usurpó para sí el privilegio del dominio sobre las olas. A COVID le basaba con el mare liberum apertum, un mar libre y abierto para el comercio. COVID profesaba la religión del comercio y el beneficio y una absoluta e imperturbable neutralidad. Dijkstra se colocó el cuello de castor de su capa para proteger la nuca del viento y las gotas de lluvia que caían. Miró a su alrededor sacado de su ensoñación. El agua del gran canal parecía negra en el celaje y la niebla hasta el edificio del almirantazgo el orgullo de Lang Exeter tenía un aspecto cuartelero. Hasta las casonas de los mercaderes habían perdido su acostumbrado esplendor y sus estrechas fachadas parecían más estrechas de lo normal. O puede que hasta sean más estrechas. Joder pensó Dijkstra si el rey Eserad ha subido los impuestos los avaros poseedores de las casonas podrían haber estrechado las fachadas. Hace mucho que tienen este tiempo de perros excelencia. Preguntó por preguntar por romper aquel molesto silencio. Desde mitad de septiembre conde respondió el embajador desde la luna llena se anuncia un invierno tempranero en Talgar ya han caído las primeras nieves pensaban que Talgar las nieves nunca se fundían dijo Dijkstra el embajador le miró como asegurándose de que era una broma y no ignorancia en Talgar bromeó también el invierno comienza en septiembre y termina en mayo las otras estaciones del año son primavera y otoño hay también verano suele caer en el primer martes después de la nueva de agosto y dura hasta el miércoles por la mañana Dijkstra no se rió pero incluso allí el rostro del embajador se nubló la nieve al final de octubre es un hecho desacostumbrado el embajador como la mayor parte de la aristocracia redania no soportaba a Dijkstra la obligación de hospedar y atender al maestro de espías la consideraba un desprecio personal y el hecho de que el consejo de redencia le encargara de las negociaciones con COVID a Dijkstra y no a él era una afrenta mortal lo enfurecía que él de Ruiter de la rama más famosa del linaje de los ruiteros varón desde hacía nueve generaciones hubiera de llamar conde a ese malcriado y advenedizo pero como experimentado diplomático escondía maravillosamente su resentimiento los remos se alzaban y caían rítmicamente la nave se deslizaba veloz por el canal justo estaban pasando al lado del palacio de cultura y arte pequeño pero construido con gusto vamos a encenada si conde confirmó el embajador el ministro de asuntos exteriores señaló que desea entrevistarse contigo inmediatamente después de tu llegada por eso te conduzco directamente a encenada por la tarde mandaré un bote al palacio puesto que desearía invitarte a la cena haga el favor su excelencia de perdonarme le interrumpió dixtra pero las obligaciones no me permiten aceptar tengo muchos asuntos que resolver y poco tiempo habrá que solventarlos a costa de los placeres cenaremos en otra ocasión en tiempos más felices y tranquilos el embajador se inclinó y respiró subrepticiamente con alivio entró en encenada por supuesto por una puerta trasera de lo que se alegró mucho a la entrada principal de la residencia de invierno del monarca situada bajo un frontón maravilloso apoyado en esbeltas columnas se accedía directamente desde el gran canal por medio de unas escaleras de mármol blanco imponentes pero malditamente largas las escaleras que conducían a una de las numerosas puertas traseras eran muchísimo menos impactantes pero también mucho más fáciles de culminar pese a ello dixtra según andaba se mordía los labios y maldecía por lo bajo para que no le escucharan los guardias lacayos y el mayordomo que le escoltaban en el interior del palacio esperaban más escaleras y otra subida dixtra maldijo otra vez a media voz seguramente la humedad el frío y la incómoda posición en la barca habían hecho que su pie destrozado y curado a base de magia comenzara a hacer notar su presencia con un sordo y desagradable dolor y malos recuerdos dixtra apretó los dientes sabía que el causante de sus sufrimientos el brujo también le habían roto los huesos abrigaba la esperanza de que al brujo también le dolieran y le deseaba de todo corazón que le dolieran lo más largo y más fuerte posible en el exterior habían caído ya las tinieblas los pasillos de encenada estaban oscuros los pasillos que dixtra recorrió detrás del silencioso mayordomo estaban alumbrados sin embargo por una línea de lacayos con velas no excesivamente densas delante de las puertas de madera a las que le condujo el mayordomo habían unos guardias con alabardas tensos y rígidos como si les hubieran metido en el culo la alabarda de reserva allí había mucho más lacayos con velas la claridad hasta hería los ojos dixtra se asombró un tanto de la pompa con que los recibieron entró en la habitación y al momento dejó de asombrarse hizo una profunda reverencia bienvenido dixtra dijo esterathisen rey de covir povis naroc belhad y talgar no te quedes en la puerta vamos acá más cerca deja a un lado la etiqueta esa no es una audiencia oficial mi señora la mujer de esterath la reina azuleika respondió a su reverencia llena de respeto con una ligera inclinación de la cabeza y sin dejar de hacer ganchillo aparte de la pareja real no había ni un alma en la habitación cierto esterath advirtió la mirada hablaremos a cuatro perdón a seis ojos me da a mí la sensación que va a ser mejor dixtra se sentó en el escabel que le habían señalado en frente de esterath el rey tenía sobre los hombros una capa carmesí con adornos de armiño y en la cabeza un chapeo de terciopelo que conjugaba con la capa como todos los hombres del clan de los diseños era alto bien formado y de una belleza un poco salvaje siempre tenía un aspecto fuerte y saludable como un marinero que acabara de volver del mar hasta parecía que emanara de él un aroma a agua marina y frío viento salado como son todos los diseños era difícil adivinar la edad exacta del rey mirando sus cabellos su tés y sus manos los lugares que más inequívocamente hablan de la edad se le podía dar a esta edad como unos 45 años pero dixtra sabía que el rey tenía 56 su leica el rey se inclinó hacia su mujer míralo si no supieras que es un espía lo creerías la reina su leica no era muy alta sino más bien bajita y de una falta de belleza simpática se vestía de una forma bastante típica para las mujeres de su belleza consistente en elegir tales elementos de vestir que no permitieran a nadie pensar que no era su propia abuela este efecto lo conseguía su leica a base de llevar vestidos amplios informes y de tonos grises en la cabeza llevaba un gorrillo heredado de alguna antepasada no usaba maquillaje alguno ni llevaba tampoco joyas el buen libro dijo ella con una vocecita bajita y agradable nos enseña que mantengamos la moderación a la hora de juzgar al prójimo porque alguna vez se nos juzgará y por cierto no teniendo en cuenta nuestro aspecto Ezra Thyssen obsequió a su mujer con una mirada cálida era por todo sabido que la amaba con un amor sin fronteras que durante 29 años de matrimonio no había disminuido para nada al contrario ardía cada vez más Ezra por lo que se afirmaba no había traicionado nunca a su leica Dijkstra no creía demasiado en algo tan poco probable pero él mismo había intentado tres veces poner más bien tender al rey alguna agente impresionante candidata a favorita una maravillosa fuente de información no había servido de nada no me gusta andarme por las ramas dijo el rey por eso te voy a desvelar el punto porque me decidí hablar contigo personalmente hay varias razones en primer lugar que yo sé que no retrocedes ante el soborno estoy en general bastante seguro de mis servidores pero para qué ponerles ante una prueba tan difícil una tentación tan grande qué mordida tenía su intención de proponerle a mi ministro de asuntos exteriores mil coronas no vi gradas respondió el espía sin pestañear si hubiera regateado habría llegado hasta mil quinientas y por eso me agradas dijo al cabo de un instante de silencio Esther dicen eres un maldito hijo de puta me recuerdas mi propia juventud te miro y me veo a mí mismo de tu edad Dijkstra se lo agradeció con una inclinación solo era ocho años más joven que el rey estaba seguro de que Esther lo sabía perfectamente eres un maldito hijo de puta repitió el rey poniéndose serio pero un hijo de puta honrado y decente y eso es una cosa rara en esos tiempos asquerosos Dijkstra se inclinó de nuevo sabes siguió Esther en cada país se puede encontrar personas que son ciegos fanáticos de la idea de un orden social se entregan a esa idea dispuestos a todo por ella también al crimen puesto que según ellos el fin justifica los medios y transforma el sentido de los términos ellos no matan ellos salvaguardan el orden ellos no torturan no chantajean ellos protegen la razón de estado y luchan por el orden la vida del individuo si el individuo altera el orden dado no vale para esas gentes ni un céntimo ni siquiera un encogimiento de hombros ellos nunca llegan a ser conscientes de que la sociedad a la que sirven se compone precisamente de individuos estas personas disponen de lo que se denomina una vista hacia el futuro y una vista así es la mejor forma de no ver a otras personas Nicodemus Debut Dijkstra no pudo contenerse casi pero no del todo el rey de Kovir mostró sus dientes de alabastro era bisogota de corvo un filoso y ético menos conocido pero también muy bueno léelo te lo recomiendo todavía quedará algún libro en tu país no los habrás quemado todos pero bueno al grano al grano tú Dijkstra también te sirve sin escrúpulos de la intriga el soborno el chantaje y las torturas no pestañeas al condenar a alguien a la muerte o ordenar un asesinato encubierto el que hagas todo para el reino al que sirves fielmente no te justifica ante mis ojos ni te hace más simpático al menos has de saberlo el espía asintió en señal de que lo sabía tú sin embargo siguió Estrad eres como se dijo un hijo de puta de carácter honrado y por ello te aprecio y respeto por ello te he ofrecido a una audiencia privada porque tú Dijkstra teniendo ocasión de hacerte con millones nunca en tu vida has hecho nada para beneficio propio ni robaste ni un real de la hacienda del estado no ni siquiera medio real Shuleika mira sea ruborizado o solo me lo parece la reina alzó la cabeza de sus labores por su modestia conocerás su honradez citó el prólogo del buen libro aunque seguro que veía en el rostro del espía no se albergaba ni siquiera un rastro de rubor bueno dijo Esther al grano es hora de pasar a los asuntos de estado él Shuleika ha atravesado el mar dirigido por un deber patriótico Redania su patria está en peligro después de la trágica muerte del rey Visímil reina el caos allí Redania está gobernada por una banda de aristocráticos idiotas llamada consejo de regencia esta banda misuleika no va a hacer nada por Redania en el momento de peligro huirán o se echarán como perros al lamer las botas adornadas de perlas del emperador Nilfgaardiano esta banda desprecia a Dijkstra porque es un espía asesino advenedizo y malcriado pero ha sido Dijkstra quien ha cruzado el mar para salvar Redania demostrando quien es al que de verdad le importa Redania Esther Atizen guardó silencio resopló cansado del discurso se colocó su chapeu carmesí armiñado que se le había desplazado ligeramente hacia la nariz vamos Dijkstra siguió que mala queja tu reino excepto la falta de dinero se ha de entender excepto la falta de dinero el rostro del espía era como de piedra nada todos sanos gracias ajá el rey afirmó con la cabeza otra vez se le desplazó el chapeu hacia la nariz y otra vez hubo de colocarlo ajá entiendo entiendo siguió y apruebo la idea cuando se tiene dinero se puede uno comprar medicamentos para cualquier dolencia lo importante es tener dinero ustedes no tienen si lo tuvieran no estarías aquí lo he entendido bien sin faltar nada y cuánto es lo que necesitas por pura curiosidad no mucho un millón de bisantes no mucho esteratizen con un gesto exagerado se agarró el chapeu con las dos manos que no es mucho ay ay para su majestad balbuceó el espía esta cantidad no es más que una minucia una minucia el rey soltó el chapeu y alzó las manos hacia el techo ay ay un millón de bisantes es una minucia has oído lo que dice su leica y sabes tú dixtra que tener un millón y no tener un millón son sumados dos millones yo entiendo yo comprendo que tú y philippa edhart buscan febrilmente un plan para defenderse de nilfgar pero ¿qué es lo que quieren? ¿comprar todo nilfgar o qué? dixtra no respondió su leica hacía ganchillo con afán esterad durante un momento fingió estar admirando las mujeres desnudas pintadas en el techo vamos ven se levantó de pronto le hizo una señal al espía se acercaron a un gigantesco cuadro que representaba al rey hedobius sentado en un caballo gris y señalándole al ejército con un cetro algo que no estaba en el lienzo seguramente la dirección correcta esterad rebuscó en su bolsillo una varita dorada tocó con ella el marco de la pintura pronunció un encantamiento a media voz hedobius y el caballo gris desaparecieron y en su lugar apareció un mapa plástico del mundo conocido el rey tocó con la varita un alfiler de plata al borde del mapa y cambió mágicamente la escala acercando la parte visible del mundo al valle del yaruga y los cuatro reinos lo azul es Nilfgaard aclaró lo rojo son ustedes que carajo miras mira aquí Glyxtra apartó la vista de otros cuadros en su mayoría actos y escenas marineras se preguntaba cuál de ellos sería el camuflaje hechiceril para otro de los famosos mapas de Esterad ese en el que se mostraba el espionaje comercial y militar de COVID toda la red de informadores comprados y personas chantajeadas confidentes contactos operacionales saboteadores asesinos a sueldo agentes durmientes y residentes legales sabía que existía tal mapa hacía tiempo que buscaba sin fortuna cómo llegar a él los rojos son ustedes repitió Esterad dicen tiene mal aspecto o no malo reconoció Glyxtra para sí últimamente no hacía más que mirar mapas estratégicos pero ahora en aquel mapa plástico de Esterad la situación parecía todavía peor los cuadraditos azules se componían en la forma de unas terribles fauces de dragón listas en cualquier momento para atrapar y destrozar con sus dientes a los pobres cuadraditos rojos Esterad buscó con la mirada algo que le pudiera servir como puntero para el mapa sacó por fin un adornado florete de la panoplia que tenía más cerca Nilfgaard comenzó su elección señalando con el florete lo que hacía falta atacó a Liria y a Aydin usando como casus belli el ataque al fuerte fronterizo de Glewitzingen no voy a darle vueltas a quien de verdad atacó Glewitzingen y disfrazado de que también considero falto de sentido el preguntarse en cuantos días u horas la acción armada de Emir precedió a una empresa análoga de Aydin y Temeria eso se lo dejo a los historiadores más me interesa la situación actual y lo que vendrá mañana en este momento Nilfgaard está en Dol Angra y en Aedirn protegido por un estado tapón en la forma del dominio élfico de Dol Blatana el cual tiene frontera con la parte de Aedirn que el rey Henselt de Kaedwen por hablar pintorescamente arrancó de la boca a Emir y devoró el mismo Glyxtra no hizo ningún comentario dejó también a los historiadores la valoración moral de la actuación del rey Henselt siguió Esterad pero una mirada al mapa basta para ver que con la anexión de la marca del norte Henselt le cortó el camino a Emir hacia el valle del puntar protegió el flanco de Temeria y también el suyo Redanos deberían agradecérselo se lo agradecí murmuró de Glyxtra pero por lo bajito en Tretogor hospedamos al rey Demawen de Aedirn y Demawen tiene una valoración moral bastante definida de la actuación del rey Henselt acostumbra a expresarla en cortas pero sonoras palabras me lo imagino el rey de Kovir afirmó con la cabeza dejemos esto por un momento miremos al sur al río Yaruca al atacar el Dol Angra Emir se aseguró al mismo tiempo el flanco firmando una paz separada con Foltes de Temeria pero inmediatamente después de terminar las actividades bélicas en Aedirn el emperador rompió el pacto sin ceremonias y atacó Bruje y Sodden con su cobarde pacto Foltes consiguió dos semanas de paz más exactamente 16 días y hoy es el 26 de octubre lo es así que el estado de la cosa a 26 de octubre es el siguiente Bruje y Sodden ocupados las fortalezas de Raswan y Moyena han caído el ejército de Temeria vencido en la batalla de Maribor empujado hacia el norte Maribor sitiado esta mañana todavía resistía pero ya es de noche Dijkstra Maribor resistirá los Nilfgaardianos no han conseguido ni siquiera cerrar el círculo cierto fueron demasiado lejos alargaron demasiado la línea de aprovisionamientos dejando un flanco peligrosamente al descubierto antes del invierno desistirán del bloqueo retrocederán más cerca de Ayaruga acortarán al frente pero ¿qué pasará en la primavera Dijkstra? ¿qué pasará cuando la hierba salga de por debajo de la nieve? acércate mira el mapa Dijkstra miró mira el mapa repitió el rey te diré lo que va a ser en la primavera Emirbar Emreis con la primavera comenzará una ofensiva a una escala nunca vista proclamó Carthia Van Kanten mientras arreglaba ante el espejo sus rizos de oro ojo sé que es una información en sí poco sensacional que las jóvenes en los lavaderos de los pueblos se amenizan la colada contándose historias de la ofensiva de primavera Asire Bar-Anaid aquel día excepcionalmente enfadada e impaciente consiguió sin embargo contenerse y no expresar la pregunta de por qué en ese caso le molestaba con unas informaciones tan poco importantes pero conocía a Cantarella si Cantarella comenzaba a hablar de algo entonces tenía razones para ello y solía terminar sus narraciones con conclusiones a juego yo sin embargo sé más que el vulgo continuó Cantarella Batier me contó todo todo el desarrollo del consejo ante el emperador y además trajo consigo toda una carpeta de mapas que estuve contemplando cuando se durmió ah ¿sigo hablando? por supuesto Asire entrecerró los ojos por favor querida mía la dirección principal del ataque es por supuesto Temeria la frontera del río Pontar la línea de novigrado Visimar Elander atacará al grupo de ejército miércoles bajo el mando de Emerino Coehorn el flanco lo protegerá al grupo del ejército oriente que atacará desde Aedir al valle del Pontar y Kaedwen a Kaedwen Asire alzó las cejas ¿acaso este es el fin de la frágil amistad sellada a base de repartirse el botín? Kaedwen le amenaza el flanco derecho Kartia Van Kanten abrió ligeramente sus labios llenos su boca de muñequita estaba en un terrible contraste con las cosas tan inteligente que estaba diciendo el ataque tendrá carácter preventivo un destacamento del grupo del ejército oriente ha de atacar al ejército del rey Henselt y sacarle de la cabeza cualquier ayuda eventual para Temeria al oeste siguió la rubia atacar al grupo de operaciones Verden con la tarea de controlar Sidaris y cerrar el bloqueo de Novigrad Gorsvelen y Visima el estado mayor cuenta con la necesidad de sitiar las tres fortalezas no has mencionado el nombre de los jefes de ambos grupos de ejército el del grupo oriente Ardal Aev Dahi Cantarella sonrió levemente el del grupo Verden Joaquim de Wet Asire alzó las cejas curioso dijo dos príncipes enfadados por haber eliminado a sus hijas de los platos matrimoniales de Emir nuestro emperador es o muy ingenuo o muy listo si Emir sabía algo del complot de los príncipes dijo Cantarella entonces no es por Batir Batir no le dijo nada sigue hablando la ofensiva tiene una escala hasta ahora nunca vista en total sumando destacamentos de línea reserva servicios de ayuda y de retaguardia en la operación tomarán parte más de 30 mil personas y elfos ha de entenderse fecha de comienzo no se ha señalado el problema principal es el aprovisionamiento y el problema del aprovisionamiento es el estado de los caminos nadie es capaz de prever cuando se terminará el invierno y de que más habló Batir se quejó pobrecito los dientes de Cantarella relucieron el emperador de nuevo lo humilló y amonestó delante de otros y otra vez a causa de la desaparición misteriosa de Stefan Schellen y todo su destacamento Emir llamó torpe públicamente a Batir le dijo que era jefe de un servicio que en vez de conseguir que la gente desaparezca sin dejar rastro se quedan estupefactos con tales desapariciones construyó sobre ese tema un retruécano bastante malvado que Batir no consiguió repetir por completo luego el emperador en broma le preguntó a Batir si eso no significaba que se había formado otra organización secreta encubierta hasta de él es astuto nuestro emperador ha estado cerca cerca murmuró Asire que más Cartia el agente que Batir tenía en el destacamento de Skellen y que también ha desaparecido se llama Neratin Seca Batir debía de valorarlo muchísimo porque está extraordinariamente furioso por su desaparición yo también estoy furiosa pensó Asire por la desaparición de Lledia Mekeser pero yo a diferencia de Batir de Redux voy a saber pronto qué es lo que pasó y ríense Batir no lo volvió a ver no no dijo nada ambas guardaron silencio durante un instante el gato en las rodillas de Asire ronronió muy fuerte doña Asire dime Cartia voy a tener que seguir interpretando mucho tiempo el papel diamante tonta me gustaría volver a estudiar dedicarme al trabajo científico no mucho más la interrumpió Asire pero todavía un poquito aguanta niña Cantarella suspiró terminaron de hablar y se despidieron Asire Bar Anaid echó al gato del sillón leyó otra vez la carta de Fringil a Vigo que estaba en Toussaint se quedó absorta en sus pensamientos porque la carta le había intranquilizado leía algo entre líneas que podía sentir pero que no aprehendía era ya más de medianoche cuando Asire Bar Anaid hechicera nilfverdiana puso en marcha el megascopio y realizó una telecomunicación con el castillo de Monte Calvo en Redania Philippa Eilhart estaba en un camisón cortito con tirantes finitos y en las mejillas y el escote tenía huellas de labio Asire con un enorme esfuerzo de voluntad contuvo un gesto de desagrado nunca pero nunca conseguiré entender eso y tampoco quiero entenderlo ¿podemos hablar libremente? Philippa realizó con la mano un amplio gesto se rodeó con una esfera mágica de discreción ahora sí tengo información comenzó Seca Asire en sí no es muy sensacional hasta las jóvenes de los lavaderos hablan de ello en cualquier caso toda Redania dijo Estela Thyssen mirando su mapa puede en ese momento alistrar 35.000 soldados de línea de ellos 4.000 son caballería pesada en números redondos por supuesto Dijkstra afirmó con la cabeza la cifra era absolutamente precisa Demawent y Meve tenían un ejército parecido Emir lo deshizo en 26 días lo mismo le sucederá a los ejércitos de Redania y Temeria si no se refuerzan aprueba el rey con sequedad Covir siempre fue neutral y siempre lo será un tratado nos enlaza con el imperio de Nilfgaard firmado por mi abuelo Estheril Thyssen y el emperador Fergus Bar Emreys la letra de este tratado no permite a Covir apoyar a los enemigos de Nilfgaard con ayuda militar ni dinero ni tropas cuando Emir Bar Emreys acabe con Temeria y Redania que raspeó Dijkstra entonces mirará hacia el norte Emir no va a tener suficiente puede resultar que tu tratado de pronto no vaya a valer ni un pimiento no hace mucho que hemos hablado de Fortes de Temeria cuyos tratados con Nilfgaard no le sirvieron más que para comprar 16 días de paz oh querido se burló Estheril así no se debe argumentar los tratados son como el matrimonio no se los hace pensando en traicionar y cuando se los hace no se sospecha y al que no le guste pues que no se case porque no se puede ser cornudo sin estar casado pero reconocerás que el miedo a los cuernos es una explicación triste y bastante ridícula para un celibato obligado y los cuernos en el matrimonio no son un tema para reflexiones del tipo que pasaría si mientras no se llevan cuernos no se toca ese tema y si se llevan entonces no hay de qué hablar y hablando de cuernos como le va al marido de la hermosa marí el marqués de mercy ministro del tesoro redano su majestad se inclinó rígido tiene informadores dignos de envidia ciertamente los tengo reconoció el rey te asombrarías de cuantos y cuan honorables pero tú tampoco tienes que avergonzarte de los tuyos los que tienes en mis palacios aquí y en pont vanis oh doy mi palabra de que cada uno de ellos se merece la más alta nota djigstra ni siquiera pestañeó emirvar emreis continuó esterad mirando las ninfas del techo también tiene algunos agentes buenos y bien asentados por eso repito la razón de estado de covir es la neutralidad y la regla de pacta sun ser banda covir no viola los tratados covir no los viola ni siquiera para preceder a la violación del pacto por la otra parte me atrevo a advertir dijo djigstra de que redania no intenta convencer a covir de que viole los pactos redania no intenta conseguir de ninguna forma un pacto o una ayuda militar de covir contra nilfgar redania quiere tomar prestada una pequeña suma que devolveremos ya soy viendo como la vas a devolver le interrumpió el rey pero esto son reflexiones en el aire porque no les vamos a prestar ni un duro y ahorrame manejos hipócritas y extra porque te pegan como un lobo o un babero tienes algún otro argumento serio inteligente y certero no tengo has tenido suerte de haberte hecho espía dijo esther a thyssen al cabo de un instante de silencio en el comercio no hubieras hecho carrera desde que el mundo es mundo todas las parejas reales han tenido dormitorios separados los reyes con muy diversa frecuencia visitaban las habitaciones de las reinas habían casos en que las reinas visitaban inesperadamente las habitaciones de los reyes luego sin embargo los matrimonios se separaban yendo a sus propias habitaciones y camas la pareja real de kovir también en ese sentido era una excepción esther thyssen y su leica dormían siempre juntos en un mismo dormitorio en una enorme cama con un baldaquino enorme antes de dormir su leica poniéndose unas gafas algo que le daba vergüenza mostrar delante de sus súbditos solía leer su buen libro esther thyssen solía hablar aquella noche tampoco fue distinto esther se colocó su gorro de dormir y tomó el cetro en la mano le gustaba sujetar el cetro y divertirse con él pero oficialmente no lo hacía porque temía que los súbditos le llamasen pretencioso sabes su leica dijo últimamente tengo unos sueños rarísimos ya no sé desde hace cuántos días seguidos sueño con esa arpía mi madre está junto a mí y repite tengo una mujer para tan credo tengo una mujer para tan credo y me enseña a una mozuela simpática pero muy joven y sabes su leica quién es esa mozuela es siri la nieta de calante recuerdas a calante su leica la recuerdo marido siri siguió hablando estherat jugueteando con el cetro es la que ahora parece que se quiere casar con emir bar en reyes un matrimonio raro sorprendente así que de qué forma diablos podría llegar a ser la mujer de tan credo a tan credo la voz de su leica se cambió un poco como siempre cuando hablaba de su hijo le vendría bien una mujer puede que así sentara cabeza puede estherat suspiró aunque lo dudo pero pudiera ser en cualquier caso el matrimonio es una posibilidad es asiri ja kovir y sintra la desembocadura del yaruga no suena mal no suena mal no sería mala unión ni mala coalición pero si emir le ha echado el ojo a la pequeña solo porque ella precisamente se me aparece en sueños y por qué diablo sueño yo esas tonterías en el equinoccio recuerdas entonces te desperté también qué pesadilla me alegro de no poder recordar los detalles igual llamamos a algún astrólogo una divina un medium doña chila de tankarville está en land exeter no el rey frunció el ceño no quiero a esa hechicera demasiado lista me crece otra philippa al heart estas mujeres sabias huelen demasiado a poder no se las puede envalentonar con privilegios y confianzas como siempre tienes razón marido pero esos sueños el buen libro su leica pasó unas cuantas páginas dice que cuando el ser humano duerme los dioses le abren los oídos y le hablan por su parte el profeta leviota enseña que al ver un sueño se ve o bien una gran sabiduría o bien una gran estupidez lo importante está en saberla reconocer el matrimonio de Tancredo con la prometida de Emir no parece ninguna gran sabiduría suspiró Esterad y si hablamos de sabiduría me alegraría muchísimo de que una me viniera en sueños se trata del asunto que trajo aquí a Dijkstra es un asunto difícil porque sabes mi queridísima Zuleika la razón no permite alegrarse de que Nilfgaard suba tanto hacia el norte y esté dispuesto a conquistar Novigrad cualquier día porque desde Novigrad todo incluyendo nuestra neutralidad tiene otro aspecto que desde el sur estaría bien que Redania y Temeria contuvieran el avance de Nilfgaard que devolvieran el ataque de vuelta al Yeruga pero estaría bien que lo hicieran con nuestro dinero me escuchas querida te escucho marido ¿y qué dices de esto? toda la sabiduría se encierra en el buen libro ¿y dice tu buen libro qué hacer si acude un Dijkstra y te pide un millón? el libro Zuleika parpadeó desde el otro lado de sus gafas no dice nada del indigno Mamón pero en uno de los pasajes se dice dar es mayor felicidad que recibir y el ayudar al pobre con una limosna es noble se dice reparte todo y esto hará noble a tu alma y de grandes escenas están las sepulturas llenas murmuró Esther Adthisen Zuleika aparte de los pasajes acerca de nobles repartos y limosneos tiene el libro alguna sabiduría relativa a los negocios que dice el libro por ejemplo de intercambios equivalentes la reina se colocó los oculares y pasó rápida las páginas del incunable como Jacobo a los dioses así los dioses a Jacobo leyó Esther Adthisen guardó silencio durante un largo rato y puede dijo por fin alargando las sílabas que algo más Zuleika volvió a pasar las páginas encontré anunció de pronto algo entre las sabidurías del profeta Levioda lo leo por favor y dice el profeta Levioda en verdad da al pobre en abundancia más en vez de dar al pobre toda la sandía dale media sandía porque al pobre pudieras le poner tonta la cabeza de la alegría media sandía Bufo Esther Adthisen o sea medio millón de bisantos y sabes Zuleika que tener medio millón y no tener medio millón ya hacen un millón entero no me has dejado terminar Zuleika le lanzó al marido una severa mirada desde detrás de sus gafas sigue diciendo el profeta y todavía mejor dar al pobre un cuarto de sandía y lo mejor de todo es conseguir que algún otro le dé la sandía al pobre puesto que yo les digo que siempre se encuentra alguno que tenga una sandía y esté puesto a compartirla con el pobre si no por su nobleza sea por cálculo o por otra cualquiera causa ¡Ja! el rey de Kovir golpeó con el cetro en la mesita de noche de verdad el profeta Levioda era un tipo listo en vez de dar conseguir que otro dé me gusta esas palabras son miel a mis oídos buscan la sabiduría del tal profeta mi querida Zuleika estoy seguro de que todavía encontrarás en ella algo que me permita arreglar mis problemas con Redania y el ejército que Redania quiere organizar con mis dineros Zuleika pasó las páginas del libro durante bastante rato hasta que por fin empezó a leer dijole cierta vez al profeta Levioda un su discípulo enséñame maestro cómo he de actuar se le antojó a mi prójimo mi más amado perro si doy a mi amado perro el corazón me estalla de pena si por otro lado no lo doy seré infeliz porque heriré a mi prójimo con la negativa ¿qué hago? ¿tienes acaso algo? preguntó el profeta que te guste menos que tu perro amado lo tengo maestro respondió el discípulo un gato travieso bichejo pellejo y no lo amo para nada y dijo el profeta Levioda toma el tal gato travieso bichejo pellejo y regálaselo a tu prójimo en tal caso hallarás felicidad por dos veces librarte del gato y alegrarás a tu prójimo puesto que la mayor parte de las veces el prójimo no es el regalo lo que anhela sino ser regalado Esterad guardó silencio durante cierto tiempo tenía la frente arrugada Zuleika preguntó por fin pero era ese el mismo profeta toma el tal gato travieso ya lo oí la primera vez gritó el rey pero se calmó al instante perdóname querida mía lo que pasa es que no entiendo mucho lo que tiene un gato se cayó y se sumió en profundas meditaciones al cabo de 85 años cuando la situación cambió tanto que se podía hablar ya sin peligro acerca de ciertos asuntos y personas habló Giscard Vermeulen duque de Creiden nieto de Esra Thyssen hijo de su hija mayor Gaudemunda el duque Giscard era un viejecillo provecto pero los hechos de los que había sido testigo los recordaba bien precisamente fue el duque Giscard el que reveló de dónde salió el millón de bizantes con los que Redania equipó a su caballería para la guerra con Nilfgaard aquel millón no procedía como se suponía del tesoro de Kovir sino de las arcas del jerarca de Novigrad Estrad Thyssen reveló Giscard consiguió el dinero de Novigrad por su participación en unas compañías recién formadas de comercio ultramarino la paradoja era que aquellas compañías se habían constituido con la activa cooperación de comerciantes Nilfgaardianos de las revelaciones del anciano duque se desprendía que la propia Nilfgaard en cierta medida había pagado la organización del ejército redaño el abuelo recordaba Giscard Vermeulen decía algo acerca de unas sandías sonriendo picaronamente dijo que siempre se encuentra quien quiera regalarle al pobre aunque no sea más que por cálculo dijo también que dado que la propia Nilfgaard aportaba para elevar la fuerza y la capacidad militar del ejército redaño no podía tener quejas con respecto a otros luego continuaba el vejecillo el abuelo llamó a padre que era por entonces jefe de los servicios secretos y al ministro del interior cuando se enteraron de la orden que tenían que ejecutar les entró el pánico pues se trataba de liberar de prisiones campos de internamiento y destierro a más de 3.000 personas además a centenares se les tenía que levantar el arresto domiciliario no no se trataba sólo de bandidos criminales comunes y condotierros a sueldo la amnistía abarcaba sobre todo a los disidentes entre los afectados por la amnistía se encontraban los partidarios del depuesto rey reed y las gentes del usurpador iddy sus acérrimos guerrilleros el ministro del interior estaba asustado papá muy intranquilo por su parte el abuelo contaba el duque se reía como si se tratara de la mejor de las bromas y luego dijo recuerdo cada palabra una gran pena señores que no tengas como libro de cabecera el buen libro si lo leyeras entenderías las ideas de tu monarca y de este modo las ejecutarías sin comprenderlas pero no se preocupen sin necesidad y sin demasía su monarca sabe lo que hace ahora vayan y dejen salir a todos mis gatos traviesos pichejos pellejos exactamente así dijo gatos traviesos pichejos y se trataba entonces nadie podía saberlo de los futuros héroes caudillos cubiertos de gloria y fama estos gatos del abuelo eran los luego famosos condotierros Adán Adieu Pangrat Lorenzo Moya Juan Frontino Gutiérrez y Julia Abate Marco que brilló luego en Redania como la dulce casquivana ustedes jóvenes no la recuerdan pero en mis tiempos cuando jugábamos a la guerra todo chico quería ser Adieu Pangrat y cada chica Julia la dulce casquivana y para el abuelo estos eran gatos traviesos luego murmuró Giscard Vermeulen el abuelo me tomó de la mano y me condujo a la terraza en la que la abuela Zuleika echaba de comer a las gaviotas el abuelo le dijo dijo el viejecillo poco a poco y con gran esfuerzo intentó recordar las palabras que entonces hacía 85 años el rey Estrad dicen dijera a su esposa la reina Zuleika en una terraza del palacio de encenada que dominaba el gran canal sabes mi queridísima esposa que he visto todavía otra sabiduría dentro de las del profeta Levioda una que me da todavía una ventaja más de haber regalado mis gatos a Redania los gatos Zuleika mía vuelven a casa los gatos siempre vuelven a casa y cuando mis gatos vuelvan cuando traigan su sueldo su botín sus riquezas le pondré impuestos a los gatos cuando el rey Estrad dicen habló por última vez con Dijkstra esto tuvo lugar a solas incluso sin Zuleika ciertamente en el suelo de la gigantesca sala de baile jugaba un chico de unos 10 años pero este no contaba y aparte de ello estaba tan ocupado con sus soldaditos de plomo que no prestaba ninguna atención a los que hablaban ese es Giscard aclaró Estrad señalando al joven con un movimiento de cabeza mi nieto hijo de Gaudemunda y de ese granuja el conde Vermeulen pero este pequeño Giscard es la única esperanza de Kovir si a Tancredo Thyssen le sucediera si algo le pasara a Tancredo Dijkstra conocía el problema de Kovir y especialmente el problema de Estrad sabía que a Tancredo ya le había pasado algo el joven si acaso tuviera redanos para ser rey como mucho tendría para uno malo tu asunto dijo Estrad en el fondo ya está resuelto puedes comenzar ya a considerar las formas más efectivas de uso del millón de bisantos que dentro de poco llegará al tesoro de Trestogor se inclinó y a hurtadillas tomó uno de los soldaditos de plomo chillonamente pintados de Giscard un soldado de a caballo con una lanza alzada toma esto y guárdalo bien el que te muestre otro soldado como este idéntico será mi enviado aunque no lo parezca aunque no puedas dar crédito a que es uno de mis hombres y conoce el asunto de nuestro millón toda otra persona será un provocador y habrás de tratarlo como a un provocador Redania Gixra hizo una reverencia no olvidará esto su majestad yo por mi parte en mi propio nombre quiero asegurarte mi gratitud personal no asegures y trae acá esos mil con los que planeabas conseguir la benevolencia de mi ministro ¿qué pasa? que la benevolencia de un rey no se merece un soborno su majestad se rebaja se rebaja se rebaja trae acá el dinero lo dixtra tener mil y no tener mil sumado dan dos mil lo sé en un ala lejana de encenada en una habitación de alturas mucho menores la hechicera Giala de Tancarville escuchaba con atención la relación de la reina Zuleika perfecto inclinó la cabeza perfecto su majestad lo hice todo tal y como me recomendaste doña Giala gracias por ello y te aseguro otra vez que actuamos por una causa justa para el bien del país y de la dinastía la reina Zuleika carraspeó su voz se transformó ligeramente y y tan credo doña Giala di mi palabra dijo fría Giala de Tancarville di mi palabra de que a tu ayuda respondería con mi ayuda su majestad puede dormir tranquila me gustaría mucho suspiró Zuleika mucho y ya que hablamos de sueños el rey comienza a sospechar algo esos sueños le sorprenden y cuando algo le sorprende al rey comienza a sospechar entonces dejaré de inspirarle sueños al rey por un tiempo prometió la hechicera volvamos al sueño de la reina repito debe ser muy tranquilo el príncipe tan credo se separará de las malas compañías no irá más al castillo del varón surcrátase ni a casa de la señora de Lissimore ni a la de la embajadora Redana no volverá a visitar esas personas nunca las personas mencionadas en los oscuros ojos de Giala de Tancarville se encendió un brillo extraño no se atreverán nunca más a imitar ni a embaucar al príncipe tan credo no se atreverán nunca más serán conscientes de las consecuencias garantizo mis palabras garantizo también que el príncipe tan credo volverá a estudiar y será un estudiante aplicado un joven serio y equilibrado dejará también de perseguir faldas perderá la pasión hasta el momento en que le presentemos a Ciri princesa de Sintra ¡ah! si pudiera creer en ello Suleika dejó caer las manos alzó los ojos si pudiera creerlo a veces es difícil creer en el poder de la magia a su majestad Gia la sonrió inesperadamente hasta para ella misma y así ha de ser Filipa Eilhart se colocó los tirantes finitos como telas de araña de su camisón traslúcido se limpió del escote unas huellas de carmín una mujer tan inteligente y no sabe mantener las hormonas en su sitio ¿podemos hablar? Filipa se rodeó de una esfera de discreción ¡ahora sí! en COVID todo arreglado positivamente ¡gracias! ¿ya se ha ido Dijkstra? todavía no ¿y qué espera? mantiene una larga conversación con Ezra Thyssen Gia la de Tancarville frunció los labios se han caído bien el rey y el espía ¿sabes ese chiste sobre el tiempo aquí Dijkstra? lo de que en COVID solo hay dos estaciones del año invierno y agosto lo sé ¿y sabes cómo reconocer que ya ha empezado el verano en COVID? no ¿cómo? la lluvia se hace algo más cálida ¡ja ja! bromas son bromas dijo serio Estrada Thyssen pero esos inviernos que cada vez empiezan antes y se hacen más largos me intranquilizan un poco esto fue profetizado ¿has leído? imagino las profecías de Itlina allí dice que se acercan decenas de años de interminable invierno algunos afirman algunos afirman que se trata de alguna alegoría pero yo albergo ciertos temores en COVID tuvimos una vez cuatro años de invierno mal tiempo y malas cosechas si no hubiera sido por una enorme importación de comestibles desde Nilfgaard la gente hubiera comenzado a morir de hambre en masa ¿te lo imaginas? hablando francamente no y yo sí un enfriamiento del clima puede hacernos pasar hambre a todos y el hambre es un enemigo con el que es malditamente difícil pelear el espía afirmó con la cabeza pensativo Dixra sí su majestad tienes la tranquilidad en el interior del país no mucha pero lo intento lo sé se habla mucho de ello de los traidores de Tannet solo ha quedado vivo Vilgefortz después de la muerte de Jennifer sí sabes Rey que Jennifer resultó muerta murió el último día de agosto en unas circunstancias enigmáticas en el famoso abismo de Sedna entre las islas Skellige y el cabo de Peixe de Mar Jennifer de Wengerberg dijo Estrad muy despacio no era una traidora no era una aliada de Vilgefortz si quieres puedo aportarte las pruebas no quiero respondió al cabo de un instante Dixra o puede que quiera pero no ahora ahora me es más cómoda como traidora comprendo no confíes en los hechiceros Dixra especialmente en Filipa nunca he confiado en ella pero tenemos que colaborar sin nosotros Redania se hundiría en el caos y desaparecería eso es verdad pero si me permites un consejo afloja un poco sabes de qué hablo cadalzos y cámaras de tortura por todo el país crueldades contra los elfos y ese horrible fuerte Drakenborg sé que lo haces por patriotismo pero te construyes a ti mismo una leyenda de malvado en esa leyenda eres un hombre lobo sediento de sangre de inocente alguien ha de hacerlo y a alguien habrá que echarle la culpa sé que intentas ser justo pero no serás capaz de evitar el error porque no se puede evitar no se puede tampoco continuar estando limpio entre tanta sangre sé que nunca has hecho daño a nadie por tus propios intereses pero ¿quién lo va a creer? ¿quién lo va a creer? un día la suerte te dará la espalda te acusarán de matar a inocentes y de sacar provecho de ello y la mentira se le pega al ser humano como alquitrán lo sé no te darán la posibilidad de defenderte te cubrirán de alquitrán luego después del hecho cuídate Dixra me cuido no me cogerán cogieron cogieron a tu rey Bisímir por lo que he oído con un estilete por un lado hasta la garganta es más fácil alcanzar a un rey que a un espía a mí no me cogerán nunca me cogerán y no deberían ¿y sabes por qué Dixra? porque su puta madre en este mundo tiene que haber por lo menos algo de justicia y vino un día en que ambos recordaron aquella conversación ambos el rey y el espía Dixra recordó aquellas palabras de Esterad de Kovir cuando escuchaba los pasos de los asesinos que se acercaban desde todos lados por todos los corredores del castillo Esterad recordó aquellas palabras de Dixra en las ostentosas escaleras de mármol que llevaban desde Ensenada hasta el Gran Canal Pudo haber luchado los ojos nublados ciegos de Giscard Vermeulen estaban clavados en el abismo de sus recuerdos solo eran tres conjurados el abuelo era un hombre fuerte pudo haber luchado haberse defendido es el momento en que llegara la guardia pudo simplemente haber huido pero allí estaba la abuela Zuleika el abuelo cubrió y protegió a Zuleika solo a Zuleika no se cuidó de sí mismo cuando por fin llegó la ayuda Zuleika no tenía ni un rasguño Esterad había recibido más de veinte puñaladas murió al cabo de tres horas sin recuperar el sentido ¿Has leído alguna vez el buen libro Dixra? no a su majestad pero sé lo que está escrito allí yo imagínate ayer lo abrí al azar y me topé con esta frase en el camino a la eternidad todos caminarán por sus propias escaleras llevando consigo su propio equipaje ¿qué piensas de ello? se nos acaba el tiempo Rey Esterad es hora de cargar con el propio equipaje cuídate espía cuídese Rey la torre de la golondrina la saga de Geralt de Rivia de André Sapkowski capítulo noveno desde la clara y antigua villa de Asengar anduviéramos puede que unas seis centenas de leguas al sur al país llamado Cien Lagos mirando aquel país desde las alturas de un monte viéramos muchos lagos los cuales ciertamente por su colocación y sucesión pudiera tenerse por dibujos de lo más disparejo entre los usodichos dibujos el nuestro guía el elfo Avalak mandó a buscáramos uno que fuera en semejante a las hojas de un trifolio y en verdad que el tal vimos aunque apareciera por fin que no tres sino cuatro son los lagos puesto que uno alargado tendido al mediodía al septentrion hacía como si el tallejo de la hoja fuera este lago nombrado como Tarn Mira encuentrase rodeado de negra selva y a su confín del norte se eleva cierta torre incógnita llámese la torre de la golondrina nombran a los elfos en su lengua Tor Sirael al pronto nada se viera no más que la niebla cuando me las arreglara para platicar con el elfo Avalak inquiriendo por la dicha torre este haciendo señal de callar la boca estas palabras dijera esperar y tener esperanza la esperanza vuelve con la luz y con los buenos presagios vigilen el agua sin límites puesto que allá verán los embajadores de la buena nueva Buivid Bakhuizen peregrinaciones por sendas y lugares mágicos este libro es desde el principio al final un humbug las ruinas del lago Tarn Mira han sido investigadas muchas veces no son mágicas en contra de los anunciados de Buivid Bakhuizen no pueden entonces ser los rezos de la legendaria Torre de la Golondrina Ars Mágica Edición 14 ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Jennifer se sujetó con las dos manos los cabellos agitados por el húmedo viento estaba junto a la baranda de las escaleras intentando apartarse del camino de las mujeres que corrían hacia la orilla empujada por un viento del oeste la marejada se estrellaba con estruendo contra la orilla blancas flechas de espuma salían disparadas cada poco tiempo de las grietas entre las rocas ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? desde las terrazas superiores de la ciudadela de Carl Trolde la fortaleza principal de Ard Skellig se veía casi todo el archipiélago enfrente al otro lado del estrecho se extendía Ant Skellig llana y baja en su extremo sur rocosa y quebrada por fiordos en su parte norte que no se podía ver desde allí a la izquierda lejos rompía las olas con los agudos colmillos de sus escollos la alta y verde Spikerug con sus montañas de cumbres escondidas entre las nubes a la derecha se veían los abruptos acantilados de la isla de Undvik plagada de gaviotas petreles cormoranes y alcatraces desde detrás del Undvik se elevaba el boscoso cono de Hindarsfield la isla más pequeña del archipiélago pero si se subiera a la misma punta de alguna de las torres de Caer Trolde y se mirara en dirección al sur se vería la isla de Faroe solitaria alejada de las otras saliendo del agua como la cabeza de un gigantesco pez para el que el océano es demasiado poco profundo Jennifer bajó a la terraza inferior se detuvo ante un grupo de mujeres a las cuales el orgullo y la posición social no les permitía correr a tontas y a locas hasta la orilla y mezclarse con la muchedumbre excitada abajo a sus pies yacía la ciudad portuaria negra e informe como una enorme concha marina arrojada por las olas por el estrecho entre Anne Skellig y Spikerug se acercaban uno tras otros los dracars las velas ardían al sol en blanco y rojo brillaban las puntas de azófar de los escudos de los escudos colgados en la borda el rincor va el primero afirmó una de las mujeres detrás de él el Fenris Trigla reconoció otra con una voz excitada detrás de él el drag por detrás el Javrué Anguira Tamara Daría una joven mujer con una gruesa trenza rubia que rodeaba con las dos manos una barriga de avanzado estado de embarazo gimió sordamente palideció y se desmayó derrumbándose sobre las baldosas de la terraza como una cortina arrancada de las anillas Jennifer se acercó de inmediato se puso de rodillas apoyó los dedos en la barriga de la mujer y gritó un encantamiento ahogando los espasmos y palpitaciones evitando con fuerza y seguridad la ruptura del cordón umbilical y la placenta para estar segura lanzó un hechizo tranquilizador y protector sobre el niño cuyas patadas sentía bajo la mano a la mujer para no despilfarrar energía mágica la reanimó con un golpe en el rostro llévensela con cuidado ignorante dijo una de las mujeres mayores poco ha faltado para histérica puede que viva su nils igual está en otro dracar gracias por tu ayuda señora maga llévensela repitió Jennifer levantándose se tragó una maldición al darse cuenta de que le habían cedido las costuras del vestido al arrodillarse descendió a una terraza todavía más baja los dracars iban uno por uno alcanzando la orilla los guerreros saltaban a la playa barbados cargados con armas los berserkers de esquélige muchos se destacaban por el blanco de los vendajes muchos para poder andar tenían que usar la ayuda de los camaradas a algunos había que transportarlos las mujeres de esquélige arremolinadas en la orilla reconocían gritaban y lloraban de alegría si tenían suerte si no la tenían se desmayaban o se iban despacio en silencio sin un reproche a veces miraban con la esperanza de que en el golfo brillara la vela blanca y roja del daría no venía el daría Jennifer distinguió la melena pelirroja de crack and crate jar de esquélige por encima de las otras cabezas fue uno de los últimos en bajar de la cubierta del ringhorn el jar gritaba órdenes realizaba encargos comprobaba se preocupaba dos mujeres una rubia y otra morena tenían los ojos clavados en él y lloraban de alegría el jar seguro por fin de que había vigilado todo y de todos había ocupado se acercó a las mujeres las abrazó en una tenaza de oso las besó a las dos y luego alzó la cabeza y vio a Jennifer sus ojos ardieron su rostro tostado se endureció como un escollo rocoso como la punta de azófar de un escudo lo sabe pensó la hechicera las noticias se extienden pronto mientras estaba navegando el jar se enteró de cómo me pescaron anterior con una red en el golfo detrás de Spikerug sabía que me iba a encontrar en Caer Trollde magia o palomas mensajeras se acercó a ella sin apresurarse olía a mar a sal a pez a cansancio ella miró sus ojos claros e inmediatamente resonó en sus oídos el grito de guerra de los berserker el golpeteo de los escudos los clasquidos de las espadas y las hachas el grito de los asesinados el grito de gente saltando desde el Daría en llamas Jennifer de Wengerberg crack and crate Jarl de Skellige hizo una ligera reverencia ante él él no correspondió la reverencia malo pensó Jennifer él vio de inmediato el morete de ella un recuerdo del golpe de remo el rostro del Jarl se endureció de nuevo le temblaron los labios mostró por un segundo los dientes el que te golpeara responderá de ello nadie me golpeó me tropecé en las escaleras la miró con atención luego se encogió de hombros no quieres acusar a nadie como quieras yo no tengo tiempo de andar investigando y ahora escucha lo que te tengo que decir atentamente porque van a ser las únicas palabras que te diga te escucho mañana se te subirá a un dracar y serás conducida a Novigrad allí serás entregada a los gobernantes de la ciudad y luego a los gobernantes temerios o redaños a quien primero acuda y sé que tanto los unos como los otros te desean firmemente ¿eso es todo? casi solo una aclaración que se te debe al fin y al cabo ha sucedido muchas veces que Skellige ha dado asilo a gente perseguidas por la ley no faltan en las islas posibilidades ni ocasiones de comprar las culpas a base de trabajo duro valentía sacrificio sangre pero no en tu caso Jennifer yo no te daré asilo si contabas con ello te has equivocado odio a los que son como tú odio a quienes para conseguir el poder siembran cizaña los que ponen por delante su beneficio los que conspiran con el enemigo y traicionan a aquellos a los que deben no solo obediencia y hasta agradecimiento te odio Jennifer puesto que precisamente cuando tú estabas con tus cofrades y comenzabas una rebelión incitada por los Nilfgaardianos en Tanneth mis Drakars estaban en Atre mis chicos les llevaban ayuda a los rebeldes de allá 300 de los míos contra 2000 de los negros ha de haber alguna recompensa para la valentía y la fidelidad ha de haber castigo para la vileza y la traición como voy a recompensar a los que cayeron con cenotafios con inscripciones en obeliscos no recompensaré y honraré a los caídos de otro modo por su sangre que han absorbido las dunas de Atre tu sangre Jennifer goteará bajo la tabla del cadalso no soy culpable no tomé parte en el complot de Vilgefort las pruebas de ello se las presentarás a los jueces yo no te voy a juzgar tú no solo me has juzgado tú hasta has emitido la condena vas a de plática como he dicho mañana al amanecer viajarás cargada de cadenas hasta Novigrad ante el juzgado real ah por un castigo justo y ahora dame tu palabra de que no vas a intentar utilizar la magia y si no la doy Marquard nuestro hechicero murió Antanel no tenemos ahora mago que pudiera controlarte pero has de saber que estarás continuamente vigilada por los mejores arqueros de Skellige si solo movieras una mano de forma sospechosa te atravesarán está claro afirmó ella con la cabeza así que daré mi palabra perfecto gracias adiós Lennefer no te acompañaré mañana crack se giró sobre sus talones dime no tengo la más mínima intención de subir a un barco que se dirige a Novigrad no tengo tiempo para demostrar a Dilligstra que soy inocente no puedo arriesgarme a que poco después de mi arresto muera de un repentino derrame cerebral o que cometa suicidio en mi celda de alguna forma espectacular no puedo perder tiempo ni asumir tal riesgo no puedo tampoco aclararte por qué esto es tan arriesgado para mí no iré a Novigrad él la miró largo rato no vas a ir repitió qué es lo que te permite suponerlo acaso el que alguna vez nos uniera a un arrebato amoroso no cuentes con ello Lennefer lo pasado pasado está lo sé y no cuento con ello no iré a Novigrad Jarl porque me urge ponerme en camino para acudir en ayuda de una persona a la que prometí que nunca dejaría sola y sin ayuda y tú crack and crate Jarl de Skellige me ayudarás en esa empresa porque también tú hiciste una promesa parecida hace 10 años precisamente aquí donde estamos en esta playa a esa misma persona Ciri nieta de Calante la leoncilla de Sintra yo Jennifer de Wengerberg considero a Ciri mi hija por eso en su nombre exijo que mantenga su promesa mantenía crack and crate Jarl de Skellige de verdad crack and crate se aseguró otra vez ni siquiera lo vas a probar ninguna de esas exquisiteces de verdad el Jarl no insistió tomó de una cazuela un bogavante lo colocó sobre la mesa y lo abrió con un potente pero preciso golpe de cuchillo lo alineó con abundante limón y salsa de ajo comenzó a extraer la carne de la concha con los dedos Jennifer comía con distinción con cuchillo y tenedor de plata comía filete de carnero con espinacas especialmente preparado para ella por el estupefacto y algo irritado cocinero la hechicera no quería ni ostras ni salmonetes ni salmón marinado en su jugo ni sopa de trigla y moluscos cordiformes ni rabo seco de rana marina ni pez espada asado ni morena frita ni pulpo ni cangrejos ni bogavantes ni erizos de mar ni especialmente algas frescas todo lo que oliera algo a mar se les relacionaba con Fringila Vigo y Philippa Alhart con una teleportación de alto riesgo con la caída al mar con la red que habían echado sobre ella en la que por cierto había unas algas y unos sargazos exactamente iguales que los que había en aquella cacerola de allá unas algas y sargazos que fueron destrozados sobre su cabeza y hombros con golpes que dejaban paralizado de un remo de pino así que continuó Craig la conversación chupando la carne que se había quedado entre las articulaciones quebradas de las pinzas del bogavante he decidido darte crédito Jennifer no lo hago por ti has de saberlo el blog de Geass juramento de sangre que le hice a Calante ciertamente me ata las manos así que si tus intenciones de prestar ayuda a Siri son verdaderas y honestas y apuesto por que lo sean no tengo otra salida tengo que ayudarte con ellas gracias pero ahorrame por favor ese tono patético repito no tomé parte en la conspiración de Tanet créeme acaso es tan importante se enfureció él que yo crea en ello convendría comenzar mejor por los reyes por Digistra cuyos agentes te buscan a todo lo largo y ancho del mundo por Philippa Elhart y los hechiceros fieles a los reyes de los que como tú misma reconociste viniste suyendo aquí a las Skellige a ellos es a quienes hay que aportarle las pruebas no tengo pruebas interrumpió Jennifer con rabia al tiempo que pinchaba con el tenedor en una pequeña col que el irritado cocinero había añadido al filete de carnero y si las tuviera no me permitirían presentarlas no puedo explicarte esto pero me obliga la orden de guardar silencio crees sin embargo en mis palabras Krag te lo ruego te dije me lo dijiste le interrumpió ella me has confirmado tu ayuda gracias pero sigue sin creer en mi inocencia cree Krag tiró la cáscara vacía del bogavante y se acercó a una olla con salmonetes rebuscó ruidosamente y escogió el más grande de acuerdo dijo por fin mientras se limpiaba la mano en el mantel te creo porque quiero creerte pero no te concederé asilo ni protección no puedo sin embargo tú puedes dejar a Skelly cuando quieras e ir a donde quieras te sugeriría que te apresuraras llegaste aquí permite que tal me exprese en alas de magia otros pueden seguir tus pasos también saben hechizos ya no buscas asilo ni un escondite seguro ya yo tengo que ir a salvar a Siri Siri repitió él pensativo la leoncilla era una niña extraña ¿era? oh se enervó de nuevo mal me expresé era porque ya no es una niña eso es a lo que me refería solo a eso Cirilla la leoncilla de Sintra pasaba en las Skelly de veranos e inviernos más de una vez hizo unas travesuras que para qué diablilla era y no leoncilla diablos ya dije por segunda vez que era oh mierda Jennifer aquí nos han llegado diversos rumores desde el continente unos dicen que Siri está en Nilfgaard no está en Nilfgaard otros dicen que la chica está muerta Jennifer guardaba silencio mordiéndose los labios pero este último rumor dijo el Jarl con dureza yo lo rechazo estoy seguro de ello no ha habido señal alguna ella está viva Jennifer alzó las cejas pero no hizo preguntas guardaron silencio largo rato sumidos en el rumor de las olas que se estrellaban contra las rocas de Art Skelly Jennifer dijo al cabo crack del continente nos han llegado otras noticias sé que tu brujo que después de la paliza de Tanner se ocultó en Brokilon se fue de allí con intenciones de llegar a Nilfgaard y liberar a Siri repito Siri no está en Nilfgaard no sé qué es lo que pretende mi como has querido llamarlo brujo pero él crack no es ningún secreto que yo le tengo afecto pero sé que él no salvará a Siri no conseguirá nada lo conozco él se equivocará se perderá comenzará a filosofar y a tener piedad de sí mismo luego descargará su rabia rajando con la espada a quien sea que tenga a mano luego como expiación realizará cualquier acto noble pero sin sentido al final con toda seguridad terminará muerto de una forma y sin sentido lo más probable de una puñalada por la espalda dicen introdujo a toda prisa crack asustado por el tono cambiado extraño y sombrío de la temblorosa voz de la hechicera dicen que Siri le está predecinada yo mismo lo vi entonces en Sintra durante la petición de mano de Pavetta la predecinación la interrumpió bruscamente a Yennefer puede ser interpretada de formas muy diversas muy diversas pero es una pena perder el tiempo con divagaciones repito que no sé qué es lo que Geralt pretende si es que pretende algo pero tengo intenciones de ponerme yo misma manos a la obra con mis métodos y activamente crack activamente yo no acostumbro sentarme y llorar agarrándome la cabeza con las dos manos yo actúo el Geralt alzó las cejas pero no dijo nada actuaré repitió la hechicera ya tengo un plan pensado y tú crack me ayudarás siguiendo la promesa que hiciste estoy listo afirmó con dureza a todo los dracars están en el puerto ordena Yennefer ella no resistió tuvo que reírse siempre el mismo no crack ninguna prueba de hombría y valentía no hará falta navegar hasta Nilfgaard y alzar el hacha en combate en la ciudad de las torres de oro me hará falta una ayuda menos espectacular pero más concreta ¿cuál es el estado de tus finanzas? ¿cómo? Gal, crack and crate la ayuda que necesito se puede medir en monedas contante y sonante Comenzó al día siguiente en las habitaciones dadas para el uso de Yennefer reinaba un loco desorden que solo con el mayor de los esfuerzos podía controlar el senescal Goodlove que había sido asignado a la hechicera Yennefer estaba sentada a la mesa casi sin alzar la cabeza de los papeles calculaba sumaba columnas hacía cuentas con las que de inmediato alguien echaba a correr hacia el tesoro y hacia la filial del banco de los Gianfennali dibujaba y trazaba y los dibujos y los trazos iban a parar a manos de los artesanos alquimistas plateros vidrieros y joyeros durante algún tiempo todo funcionó bien luego comenzaron los problemas lo siento noble hechicera pronunció despacio el senescal Goodlove pero si no hay no hay le hemos dado todo lo que teníamos nosotros no sabemos hacer milagros ni hechizos y me permito hacerle observar que lo que yace ante usted son diamantes de un valor conjunto de y a mí que me importa ese valor conjunto bufó Jennifer yo necesito uno pero lo suficientemente grande como de grande maestro el tallador de diamantes miró otra vez el dibujo para realizar una talla y unas facetas como estas como mínimo treinta quilates una piedra así afirmó categóricamente Goodlove no existe en todas las Skellige no es cierto le contradijo el joyero existe ¿qué es lo que te piensas Jennifer? Crack and Crate frunció las cejas he de enviar a unos hombres armados para que asalten y saquen ese santuario tengo que amenazar a las sacerdotisas con mi furia si no nos dan el brillante no entra en juego no soy especialmente religioso pero un santuario es un santuario y unas sacerdotisas son unas sacerdotisas solo puedo pedírselo educadamente hacerlas entender cuánto lo necesito y cuán grande será mi agradecimiento pero esto no será más que una petición una súplica humillante ¿qué se puede rechazar? así es pero no se pierde nada comprobar ¿qué es lo que arriesgamos? vayamos los dos a Hindarsfield presentaremos esta súplica yo les haré entender a las sacerdotisas lo que haga falta y luego todo estará en tus manos negocia presenta argumentos intenta el soborno despierta ambiciones refiérate a todas las razones desespérate llora revuélcate pide piedad a por todos los diablos del mar voy a tener que enseñarte Jennifer eso no sirve de nada crack una hechicera nunca llegará a un acuerdo con una sacerdotisa la diferencia de formas de ver el mundo es demasiado fuerte y en la cuestión de permitir a una hechicera el uso de un artefacto o de una reliquia sagrada no hay que olvidarse de ello no hay ni una posibilidad ¿para qué exactamente quieres ese brillante? para construir una ventana es decir un megascopio de telecomunicación tengo que hablar con unas cuantas personas ¿mágico? a distancia si me bastara con subir a la cumbre de caer trolde y gritar muy fuerte no te molestaría las gaviotas y petreles giraban giraban por encima del agua los ostreros de rojos picos que anidaban en los abruptos acantilados y fiordos de Hindarsfield giraban agudamente girriaban y grasnaban roncos los alcatraces de amarilla cabeza los negros copetes de los cormoranes marinos observaban como la barca avanzaba con una atenta mirada de sus brillantes ojos verdes esa roca enorme suspendida sobre el agua señaló Krag and Kraid apoyado en el pretil es Caer Hemdal la guarida de Hemdal Hemdal es nuestro héroe mítico la leyenda dice que cuando llegue el Ted de Iread el tiempo del fin el tiempo de la helada blanca y la tormenta del lobo Hemdal se enfrentará a las fuerzas del mal del país de Morhawk los espectros demonios y fantasmas del caos estará en el puente del arco iris y soplará en el cuerno como señal de que es hora de echar mano al arma y ponerse en formación de combate para Ragnar Rugg la última batalla que decidirá si cae la noche o se despuntará el alba la barca avanzaba fluidamente por sobre las olas navegando sobre las aguas más tranquilas de la encenada entre la guarida de Hemdal y otra roca de formas fantásticas esta roca más pequeña es Camby aclaró el Yard en nuestros mitos el nombre de Camby lo lleva un gallo mágico de oro el cual con su canto advierte a Hemdal de Kakú de Nagelfar el dracar infernal que trae el ejército de la oscuridad a los demonios y fantasmas de Morhawk Nagelfar está construido de uñas de muertos no lo creerás Jennifer pero todavía hay en las Skelly que personas que antes del entierro les cortan las uñas a los cadáveres para no darles material de construcción a los espectros de Morhawk lo creo conozco la fuerza de las leyendas el fiordo descubrió un tanto del viento la vela ondeaba hagan sonar el cuerno ordenó Krag a la tripulación nos acercamos a la orilla y hay que dar señal a las señoras santuarias de que vienen invitados el edificio situado en la cumbre de unas largas escaleras de piedra parecía un gigantesco erizo de tan cubierto que estaba de musgo hiedra y arbustos en su tejado como observó Jennifer no solo crecían arbustos sino hasta pequeños árboles y este es el santuario afirmó Krag la floresta que los rodea se llama Hindar y también es lugar de culto de aquí sale el muérdago sagrado y en las esquéligue como sabes todo se decora y cubre de muérdago desde la cuna del recién nacido hasta la tumba cuidado las escaleras son resbaladizas la religión hace crecer el musgo permite que te tome por los hombros todavía el mismo perfume llena Krag por favor lo pasado pasado está perdona entremos delante del santuario esperaban algunas sacerdotisas jóvenes y silenciosas el Jarl la saludó cortesmente expresó el deseo de hablar con su superiora que se llamaba Mordor Sigdrifa entraron a un interior alumbrado por columnas de luz que surgían de unas vidrieras situadas en alto una de aquellas vidrieras iluminaba el altar por cien diablos marinos murmuró Krag Ancrate me había olvidado de lo grande que es este Brising Gammon no había estado aquí desde niño con él hasta se podrían comprar todos los astilleros de Sidaris el Jarl exageraba pero no mucho sobre un sencillo altar de mármol sobre unas figurillas de gatos y halcones sobre una escudilla de piedra para los sacrificios votivos se erguía la estatua de Modron Freya la gran madre en su típico aspecto maternal una mujer de amplia toga que traicionaba un embarazo exageradamente mostrado por el escultor con la cabeza inclinada y los rasgos del rostro cubiertos por un pañuelo sobre las manos dispuestas en el pecho de la diosa se veía un brillante una parte de un collar de oro el brillante era ligeramente celeste en su coloración como el agua más pura grande a ojo hasta 150 kilates ni siquiera sería necesario cortarlo susurró Jennifer tiene un corte en rosa exactamente como necesito precisamente las facetas para la refracción de la luz es decir que tenemos suerte lo dudo dentro de un instante estará aquí la sacerdotisa y yo como impía seré insultada y expulsada de aquí con el rabo entre las piernas y no exageras ni un poquito bienvenido ya al santuario de la madre seas también bienvenida noble Jennifer de Wengerberg crack and great hizo una reverencia mis saludos reverenda madre Sig Drifa la sacerdotisa era alta casi tan alta como crack lo que quería decir que superaba a Jennifer en una cabeza tenía los ojos y los cabellos claros un rostro alargado no demasiado hermoso ni femenino donde la he visto antes pensó Jennifer no hace mucho donde en las escaleras de Kyle Trolde las que conducían al puerto le recordó la sacerdotisa con una sonrisa cuando los Dracar entraron en la bahía estaba junto a ti cuando le prestaste ayuda a una mujer embarazada que estuvo a punto de abortar de rodillas sin preocuparte de un vestido de pelo de camello muy caro lo vi y ya jamás prestaré oído a las historias de que las hechiceras son insensibles y egoístas Jennifer carraspeó inclinó la cabeza en una reverencia estás delante del altar de la madre Jennifer que ella te cubra con su merced reverenda yo quisiera pedirte con humildad no digas nada Jarl con toda seguridad tienes muchas tareas déjanos sola aquí en Hindarsfield nosotras nos pondremos de acuerdo somos mujeres no importa de que nos ocupemos quienes seamos siempre servimos a aquella que es virgen mujer y anciana arrodíllate ante mí Jennifer inclina la cabeza ante la madre quitarle a la diosa el collar de Brisingamen repitió Sigridifa y en su voz había más de incredulidad que de enfado santurrón no Jennifer esto es simplemente imposible no se trata de que ni siquiera me atreviera incluso aunque lo quisiera Brisingamen no se puede quitar el collar no tiene encierre está fundido con la estatua Jennifer estuvo callada a largo rato midiendo a la sacerdotisa con una mirada serena si lo hubiera sabido dijo con voz fría me hubiera ido de inmediato con el Jarl de vuelta a Ard Skellig no no el tiempo que he pasado charlando contigo al menos no lo considero perdido pero tengo poco tiempo muy poco de verdad reconozco que me has sorprendido un poco con tu amabilidad y cordialidad soy amable contigo le interrumpió sin emociones Sigridifa también apoyo tus planes con todo mi corazón conocí a Siri me gustaba aquella niña me inquieta su suerte te admiro por lo decidida que te aprestas a ir a salvar a esta chica concederé todos sus deseos pero no brisingamen Jennifer no brisingamen no pidas eso Sigridifa para prestarme a ir a salvar a Siri tengo que saber urgentemente algo conseguir algunas informaciones sin ellas no podré hacerlo ese conocimiento y esas informaciones solo las puedo conseguir mediante la telecomunicación para poder comunicarme a esa distancia necesito construir con ayuda de la magia un artefacto mágico un megascopio un aparato del tipo tu famosa bola de cristal bastante más complicado la bola solo permite la comunicación con otra bola correlacionada hasta el banco de enanos local tiene una bola para comunicarse con la del banco central el megascopio tiene mayores potenciales pero ¿para qué teorizar? sin el brillante no voy a poder hacer nada de esto en fin me despido no te apresures tanto Sigridifa se levantó atravesó la nave deteniéndose junto al altar y la estatua de Modron Freya la diosa dijo también es patrona de las sabedoras de las adivinas y de las telépatas eso es lo que simbolizan sus animales sagrados el gato que oye y ve lo oculto y el halcón que ve desde lo alto esto es lo que simboliza la joya de la diosa Brisingamen el collar de la adivinación ¿para qué construir un aparato que oye y ve Jennifer? Jennifer no es más sencilla volverse a la diosa por ayuda Jennifer contuvo en el último segundo una maldición al fin y al cabo se trataba de un lugar de culto se acerca la hora de la oración de la víspera siguió Sigridifa me dedicaré a la meditación junto con las otras sacerdotisas voy a pedir a la diosa que ayude a Siri a Siri que estuvo aquí más de una vez en ese santuario que más de una vez contempló a Brisingamen en el cuello de la gran madre sacrifica todavía una o dos horas de tu precioso tiempo Jennifer quédate aquí con nosotras para la hora de la oración apóyame cuando esté rezando con tu pensamiento y tu presencia Sigridifa por favor hazlo por mí y por Siri la joya Brisingamen en el cuello de la diosa ahogó un bostezo si por lo menos hubiera algún canto pensó algunas entonaciones algunos ritos algún folclore místico sería menos aburrido el sueño no la mortificaría tanto pero ella simplemente están allí de rodillas con la cabeza baja sin movimiento sin sonido pero también es verdad que cuando quieren saben utilizar la fuerza a veces también como nosotras las hechiceras sigue siendo un enigma como lo hacen nada de preparaciones nada de ciencia nada de estudios solo oración y meditación divinación una forma de autohipnosis eso es lo que aseguraba Tizai Adebries absorben energía inconscientemente en el trance alcanzan la capacidad de transformarla de forma análoga a nuestros hechizos transforma la energía y piensan que se trata de un don y una merced de la divinidad la fe les da fuerzas ¿por qué a nosotros hechiceros nunca nos es posible hacer algo así? ¿lo probamos? ¿utilizamos la atmósfera y el aura de ese lugar? ¿podría intentar entrar en trance yo misma aunque fuera mirando a ese diamante Brisingamen pensar intensamente en lo bien que cumpliría su papel en mi megascopio Brisingamen brilla como la estrella de la mañana allá en la oscuridad entre las bocanadas del incienso y las velas humeantes Jennifer alzó la cabeza el santuario estaba oscuro olía intensamente a humo me he dormido perdona no hay nada que perdonar ven conmigo en el exterior del cielo nocturno ardía con luzes temblorosas que se transformaban como en un caleidoscopio la aurora boreal Jennifer se restregó los ojos con asombro aurora borealis en agosto ¿qué es lo que estás dispuesta a dar Jennifer ¿cómo? ¿estás dispuesta a darte a ti misma Jennifer tu valiosa magia Sigdrifa dijo con rabia no entiendes conmigo esas inspiradas comedias yo tengo 94 años pero trata esto por favor como un secreto de confesión me sincero contigo solo para que comprendas que no me puedes tratar como una niña no has respondido a mi pregunta y no pienso porque es un misticismo que no acepto me dormí en tu servicio me cansó y me aburrió porque no creo en tu diosa Sigdrifa se dio la vuelta y Jennifer contra su voluntad aspiró profundamente no me es demasiado halagadora tu falta de fe dijo una mujer de ojos llenos de oro líquido pero acaso tu falta de fe cambia algo lo único que Jennifer fue capaz de hacer fue soltar el aire llegará un día dijo la mujer de ojos de oro en el que nadie absolutamente nadie incluyendo a los niños creerá en la hechicería te lo digo con estudiada maldad como una venganza ven no Jennifer consiguió por fin romper con su pasiva aspiración y expiración no no voy a ningún sitio basta de esto es un encantamiento o hipnosis una ilusión un trance tengo creados mecanismos de defensa puedo deshacer todo esto con un hechizo o así rayos la mujer de ojos de oro se acercó el diamante en su cuello ardía como la estrella de la mañana tu habla poco a poco deja de servir al entendimiento dijo se convierte en arte por el arte cuanto más incomprensible más se considera como más profunda y más inteligente de verdad te prefería cuando solo sabías hacer ee y gugu ven esa es una ilusión un trance no voy a ningún lado no quiero obligarte sería una vergüenza al fin y al cabo eres una chica inteligente y orgullosa tienes carácter una pradera un mar de hierba un bresal rocas alzándose entre los brezos como el lomo de una fiera agazapada tú querías mi joya Jennifer no puedo dártela sin asegurarme antes de unos cuantos asuntos quiero comprobar qué es lo que se oculta dentro de ti por eso te he traído aquí a este lugar que desde tiempos inmemoriales es un lugar de fuerza y potencia tu valiosa magia al parecer está por todos lados al parecer vas a con alargar la mano no tienes miedo de absorberla Jennifer no pudo extraer ni un sonido de su garganta agarrotada una fuerza capaz de cambiar al mundo dijo la mujer a la que no está permitido llamar por su nombre es según tú caos artificio y ciencia maldición bendición y progreso y no será por casualidad fe amor sacrificio lo oyes en el canto del gallo cambi una ola se estrella contra la orilla una ola empujada por la proa de Nagelfar resuena el cuerno de Heimdall que está cara a cara con los enemigos en Bifrost el arco iris se acerca el frío blanco se acerca la tempestad y la tormenta la tierra tiembla con los violentos movimientos de la serpiente el lobo devora al sol la luna enrojece no hay más que frío y oscuridad odio y venganza y sangre ¿de qué lado vas a estar Jennifer? estarás en el borde oriental o en el occidental de Bifrost estarás con Händel o contra él canta el gallo de Camby decide Jennifer escoge porque precisamente por ello se te devolvió una vez la vida para que en el momento adecuado pudieras realizar tu elección luz u oscuridad bien y mal luz y oscuridad orden y caos esos son solo símbolos en la realidad no existe tal polaridad la luz y la oscuridad están en cada uno de nosotros un poco de esto y un poco de aquello esta conversación no tiene sentido no lo tiene no me embarcaré en el misticismo para ti y para Sigdrifa el lobo devora al sol para mí no es más que un eclipse y que así se quede se quede ¿qué? ella sintió como la tierra le huía bajo los pies como alguna fuerza monstruosa retorcía sus manos quebraba las articulaciones de los hombros y los codos tensaba su columna vertebral como en la tortura del estrapado gritó de dolor se agitó abrió los ojos no no era un sueño no podía ser un sueño estaba en un árbol colgaba estirada en las ramas de un gigantesco fresno sobre ella muy alto volaba en círculos un halcón bajo ella abajo en la oscuridad escuchó el silbido de una serpiente el susurro de las escamas rozando entre sí algo se movió a su lado por sobre su tenso y dolorido brazo correteó una ardilla ¿estás lista? preguntó la ardilla ¿estás lista para el sacrificio? ¿qué estás dispuesta a sacrificar? no tengo nada el dolor la cegaba y paralizaba e incluso aunque lo tuviera no veo el sentido de un sacrificio así yo no quiero sufrir por millones yo ni siquiera quiero sufrir por nada y por nadie nadie quiere sufrir y sin embargo esto es algo que todos experimentan y algunos sufren más no necesariamente por propia elección lo importante no es si se padece dolor lo importante es cómo se padece María María quita de mi vista a esta monstruosa jorobada no quiero ni mirarla esta niña tuya como mía ¿de verdad? los niños que yo he engendrado son normales ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves a sugerir? en tu familia eran la que había elfos hechiceros tú fuiste la que abortaste la primera vez es por eso tienes la sangre y el vientre contaminados de elfo por eso das luz a monstruos es una pobre niña desgraciada fue la voluntad de los dioses es tu hija igual que mía ¿qué iba a hacer? ¿ahogarla? ¿no atarle el ombligo? ¿qué tengo que hacer ahora? ¿llevarla al bosque y dejarla allí? ¿qué es lo que quieres de mí por los dioses? papá mamá largo de aquí bicho raro ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves a pegar así a la niña? quieto ¿a dónde vas? ¿dónde? a su casa ¿verdad? ¿a casa de ella? pues claro mujer soy un hombre me es lícito sofocar mi deseo donde quiera y cuando quiera es mi derecho natural y tú me das asco tú y esa fruta de tu vientre podrido no me esperes con la cena no volveré a dormir mamá ¿por qué lloras? ¿por qué me pegas y me desprecias? pero si has sido buena mamá mamá ¿eres capaz de perdonar? hace ya mucho que perdoné saciada por la primera venganza sí lo lamentas no dolor un terrible dolor que le atravesaba las manos y los dedos sí soy culpable es lo que querías escuchar confesión y arrepentimiento querías escuchar como Jennifer de Wengerberg se arrepiente y se humilla no no te doy esa satisfacción reconozco mi culpa y espero castigo pero no esperes que me vas a escuchar arrepentirme el dolor alcanza las fronteras de lo que el ser humano es capaz de soportar me recuerdas a los traicionados engañados utilizados me recuerdas a quienes murieron por mi mano por mi propia mano el que alzara alguna vez la mano contra mi misma sé que tendría algún motivo y no lamento nada aunque pudiera hacer retroceder el tiempo no lamento nada el halcón se posó sobre su hombro la torre de la golondrina la torre de la golondrina apresúrate a la torre de la golondrina hija mía canta el gallo cambi siri en una yeguamora con los cabellos grises agitados por el viento en su galope de su rostro fluye y salpica la sangre brillante de rojo vivo la yeguamora vuela como un pájaro se desliza ligera hacia la agitación de un torbellino siri se agarra a la silla pero no cae siri en medio de la noche en un desierto de roca y arena con la mano alzada de su mano surge una bola luminosa un unicornio arañando en la grava con su casco muchos unicornios fuego fuego Geralt en un puente en una lucha en el fuego las llamas se reflejan en la hoja de su espada fringila vigo sus ojos verdes muy abiertos de placer su oscura cabecita de pelo corto sobre un libro abierto sobre el frontispicio se ve un fragmento del título notas sobre lo inevitable de la muerte en los ojos de fringila se reflejan los ojos de Geralt un abismo humo escaleras que conducen abajo escaleras que hay que bajar algo se termina llega el Ted de Iread el tiempo del fin oscuridad humedad el terrible frío de las paredes de piedra el frío del hierro en las articulaciones de las muñecas en los huesos de los tobillos dolor palpitante en las manos destrozadas punzante en los acribillados dedos Ciri la lleva de la mano un largo y oscuro pasillo columnas de piedra puede que estatuas tinieblas en ellas susurros bajitos como el ruido del viento puertas una serie infinita de puertas de gigantescas y pesadas hojas se abren ante ellas sin ruido y al final en unas tinieblas impenetrables unas que no se abren solas unas que está prohibido abrir si tienes miedo vuelve está prohibido abrir esas puertas tú lo sabes lo sé y sin embargo me conduces allí si tienes miedo vuelve todavía estás a tiempo de volver todavía no es demasiado tarde y tú para mí si lo es canta el gallo campi ha llegado el ted de idead aurora borealis el amanecer glennifer despiértate alzó la cabeza miró las manos tenía las dos enteras se grifa me he dormido ven ¿a dónde? susurró ¿a dónde esta vez? ¿cómo? no te entiendo ven tienes que ver esto ha pasado algo algo extraño ninguna de nosotras sabe cómo explicarlo y yo me imagino la gracia sobre ti ha caído la gracia divina jennifer ¿de qué se trata Sigdrifa? mira miró y lanzó un ruidoso suspiro brisingamen la joya sagrada de la modron freya no colgaba ya del cuello de la diosa yacía a sus pies estoy oyendo bien se aseguró crack and great te trasladas con todo tu taller de magia a hinderfjol las sacerdotisas te permiten usar el diamante sagrado te permiten usarlo para esa máquina infernal sí vaya vaya jennifer ¿acaso te has convertido? ¿qué es lo que pasó en la isla? no importa vuelvo al santuario y eso es todo ¿y los medios económicos que pediste? ¿te serán necesarios? la verdad es que sí el senescal Gutlaf realizará cada orden tuya pero jennifer emite esas órdenes rápidamente apresúrate he recibido nuevas noticias maldita sea lo estaba temiendo ¿saben ya dónde estoy? no todavía no lo saben me advirtieron sin embargo que podrías aparecer por las Skellige y me ordenaron detenerte de inmediato me ordenaron también a ser prisioneros en nuestros ataques y divulgar con ellos informaciones incluso migajas de información relacionadas contigo de tu presencia en Nilfgaard o en las provincias jennifer apresúrate si te siguieran y te atraparan aquí en las Skellige me encontraría en una situación ligeramente complicada haré lo que esté en mi poder también de forma que no te comprometa no tengas miedo Krach sonrió he dicho que ligeramente yo no les temo ni a los reyes ni a los hechiceros no me pueden hacer nada porque les soy necesario y además estuve obligado a prestarte ayuda a causa del juramento de vasallaje si si has oído bien formalmente sigo siendo vasallo de la corona de Sintra y Cirilla tiene derecho formal a esa corona al representar a Cirilla siendo su única tutora tienes derecho formal a ordenarme a exigir de mi obediencia y servicios sofismas caucísticos por supuesto bufó yo gritaré eso mismo a grandes voces si pese a todo resulta ser verdad que Mirvar Emreys obliga a la chica a casarse con él en ese caso aunque hiciera falta la ayuda de algún picapleitos embrollador se le quitarían a Cirilla todos los derechos al trono y se pondría en él a algún otro aunque fuese a ese mentecato de Visegar entonces sin tardanza declararé obediencia y juraré vasallaje y si Gennifer entornó los ojos pese a todo resultará que Cirilla está muerta ella está viva dijo Crack con dureza lo sé con toda seguridad ¿cómo? no vas a querer dar crédito ponme a prueba la sangre de las reinas de Sintra comenzó Crack está extrañamente enlazada con el mar cuando muera alguna mujer de esta sangre el mar entra en una verdadera locura se dice que Ard Skellig llora a las hijas de Rianon porque la tormenta es entonces tan fuerte que las olas que provienen del oeste se introducen a través de las rocas y cavernas hasta la parte del oriente y de pronto las rocas dejan de brotar torrentes salados y toda la isla tiembla la gente sencilla dice mira como Ard Skellig soyosa de nuevo ha muerto alguien ha muerto la sangre de Rianon la vieja sangre Gennifer guardaba silencio no se trata de un cuento de hadas siguió Crack yo mismo lo he visto con mis propios ojos tres veces después de la muerte de Dahlia la adivina después de la muerte de Calante y después de la muerte de Pavetta la madre de Ciri Pavetta advirtió Jennifer murió precisamente durante una tormenta así que es difícil decir que Pavetta le interrumpió Crack todavía pensativo no murió durante la tormenta la tormenta comenzó tras su muerte el mar como de costumbre reaccionó a la muerte de alguien de sangre Cintriana investigué el asunto demasiado tiempo y estoy seguro de ello es decir ¿de qué? el barco en el que navegaba Pavetta y Duny se hundió en el famoso abismo de Sedna no es el primer barco que se pierde allí seguro que lo sabes cuentos los barcos son afectados por alguna catástrofe es una cosa muy natural en las Eskelige le interrumpió él con bastante brusquedad sabemos suficiente acerca de barcos y navegación como para saber diferenciar las catástrofes naturales de las innaturales en el abismo de Sedna los barcos desaparecen de forma innatural y no por casualidad lo mismo se refiere al barco en el que navegaban Pavetta y Duny no voy a polemizar la hechicera suspiró al fin y al cabo qué sentido tiene al cabo de casi 15 años para ella lo tiene Edlar apretó los labios yo sacaré a la luz este asunto solo es cuestión de tiempo sabré encontraré una aclaración para todos los enigmas también al de la época de la matanza de Sintra y cuál es ahora este enigma cuando los Nilfgaardianos entraron en Sintra murmuró mirando por la ventana Calante ordenó sacar en secreto a Ciri de la ciudad lo que pasaba es que la ciudad estaba ya ardiendo los negros estaban por todos lados las posibilidades de escapar del cerco eran mínimas le desaconsejaron a la reina aquella empresa tan arriesgada se le sugerió que Ciri capitulara formalmente ante los atamanes de Nilfgaard que de esa manera salvara la vida y la razón de estado Cintriana y en las calles llamiantes moriría con toda seguridad y totalmente sin sentido a manos de los soldados y la leona ¿sabes lo que respondió? según los testigos presenciales no mejor que la sangre de la chica corra por los adoquines de Sintra que no que sea mancillada ¿mancillada cómo? por el matrimonio con el emperador Emhyr con la inmundicia Nilfgaardiana Jarl ya es tarde mañana comienzo al alba te tendré informado de todos los adelantos cuento con ello buenas noches Viena ¿qué sucede crack? no tendrías ganas no Jarl lo pasado pasado está buenas noches vaya vaya crack and crate miró a la recién llegada inclinando la cabeza Triss Merigold en carne y hueso vaya un vestido más bonito y la piel es clinchilla ¿verdad? te preguntaría qué es lo que te trae aquí a las Skellige si no supiera lo que te trae pero lo sé maravilloso Triss sonrió arrebatadoramente arregló sus hermosos cabellos castaños es maravilloso que ya lo sepas Jarl eso nos ahorrará la introducción y las aclaraciones introductorias nos permite pasar directamente al grano ¿a qué grano? crack cruzó los brazos sobre el pecho y midió a la hechicera con una fría mirada ¿qué es lo que tendríamos que preceder con introducciones? ¿cuáles serían esas aclaraciones? ¿a quién representas Triss? ¿en nombre de quién has venido aquí? el rey Foltes al que servías te agradeció tus servicios con el destierro aunque no eras culpable de nada te echó de temería por lo que he oído te ha acogido bajo su ala Philippa Eilhart quien hoy día junto con Digistra gobierna de hecho en Redania como veo correspondes al asilo como mejor puedes ni siquiera evacúas en aceptar el papel de agente secreto para perseguir a tu antigua amiga me insultas Jarl pido perdón con humildad si me he equivocado me he equivocado guardaron silencio durante largo rato midiéndose con una mirada desconfiada por fin Triss se enfadó blasfemó idiota con asos ¡ah! al diablo dejemos de pincharnos el uno al otro qué importancia tiene a quién se sirve quién está todavía con quién a quién se le da crédito y con qué motivos Jennifer está muerta todavía no se sabe dónde y en qué manos está Siri qué sentido tiene jugar a secretismos no he venido hasta aquí como espía crack vine aquí por iniciativa propia como persona privada motivada por mi preocupación por Siri todos se preocupan por Siri esa chica tiene suerte los ojos de Triss lanzaron destellos yo no me burlaría de ello sobre todo en tu lugar disculpa callaron ensimismados mirando por la ventana el rojo sol que se ponía al otro lado de las cumbres de Spikerug Triss Merigold dime Jarl te invito a cenar ah el cocinero mandó preguntar si todas las hechiceras desprecian los mariscos bien preparados Triss no despreciaba los mariscos al contrario comió dos veces más de lo que tenía previsto y ahora comenzaba a temer por su talle por esas 22 pulgadas de las que estaba tan orgullosa decidió ayudar a digestión con vino blanco el famoso Est Est de Toussaint de la misma forma que crack lo bebía en un cuerno así que siguió ella a la conversación Jennifer apareció por aquí el 19 de agosto cayendo espectacularmente del cielo en una red de pescadores tú como fiel vasallo de Sintra le diste a Siloth le ayudaste a construir un megascopio con quien hablará por supuesto no lo sabes Krahan Krait tiró fuerte del cuerno y ahogó un eructo no lo sé adoptó una sonrisa astuta claro que no lo sé que vas a ver un pobre y simple marinero de las cosas de las poderosas hechiceras Sigdrifa la sacerdotisa de Modron Freya bajó la cabeza mucho como si las preguntas de crack y Krait le pesaran una tonelada ella confiaba en mi Jarl murmuró apenas audible no me exigió que hiciera juramento de guardar silencio pero estaba claro que le importaba mucho la discreción yo de verdad no sé si Modron Sigdrifa le interrumpió serio Krahan Krait lo que te pido no es una delación del mismo modo que tu apoyo a Jennifer del mismo modo que tu deseo de que encuentre y salve a Siri si yo hasta hice un pacto un juramento de sangre en lo que respecta a Jennifer me mueve la preocupación por ella es una mujer extraordinariamente orgullosa incluso yendo a un peligro muy grande no se rebaja a pedir así que es posible que haya que apresurarse a ir a ayudarla con ayuda no deseada pero para hacer eso necesito información Sigdrifa carraspeó hizo una mueca imprecisa y cuando comenzó a hablar la voz le temblaba un poco construyó esta máquina en suma no es una máquina porque no tiene mecanismo alguno solo dos espejos una cortina de tercio pelo negro una caja dos lentes cuatro lámparas bueno y por supuesto Brisingam cuando ella pronuncia un hechizo la luz de las dos lámparas cae dejemos los detalles ¿con quién habló? habló con varias personas con hechiceros Jarl no escuché todo pero pero lo que escuché entre ellos son gente miserable ninguno quiso ayudar desinteresadamente exigieron dinero todos exigieron dinero lo sé murmuró Crack el banco me informó de las transferencias que realizó buenos dineros pero buenos me está costando mi juramento pero el dinero es cosa que se consigue lo que he dado para Jennifer y Siri me lo recuperaré en las provincias Nilfgaardianas pero sigue hablando madre Sigdrifa a algunos la sacerdotisa bajó la cabeza Jennifer simplemente los chantajeó les dio a entender que estaba en posesión de información comprometedora y que si se rehusaban a colaborar las revelaría a todo el mundo Jarl es una mujer inteligente y en el fondo buena pero no tiene escrúpula alguno no se anda con contemplaciones ni tiene piedad eso lo sé sin embargo no quiero conocer los detalles de los chantajes y te aconsejo que tú también te olvides cuanto antes de ellos es un juego peligroso con ese fuego no deben jugar quienes están al margen lo sé Jarl a ti te debo obediencia y creo que tus objetivos justifican tus medios nadie más se enterará por mí de nada ni amigo en amistosa conversación ni enemigo en las torturas bien Modron Sigdrifa muy bien recuerdas en torno a que giraban las preguntas de Jennifer no lo comprendí todo Jarl usaba un argote especial que era difícil de entender a menudo hablaba de un tal Vilgefortz cómo podía ser de otro modo crack hizo reclinar los dientes de manera audible la sacerdotisa lo contempló con una mirada asustada hablaron también de elfos y de sabedoras siguió y de portales mágicos hasta se habló del abismo de Sedna pero me da la sensación generalmente hablaban de torres ¿de torres? sí de dos de la torre de la gaviota y de la torre de la golondrina lo que me imaginaba dijo Triss Jennifer comenzó por hacerse con el informe secreto de la comisión Radcliffe que investigó los asuntos de Tannet no sé qué noticias acerca de ello llegaron aquí a las Skelly Gay ¿has oído hablar del teleporte de la torre de la gaviota y de la comisión Radcliffe? Crack and Crate miró a la hechicera con aire de sospecha aquí a las islas frunció el ceño no nos llega ni la política ni la cultura estamos atrasados la comisión Radcliffe Triss consideró adecuado no prestar atención ni a su tono ni a su gesto investigó detalladamente las huellas de teleportación que surgían de Tannet el portal de Thor Lara que se encontraba en la isla mientras existía impedía en un radio bastante grande toda magia teleportadora pero como seguramente sabes la torre de la gaviota explotó y se deshizo haciendo posible la teleportación la mayor parte de los participantes en los sucesos de Tannet salieron de la isla gracias a los portales que se pudieron abrir ciertamente sonrió Yal tú para no ir más lejos volaste directamente a Broquilón con el brujo a las costillas vaya Trace le miró a los ojos no llega la política no llega la cultura pero las habladurías llegan dejemos esto por un momento volvamos a la comisión Radcliffe a la comisión le interesaba fijar concretamente quién se teleportó de Tannet y a dónde usaron lo que se denomina sinopse unos hechizos capaz de crear la imagen de sucesos del pasado y mostrar las huellas ocultas de teleportación con las direcciones a las que conducían y en consecuencia asignar a personas concretas los portales que abrieran tuvieron éxito en casi todos los casos excepto en uno una de las direcciones de la teleportación conducía a la nada mejor dicho al mar al abismo de Sedna alguien imaginó al punto el Jarl se teleportó a un barco que le esperaba en el lugar y momentos acordados lo curioso es sólo que fuera tan lejos y en un lugar de tan mala fama pero si el hacha cuelga sobre el pescueso precisamente también la comisión pensó lo mismo y formuló la siguiente conclusión Vilgefortz habiendo raptado a Siri y con los caminos de huida cortados utilizó una salida de emergencia se teleportó junto con la muchacha al abismo de Sedna a un barco Nilfgaardiano que estaba esperando allí según la comisión esto aclara el hecho de que Siri fuera presentada en el palacio imperial de Lock Grimm ya el 10 de julio apenas 10 días después de lo sucedido en Tannet bueno sí Edjar entornó los ojos esto aclara muchas cosas se entiende con la condición de que la comisión no se equivocara ciertamente la hechicera le devolvió la mirada se permitió hasta una sonrisa burlona en Lock Grimm se entiende se podría haber presentado a una doble y no a la verdadera Siri esto puede también aclarar mucho sin embargo no aclara un hecho todavía que estableció la comisión Ratcliffe tan extraño que en la primera versión del informe lo omitieron como algo poco creíble en la segunda versión del informe completamente secreta se mencionaba ese hecho como hipótesis hace mucho que soy todo oídos Tris la hipótesis de la comisión es el telepuerto de la torre de la gaviota estaba abierto funcionaba alguien lo atravesó y la energía de dicho paso fue tan fuerte que el telepuerto explotó y fue destruido al cabo de un instante Tris continuó Gennifer se enteró seguramente de ello de lo que descubrió la comisión Ratcliffe lo que se dice en el informe secreto existe alguna posibilidad la sombra de una posibilidad de que Ciri pudiera cruzar segura el portal de Thor Lara sana y salva que escapara de los Nilfgaardianos y de Vilgefortz ¿y dónde está ahora? yo también quisiera saberlo estaba diabólicamente oscuro la luna escondida detrás de cúmulos de nubes no daba luz comparándola sin embargo con las noches anteriores aquella era poco ventosa y gracias a ello no tan fría la canoa apenas se balanceaba ligeramente en la superficie de un agua arrugada por las pequeñas olas olía a pantano a vegetación podrida y a mucosidades de anguila en algún lugar junto a la orilla un castor golpeó con su cola en el agua de tal modo que ambos dieron un respingo Siria estuvo segura de que Visógota había estado dormitando y el castor le había despertado sigue hablando dijo ella limpiándose la nariz en una parte limpia de las mangas todavía no cubierta por las mucosidades de anguila no duermas cuando te duermes también a mí se me pegan los ojos todavía se nos va a llevar la corriente y nos despertaremos en el mar cuéntame más de esos telepuertos al huir de taned siguió el ermitaño atravesaste el portal de la torre de la gaviota Thor Lara y Geoffrey Monk seguramente la mayor autoridad en cuestiones de teleportaciones autor de una obra titulada La magia del antiguo pueblo que es como el opus magnum de los telepuertos élficos escribe que el portal de Thor Lara conduce a la torre de la golondrina Thor Sirael el telepuerto de taned estaba roto le interrumpió Ciri puede que antes de que se rompiera llevara alguna golondrina pero ahora lleva al desierto esto se llama portal caótico he leído acerca de ello pues aunque no te lo creas yo también bufó el viejecillo recuerdo mucho de lo leído por eso me asombra tanto tu relato algunos de sus fragmentos precisamente los que se refieren a la teleportación puedes hablar más claro puedo Ciri puedo pero ahora ya es hora de sacar la NASA seguro que ya han entrado anguilas en ella lista lista Ciri se escupió en la mano y agarró el vichero Visógata tomó la cuerda que se introducía en el agua lo sacamos uno dos tres y a la barca agárrala Ciri agárrala a la cesta antes de que se escapen ya era la segunda noche que navegaban con la canoa por los pantanosos afluentes del río ponían la NASA y los garlitos para las anguilas que se dirigían en masa hacia el mar volvieron a la choza bastante después de la medianoche llenos de mucosidades de la cabeza a los pies húmedos y cansados a más no poder mas no se tumbaron de inmediato a dormir la pesca destinada al trueque tenía que ser metida en cajas y asegurarse bien si las anguilas encontraban siquiera la más pequeña fisura a la mañana siguiente no quedaría ni una después de terminar el trabajo Visógata les quitó la piel a dos o tres de las anguilas más gruesas las cortó en rodajas las rebosó en harina y las frió en una enorme sartén luego comieron y hablaron sabes Siri hay una cosa que no me deja dormir todo el tiempo no he olvidado como después de que sanarras no pudimos ponernos de acuerdo en la fecha y tu herrida en la mejilla era el más perfecto calendario la herrida no podía tener más de 10 horas mientras que tú te empeñabas en que te habían herrido 4 días antes aunque estaba convencido de que se trataba de un simple error no pude dejar de pensar en ello y me hacía todo el tiempo la pregunta de dónde podía haberse metido los 4 días perdidos y qué dónde se metieron según tu opinión no lo sé estupendo el gato dio un largo salto el ratón clavado a sus uñas gimió bajito el gato le mordió el cuello sin apresuramiento le sacó las tripas y comenzó a comerlas con ganas siri le miraba indiferente el telepuerto de la torre de la gaviota comenzó otra vez bisógota conduce a la torre de la golondrina y la torre de la golondrina el gato devoró todo el ratón dejando el rabo para postre el telepuerto de tor lara dijo siri dando un gran bostezo está roto y conduce al desierto te lo he dicho cien veces no se trata de eso sino de otra cosa de que hay una conexión entre ambos telepuertos el portal de tor lara estaba roto cierto pero todavía es al telepuerto de tor sirael si consiguieras llegar a la torre de la golondrina podrías teleportarte de vuelta a la isla de zaneth te encontrarías lejos del peligro que te acecha lejos del alcance de tus enemigos eso me vendría bien hay sin embargo un pequeño detalle no tengo ni idea de donde está la torre de la golondrina pues para eso puede que encuentre un remedio sabes siri lo que le dan al ser humano los estudios universitarios no que la capacidad de utilizar las fuentes sabía que lo iba a encontrar dijo bisógota con orgullo buscaba y buscaba la puta madre brazados de pesados libros se le cayeron de los dedos incunables se estrellaron contra el suelo de tierra hojas se escaparon de encuadernaciones enmohecidas y se repartieron en desorden que es lo que has encontrado siri se arrodilló a su lado le ayudó a recoger las páginas caídas la torre de la golondrina el ermitaño espantó al gato que se había aposentado descaradamente sobre una de las hojas por si rael ayúdame pero cuidado que está todo polvoriento hasta se pega visógota que es esto aquí en este dibujo este hombre colgando de un árbol esto visógota miró la página suelta una escena con la leyenda de hemdal el héroe hemdal estuvo colgado durante nueve días y nueve noches en el fresno de los mundos para a través del sacrificio y el dolor poseer sabiduría y fuerza he soñado varias veces con algo así siri se limpió la frente con la mano una persona colgada de un árbol el grabado ha caído de ese libro si quieres puedes leerlo luego ahora sin embargo es más importante que por fin lo tengo lo tengo peregrinaciones por sendas y lugares mágicos de Budvit Pakhuizen un libro considerado por algunos como un apócrifo o sea un timo más o menos pero también ha habido quienes han apreciado este libro escucha mierda que oscuridad hay aquí hay luz de sobra tú es que estás ciego de tan viejo que eres dijo siri con la verdadera crueldad que da la juventud dame yo misma lo leeré desde donde aquí señaló con un dedo huesudo lee en voz alta vaya una lengua rara con la que escribía este buibit Asengard era un castillo si no me equivoco pero ¿cuál es este país? cien lagos nunca he oído hablar de él ¿y qué es este trifolium? un trébol y cuando termines de leer te contaré también acerca de Asengard y cien lagos y oh pechada apenas hubiera finiquitado el elfo Avalak de platicar cuando de las aguas lacustres acudieron los tales pájaros chicos y prietos los cuales en el fondo de las onuras todo el invierno habían se guardado del frío puesto que la golondrina como es cosa sabida por la gente de ciencia a la contra que otras aves no vuela hacia el mediodía y torna a la primavera sino que aferrándose de las patas en grande grupo caen a lo profundo de las aguas transcurren allá toda la estación de las nieves y a lo pronto en la primavera debajo las aguas de profundis salen es por tanto esta ave no solo símbolo de primavera y esperanza más y modero de la limpieza no tocada puesto que nunca posas en la tierra y con la suciedad y el asco terrenales no ha de tener contacto alguno tornemos pues al nuestro lago diríase que las tales aves con sus alas la niebla toda aventaron puesto que tándem sin haberlo esperado elevarase de la bruma una portentosa torre necromántica y nuestros pechos hubieron de lanzar un suspiro de asombramiento puesto que la tal torre era como si hubiérase arrancado del rocío habiendo la niebla como fundamentum y a lo más alto brillaban luceros una necromántica aurora borealis ciertamente poderoso artefacto mágico había de ser aquella torre fuera de la razón humana contemplar el elfo Avalak nuestra admiración y dijo he aquí tors Israel la torre de la golondrina he aquí la puerta de los mundos y el portón del tiempo alégrate humano que los tus ojos vean esto puesto que no a todos ni en todo tiempo les es dado verlo preguntado pues por nosotros si acaso pudierase acercar a la tal torre y de cerca verla y acaso tocar la propia mano sonríase el elfo Avalak y dijera tors Israel es un sueño no se toca un sueño y bien está añadiera puesto que la torre a los sabedores sirve y aún a unos pocos elegidos para los que el portón del tiempo son portones de esperanza y resurrección más para los profanos son puertas a la pesadilla apenas dijera estas palabras cayeron las nieblas nuevamente y la visa de aquel prodigio fue vedada a nuestros ojos el país de cien lagos aclaró Bisogota se llama hoy Miltracta es una región lacustre en la parte norte de Metina cerca de la frontera con Nazair y Macturga Buivit Bakuizen escribe que salieron hacia el lago desde el norte desde Asengard hoy no existe Asengard solo han quedado ruinas la ciudad más cercana es Neunreuth Buivit contó 600 leguas desde Asengard se han venido usando distintos tipos de leguas pero podemos tomar la más popular según la cual 600 leguas son redondeando 50 millas al sur de Asengard que de aquí de Pereplut está alejado como unas 350 millas por decirlo de otro modo de la torre de la golondrina te separan más o menos 300 millas Siri en tu kelpa como dos semanas de camino por supuesto en primavera no ahora cuando en uno o dos días vendrán los hielos ve Asengard por lo que he leído murmuró Siri frunciando la nariz pensativa no han quedado de aquellos tiempos más que ruinas y yo he visto con mis propios ojos la ciudad élfica de Chaharawed en Kaedwen estuve allí los humanos habían robado y saqueado todo no habían dejado más que piedras desnudas y solo las grandes porque las pequeñas seguro que las robaron y si para colmo allí había un portal Torz Israel era mágica no era visible para todos y los telepuertos no son nunca visibles cierto reconoció y se sumió en sus pensamientos el de Tanner no lo era apareció de pronto en la pared desnuda y además justo a tiempo porque aquel hechicero que me perseguía ya estaba cerca ya lo oía venir y entonces como respondiendo a una llamada apareció un portal estoy seguro dijo Bisogota en voz baja de que si consiguieras llegar a Torz Israel también se te aparecería aquel telepuerto aunque fueran las ruinas entre las piedras desnudas estoy seguro de que conseguirías encontrarlo y activarlo y él estoy seguro obedecería tus órdenes porque yo pienso Siri que tú eres una elegida tus cabellos son como el fuego a la luz de las velas y tus ojos como lápiz lazuli tus labios como corales cállate crack ¿estás ebrio o qué? échame más vino y cuéntame ¿contarte qué? no finjas acerca de cómo Jennifer decidió navegar hacia el abismo de Sedna ¿cómo te va? cuenta Jennifer primero tú contesta mi pregunta ¿quiénes son esas mujeres que encuentro siempre cuando voy a tu casa? y que siempre me regalan unas miradas que normalmente suelen estar reservadas para mirar a una mierda de gato que yace sobre la alfombra ¿te interesa el estado formal y jurídico o el fáctico? el segundo en ese caso son mis esposas entiendo entonces cuando tengas ocasión aclárales que lo pasado pasado está ya lo hice pero las mujeres son así no importa cuenta Jennifer me interesan los avances de tu trabajo por desgracia la hechicera se mordió los labios los progresos son mínimos y el tiempo corre corre afirmó el Jarl con la cabeza y sigue trayendo nuevas sensaciones he recibido noticias desde el continente seguro que te interesan provienen del corpus de Visegar sabes espero ¿quién es Visegar? ¿un general de Sintra? un mariscal dirige un cuerpo integrado en el ejército temerio que está compuesto por emigrantes y voluntarios sintrianos sirven en él suficientes voluntarios de las islas como para tener siempre nuevas de primera mano ¿y qué tienes? tú llegaste aquí a Skellige el 19 de agosto dos días después de la luna llena ese mismo día es decir el 19 el corpus de Visegar atrapó durante una batalla a un grupo de fugitivos entre los que estaba Geralt y ese trovador amigo suyo ¿Jaskier? exacto Visegar los acusó a ambos de espionaje los detuvo y tenía intenciones de ajusticiarlo pero ambos prisioneros huyeron y condujeron contra Visegar a los Nilfgaardianos con los que parece ser que tenían un acuerdo tonterías también me parece pero me ronda por la cabeza que el brujo pese a lo que tú piensas realiza algún plan inteligente queriendo salvar a Ciri se gana la merced de Nilfgaard Ciri no está en Nilfgaard y Geralt no realiza plan alguno la planificación no es su mayor cualidad dejémoslo lo importante es que estamos ya a 26 de agosto y yo todavía sé muy poco demasiado poco para emprender nada a menos que se cayó mirando por la ventana jugueteando con la estrella de obsidiana cosida con terciopelo negro a menos que Crack and Crate no resistió en vez de burlarnos de Geralt probemos sus métodos no entiendo se puede intentar el sacrificio Geralt al parecer la disposición al sacrificio otorga réditos produce consecuencias beneficiosas aunque sea en la forma del valor de una diosa que ama y valora el sacrificio y el sufrimiento por una causa ah sigo sin entender él frunció el ceño pero no me gusta lo que dices Jennifer lo sé a mí tampoco pero ya he ido demasiado lejos el tigre puede ya escuchar los válidos del cabritillo eso es lo que me temía susurró Tris precisamente esto me temía lo que quiere decir que entonces entendí bien los huesos de las mandíbulas de Crack and Crate chasquearon con fuerza Jennifer sabía que alguien escuchaba las conversaciones que llevaba a cabo con ayuda de aquella máquina infernal o que alguno de los interlocutores la traicionaría hábilmente a lo uno y lo otro lo sabía Crack hizo chirriar los dientes pero seguía haciendo lo que le daba la gana porque tenía que hacer de cebo ella misma iba a ser el cebo fingía que sabía más de lo que sabía para provocar al enemigo y navegó hasta el abismo de Sedna lanzando un reto provocando muy arriesgado Crack lo sé no quería poner en peligro a ninguno de nosotros excepto a los voluntarios por eso pidió dos Dracars tengo para ti los dos Dracars que has pedido Alcyon y Tamara y la tripulación se supone el Alcyon lo dirigirá Gutlaf hijo de Sven pidió es honor le has gustado Jennifer el Tamara lo capitaneará a Asa Zahli capitán en el que tengo la más absoluta confianza casi lo olvido en la tripulación del Tamara también irá mi hijo Hjalmar boca torcida tu hijo ¿cuántos años tiene? 19 pronto empezaste le dijo el sartén a la olla Hjalmar pidió ser añadido a la tripulación por motivos personales no le pude rechazar ¿por motivos personales? ¿de verdad no conoces esa historia? no dime Crack and Crate bajó el cuerno sonrió al recordar a los niños de Ard Skellig comenzó les encanta patinar en el invierno se mueren esperando que lleguen los hielos se lanzan al hielo los primeros apenas se congela el lago sobre una superficie tan fina que no soportaría a los adultos por supuesto la mejor diversión son las persecuciones declara correr y correr cuando dan las fuerzas de una punta del lago a otra los niños compiten en lo que se llama el salto del salmón se trata de saltar con los patines por encima de las rocas cercanas a la orilla que surgen del hielo como los dientes de un tiburón del mismo modo que un salmón cuando se lanza por encima del borde de los saltos del agua se elige una fila de piedras adecuada se toma impulso yo mismo lo hice cuando era un mocoso Cag and Crate se quedó pensativo sonrió levemente por supuesto continuó esas competiciones las gana y luego alardea de ello como un pavo aquel que salta la fila de rocas más larga en su momento Jennifer este honor recayó a menudo en este tu humilde sirviente y presente interlocutor en la época que nos interesa más el campeón solía ser mi hijo Hjalmar saltaba por encima de tales piedras que ninguno de los chicos se atrevía a saltar e iba con la nariz alta retando a todos para que intentaran vencerlo y se aceptó aquel reto Siri hija de Pavetta de Sintra ni siquiera era una isleña aunque se consideraba a sí misma como una puesto que pasaba más tiempo aquí que en Sintra incluso después del accidente de Pavetta pensaba que Calante le había prohibido venir aquí ¿sabes eso? la miró con aire de sospecha vaya Jennifer sabes mucho mucho la ira y la prohibición de Calante no duraron más que medio año luego Siri comenzó a pasar aquí los veranos y los inviernos patinaba como un diablo pero saltar al salmón en competición con los chicos y retar a Hjalmar a nadie le cabía en la cabeza y saltó adivinó la hechicera saltó saltó ese medio diablo cintriano una verdadera leoncilla de la sangre de la leona y Hjalmar para que no se burlaran de él tuvo que arriesgar un salto sobre una fila de piedras todavía más larga se arriesgó se rompió una pierna una mano cuatro costillas y se destrozó la cara le quedarán cicatrices hasta el final de su vida Hjalmar boca torcida y su famosa prometida prometida no sabías eso tanto sabes y eso no ella fue a verlo cuando guardaba cama y se estaba curando del famoso salto le leía le contaba cosas le sujetaba de la mano y cuando alguien entraba en la habitación se ponían rojos como dos amapolas bueno y por fin Hjalmar me comunicó que se habían prometido por poco no me da algo ya te daré yo a ti mocoso prometimientos le dije pero como un látigo y me embargó un poco el miedo porque pensaba que la sangre de la leoncilla es sangre caliente que ella es de aquellas que si aquí te agarro aquí te mato que es una temeraria por no decir una pequeña loca por suerte Hjalmar estaba completamente vendado y en tablillas así que no podían haber hecho tonterías ¿cuántos años tenían entonces? el 15 ella casi 12 creo que exagerabas un poco con esos temores puede que un poco pero al menos calante a la que tuve que contárselo todo no lo menospreció sé que tenían planes de matrimonio para Siri creo que se trataba del joven Tancredo Thyssen de Kovir o puede que Radovid de Redania no estoy seguro pero los rumores podían dañar los proyectos de matrimonio incluso rumores de inocentes besos o caricias medio inocentes calante sin un instante de vacilación se llevó a Siri a Sintra la muchacha se enfadó gritó lloró pero no sirvió de nada con la leona de Sintra no había discusión luego Hjalmar estuvo dos días de cara a la pared y no habló con nadie apenas sanó quiso robar una barca y navegar solo hasta Sintra le di con el cinto y se le pasó y luego Kaj and Kraid cayó se quedó pensativo luego llegó el verano luego el otoño y ya todo el poderío Nilfgaardiano se lanzó contra Sintra desde la pared sur junto a las escaleras de Marnadal y Hjalmar encontró ocasión para mostrar su hombría en Marnadal en Sintra luego en Sodden se enfrentó valientemente contra los negros luego también cuando los dracar fueron a las cosas Nilfgaardianas Hjalmar vengó con la espada en la mano a su casi prometida de la que entonces se pensaba que ya no vivía yo no lo creía porque no habían sucedido los fenómenos de los que te había hablado bueno y ahora cuando Hjalmar se enteró de la posibilidad de una expedición de rescate se ofreció como voluntario gracias por esta historia Krag he descansado al oírte me he olvidado de mis pesadumbres cuando te vas Yennefer en los próximos días puede que incluso mañana solo me queda por hacer una última telecomunicación los ojos de Krag y Krait eran como ojos de azor se clavaban profundamente hasta el fondo no sabes por casualidad con quien habló Yennefer por última vez antes de desmontar aquella máquina infernal la noche del 27 al 28 de agosto con quien y de que Tris cubrió los ojos con sus pestañas el rayo de luz desviado por el brillante revivió con un resplandor la superficie del espejo Yennefer extendió las dos manos y gritó un hechizo el reflejo cegador se convirtió en una niebla retorcida de la niebla comenzó a surgir enseguida una imagen la imagen de una habitación de paredes cubiertas por unos tapices multicolores un movimiento en la ventana y una voz inquieta ¿Quién? ¿Quién está allí? Soy yo Tris ¿Yennefer? ¿Eres tú? Dioses ¿De dónde estás? No importa dónde esté no bloquees porque la imagen titila y quita la lamparilla porque me ciega ya por supuesto aunque era muy tarde Tris Marigold no estaba ni en neglice ni en ropa de trabajo llevaba un vestido de calle como de costumbre abrochado muy alto junto al cuello ¿Podemos hablar libremente? Por supuesto ¿Estás sola? Sí Mientes Jennifer No me engañes Mocosa Conozco ese gesto Estoy harta de verlo Hacías lo mismo cuando comenzaste a dormir con Geralt a mis espaldas Entonces también te ponías la misma máscara de pollito inocente que veo ahora en tu rostro y ahora significa lo mismo que entonces Tris enrojeció y junto a ella apareció en la ventana Philippa Alhart vestida con un jubón granate de hombro con bordados de plata Bravo Dijo Astuta como siempre como siempre penetrante Estoy contenta de verte sana y salva Jennifer Estoy contenta de ver que la teleportación desde Monte Calvo no terminó en una tragedia Pongamos que de verdad te alegras Jennifer torció el gesto Aunque se trata de una suposición bastante atrevida Pero dejémoslo ¿Quién me traicionó? ¿Acaso importa? Philippa se encogió de hombros Ya hace cuatro días que contactas con traidores con aquellos para los que la traición y la venalidad son su segunda naturaleza y con aquellos a los que tú misma empujaste a la traición Uno de ellos te traicionó El orden natural de las cosas No me digas que no lo esperabas Por supuesto que me lo esperaba Buffó Jennifer La mejor prueba es que contacto con ustedes No tendría por qué hacerlo No tendrías Eso quiere decir que quieres algo Bravo Astuta como siempre como siempre penetrante Contacto con ustedes para asegurarme que el secreto de su logia está a salvo conmigo No las traicionaré Filipa la miró a través de sus pestañas Si contabas dijo por fin con que esta declaración te iba a servir para comprarte tiempo tranquilidad y seguridad te equivocas No nos engañemos Jennifer Al huir de Monte Calvo realizaste una elección te declaraste por un lado de la barricada Quien no está en la logia está contra ella Ahora intentas adelantarte a nosotras en la tarea de encontrar a Siri y los motivos que te mueven a ello son precisamente los contrarios a los nuestros Actúas contra nosotras No quieres permitir que utilicemos a Siri para nuestros objetivos políticos Así que nosotras haremos todo lo posible para que no consigas utilizar a la chica para los tuyos sentimentales Así que guerra Competencia Sonrió Filipa venenosamente Solo competencia Jennifer Leal y honorable Estás bromeando Por supuesto Sin embargo al menos hay cierto asunto que querría dejar claro honestamente Dilo En los próximos días puede que mañana sucederán unos acontecimientos cuyas consecuencias no estoy en estado de prever Puede ser que nuestra competencia deje de tener importancia de pronto por una causa muy simple que no haya competidora Filipa Eilhart entornó sus ojos matizados por una sombra celeste Entiendo Consigue entonces que recupere después de mi muerte mi reputación y mi buen nombre para que no me consideren como una traidora y aliada de Vilgefort Pido esto a la logia Te lo pido a ti personalmente Filipa cayó un instante Rechazo la tal petición dijo por fin Lo siento pero tu rehabilitación no está dentro de los intereses de la logia Si mueres mueres como una traidora Serás una traidora y una criminal para Siri porque entonces será más fácil manipular a la chica antes de que emprendas algo que amenace muerte habló de pronto Tris déjanos un testamento algo que nos permita continuar seguir tus huellas e encontrar a Siri se trata de su bienestar de su vida Jennifer Dillikstra encontró ciertas huellas si Vilgefortz tiene a Siri a la chica le amenaza una muerte horrible calla Tris ladró bruscamente Philippa Alhart aquí no habrá mercadeo ni regateos les dejaré indicaciones dijo Jennifer lentamente les dejaré informaciones de lo que me enteré y de lo que voy a emprender les dejaré huellas que podrán seguir pero no gratis no quieres rehabilitarme a los ojos del mundo pues al diablo con su mundo pero rehabilítame siquiera a los ojos de un brujo no respondió casi de inmediato Philippa eso tampoco entra dentro de los intereses de la logia también para tu brujo seguirás siendo una hechicera traidora y nefasta no entra dentro de los intereses de la logia el que alborotara buscando venganza y si te desprecia no va a querer vengarte al fin y al cabo creo que ya está muerto o lo estará un día de estos informaciones habló Jennifer con voz sorda por su vida sálvalo Philippa no Jennifer porque no entra dentro de los intereses de la logia en los ojos de la hechicera ardía un fuego violeta lo has oído Tris esta es tu logia este es su verdadero rostro estos sus verdaderos intereses y que dices a ello eres la tutora de la chica casi como tú misma dijiste su hermana mayor y Gerald no tomes a Tris por la fibra romántica Jennifer Philippa se tomó la revancha con el fuego en sus ojos encontraremos y rescataremos a la chica sin tu ayuda y si tuvieras éxito entonces gracias mil nos la proporcionarás y nos ahorrarás fatigas tú arrancarás a la muchacha de manos de Vilgefort y nosotros de las tuyas y Gerald ¿quién es Gerald? has oído Tris perdóname dijo sordamente Tris Merigold perdóname Jennifer oh no Tris nunca Tris miraba al suelo los ojos de Crack y Crate eran como ojos de Azor al día siguiente de esa última comunicación secreta dijo despacio el yard de Skellige de esa de la que tú Tris Merigold no sabes nada Jennifer se fue de Skellige poniendo curso al abismo de Sedna al preguntarle por qué se dirigía precisamente hacia allí me miró a los ojos y respondió que tenía intenciones de comprobar en qué se diferencian las catástrofes naturales de las innaturales se fue con dos Dracars el Tamara y el Alción con una tripulación compuesta exclusivamente de voluntarios esto fue el 28 de agosto hace dos semanas no la volví a ver cuando te enterases cinco días después le interrumpió bastante poco ceremoniosamente tres días después de la nueva de septiembre el capitán Asa Tiatzi sentado delante del yard estaba intranquilo se lamía los labios se removía en el banco retorcía los dedos de tal forma que hasta saltaban los pulgares el sol rojo que había logrado salir por fin de entre las nubes que cubría el cielo iba bajando poco a poco hacia Spikeruk habla Asa le ordenó crack and crate Asa Tiatzi tosió con fuerza avanzamos muy deprisa siguió el viento nos era favorable hacíamos más de doce nudos entonces ya el 29 vimos por fin la luz del faro de peixe de mar doblamos un poco hacia el oeste para no toparnos con algún Nilfgaardiano y un día antes de la nueva de septiembre al alba entramos en la zona del abismo de Sedna entonces la hechicera nos llamó a mí y a Gutla necesito voluntarios dijo Jennifer solo voluntarios ni uno más de los que sean necesarios para manejar el dracar por un corto periodo de tiempo no sé cuántos hacen falta no sé nada de esto pero pido que no se dejen el alción ni siquiera una persona más por encima de la cifra estrictamente necesaria y repito solo voluntarios lo que pretendo hacer es muy arriesgado más que una batalla naval comprendo el viejo senescal afirmó con la cabeza y me presento como primero yo Gutla hijo de Sven pido este honor Jennifer le miró largo rato a los ojos está bien dijo el honor es mío yo también me presenté dijo Asa Tiatzi pero Gutla no accedió alguien dijo tiene que llevar el mando del Támara como resultado se presentaron 15 entre ellos Hjalmar Jarl Crack and Crate alzó las cejas ¿cuántos hacen falta Gutla repitió la hechicera ¿cuántos sobran? por favor cuéntalo con precisión el senescal guardó silencio algún tiempo calculó con ocho basta dijo por fin si no es mucho tiempo pero al fin y al cabo aquí todos son voluntarios así que no hay ninguna necesidad selecciona ocho de entre esos 15 le interrumpió con brusquedad elígelos tú mismo y ordena a los elegidos que pasen a la alción el resto se queda en el Támara ah uno de los que se queda lo selecciono yo Hjalmar no señora no puedes hacerme esto me presenté y estaré a tu lado quiero estar calla te quedas en el Támara es una orden una palabra más y hago que te aten ven al mástil continúa Asa la maga Gutlaf y los mencionados ocho voluntarios subieron al alción y navegaron hacia el abismo nosotros con el Támara nos mantuvimos a un lado siguiendo las órdenes pero de modo que no nos alejáramos con el tiempo que hasta entonces nos había sido favorable algo alguna diablura comenzó a pasar de pronto si lo digo bien diablura porque era una fuerza impura era Hjal que me pasen por aquí yacimiento continúa allá donde nosotros estábamos el Támara se entiende estaba tranquilo aunque soplaba algo el aire y el cielo se puso negro en las nubes hasta que casi parecía que el día se tornaba noche más allá donde estaba el alción oh se había abierto el mismo infierno un verdadero infierno la vela del alción se agitó de pronto con tanta fuerza que escucharon sus estampidos pese a la distancia que los separaba del dracar el cielo se ennegreció las nubes se agruparon el mar que alrededor del Támara parecía totalmente tranquilo se enfureció y bullía espumiante junto a la borda del alción alguien gritó de pronto otro le siguió y al poco gritaban todos bajo una masa de negras nubes que se aposentaba sobre él el alción bailaba entre las olas como un corcho girando mirando y saltando golpeando en ellas bien con la proa bien con la popa a veces el dracar desaparecía de la vista casi por completo a veces no se veía más que la vela de bandas de colores esos no son hechizos gritó alguien a espaldas de Asa es magia diabólica un remolino hacía girar a la alción cada vez más deprisa y más deprisa los escudos arrancados por la fuerza centrífuga de las bordas del dracar volaban por el aire como discos revoloteaban a izquierda y derecha los destrozados remos a rizar la vela gritó Asa Yatsi y a los remos vamos allá hay que salvarlos era ya sin embargo demasiado tarde el cielo sobre la alción se había puesto negro la oscuridad estalló de pronto en el zig zag de los relámpagos que rodearon al dracar como los tentáculos de una medusa las nubes agrupadas en formas fantásticas se retorcian en un embudo monstruoso el dracar giraba en círculos con una increíble velocidad el mástil se quebró como una cerilla la vela destrozada salió disparada por encima de la cubierta como un gigantesco albatros a los remos por mi fe por encima de sus propios gritos por encima del bramido de los elementos que lo amortiguaban todo se escuchaba sin embargo los gritos de la gente de la alción gritos tan increíbles que los pelos se ponían de punta a ellos viejos lobos de mar sangrientos berserkers marineros que habían visto y escuchado mucho soltaron los remos conscientes de su impotencia quedaron estupefactos hasta dejaron de gritar el alción todavía girando se comenzó a elevar lentamente por encima de las olas y subía cada vez más alto y más alto vieron el agua que se escurría la quilla cubierta de moluscos y algas vieron luego una forma negra una silueta que caía al agua luego una segunda y una tercera están saltando bramó Asa y Axi a remar chicos sin parar con todas las fuerzas vamos a ayudarlos el alción ya estaba a más de 100 codos de la superficie marina que bullía como una olla seguía girando enorme el timón resumando agua rodeado por una ignia tela de araña de relámpagos atraído por una fuerza invisible hacia las nubes de pronto una explosión que taladraba los oídos quebró el aire aunque empujado hacia adelante por la fuerza de 15 pares de remos el támara retrocedió de pronto y voló hacia atrás a Axi le desapareció el suelo bajo sus pies cayó se golpeó en la frente con la borda no se pudo levantar por sí mismo tuvieron que alzarlo estaba aturdido agitaba y movía la cabeza se tambaleaba y balbuceaba sin sentido escuchaba los gritos de su tripulación como desde detrás de una pared se acercó a la borda agarrándose como un borracho y que lavó los dedos en la madera el viento enmudeció las olas se calmaron pero el cielo todavía seguía siendo negro a causa de los cúmulos de nubes de la alción no quedaban ni las huellas ni huellas quedaron ya o algún pedacillo algunos trapos pero no más Asa Tiatzi interrumpió la narración miraba al sol que desaparecía por detrás de la cumbre boscosa de Spikeru Crack and Crate pensativo no le apremió no se sabe siguió por fin Asa Tiatzi cuántos consiguieron saltar antes de que aquella diabólica nube se tragara a la alción pero de los que no saltaron ninguno sobrevivió y nosotros aunque no ahorramos tiempo ni esfuerzo no conseguimos pescar más que dos cadáveres dos cuerpos llevados por el agua sólo dos la hechicera preguntó el yar con un tono de voz levemente distinto no estaba entre ellos no Crack and Crate guardó silencio largo tiempo el sol se ocultó por completo detrás de Spikeru desapareció el viejo Gutlaf hijo de Sven habló de nuevo Asa Tiatzi seguro que hasta el último hueso lo han devorado ya los cangrejos del fondo del Sedna desapareció completamente la maga Yar la gente comienza a decir que todo esto es por su culpa el castigo por su crimen tontas habladurías murió murmuró Asa en el abismo de Sedna en el mismo sitio que entonces Pavetta y Duny una coincidencia no fue una coincidencia dijo Crack and Crate ni entonces ni ahora con toda seguridad no fue una coincidencia no es no es la torre de la golondrina la saga de Geralt de Rivia de André Sapkowski Capítulo 10 Es esencial que el infortunado sufra su humillación y sus dolores figuran entre las leyes de la naturaleza y su existencia es útil al plan general tanto como la prosperidad de quien lo aplasta esta es la verdad que debe sofocar el remordimiento tanto en el alma del tirano como en la del malhechor que no se coarte que se entregue ciegamente a cuantas maldades se le ocurran la voz de la naturaleza solo le sugiere esta idea el único modo posible con que ella nos convierte en agentes de sus leyes cuando sus inspiraciones secretas nos predisponen al mal es porque el mal es necesario Donatien Alphonse François de Sade el estampido y el chirrido de las puertas primero abiertas y luego cerradas de la celda despertaron a la más joven de las hermanas Escarra la mayor estaba sentada a la mesa ocupada en rasgar unas gachas pegadas al fondo de una sartén de estaño ¿y cómo te ha ido en el juicio Kenna? Johanna Selborn llamada Kenna no dijo nada se sentó en el camastro apoyó los codos en las rodillas y la frente en las manos Escarra la joven bostezó eructó y se estiró ruidosamente Lecoq acurrucado en el camastro de enfrente murmuró algo ininteligible y volvió a la cabeza estaba enfadado con Kenna con las hermanas y con todo el mundo En las prisiones normales todavía se dividía tradicionalmente a los arrestados según su sexo En las ciudadelas militares era distinto Ya el emperador Fergus Bar Emreys confirmando en un decreto la igualdad de derechos de las mujeres en el ejército imperial ordenó que si emancipación pues emancipación la igualdad debía ser igual en todos lados y en todos los aspectos sin ninguna excepción ni especiales privilegios para ninguno de los sexos Desde aquel momento en las fortalezas y ciudadelas los prisioneros cumplían su condena en celdas coeducacionales ¿Y entonces? Repitió Escarra la mayor ¿Te sueltan? ¡Ja! ¡Seguro! Dijo Kena con amargura todavía con la cabeza apoyada en las manos Todavía voy a tener suerte si no me cuelgan ¡Mierda! He declarado toda la verdad sin ocultar nada Bueno casi nada se entiende Y ese hijo de puta comenzó a machacarme Primero me hizo quedar como una tonta ante todos Luego resultó que soy persona sin credibilidad y elemento criminal y al mismísimo final va y me sale con participación en conspiración dirigida a derrocar ¡Ja! ¡Derrocar! Escarra la mayor haciendo como si lo entendiera me neó la cabeza ¡Ah! Si se trata de derrocar la has cagado Kena ¡Ja! Como si no lo supiera Escarra la joven se estiró bostezó de nuevo con la boca más abierta y haciendo más ruido que un leopardo saltó del camastro de arriba de una enérgica patada quitó de en medio el estorbo del taburete de Lecoq escupió al suelo junto al taburete Lecoq gruñó pero no se atrevió a más Lecoq estaba mortalmente enfadado con Kena y tenía miedo de las hermanas Cuando hacía tres días le instalaron a Kena en la celda pronto resultó que Lecoq tenía sus propias ideas en lo tocante a la emancipación y la igualdad de la mujer en mitad de la noche le puso a Kena una manta sobre la parte superior del cuerpo con intenciones de servirse de la parte inferior lo que seguramente hubiera conseguido si no hubiera sido por el hecho de que dio con una empática Kena se le metió en el cerebro de tal forma que Lecoq aulló como un lobo y se arrastró por la celda como si le hubiera picado una tarántula Kena por su parte y por pura venganza le obligó telepáticamente a ponerse a cuatro patas y a golpear con la cabeza en la puerta cubierta de chapa de la celda cuando alarmados por el terrible ruido los guardianes abrieron la puerta Lecoq le dio un golpe a uno de ellos por lo que recibió cinco golpes de palo y otros tantos puntapiés recapitulando Lecoq no saboreó aquella noche los placeres con los que contaba y se enfadó con Kena ni siquiera se atrevió a pensar en la revancha porque al día siguiente les pusieron en la celda a las hermanas Escarra de tal modo que el bello sexo estaba en mayoría y para colmo pronto se vio que las opiniones de las hermanas acerca de la igualdad eran parecidas a las de Lecoq solo que completamente al revés en lo que se refería a los roles adjudicados a los sexos Escarra la joven miraba al hombre con ojos de rapaz y emitía comentarios inequívocos mientras que la mayor se carcajeaba y se frotaba las manos el efecto fue que Lecoq dormía con su taburete con el cual en caso necesario preveía defender su honor pero escasas eran sus posibilidades y perspectivas ambas Escarra habían servido en el ejército de línea y eran veteranas de muchas batallas no se rendirían ante un taburete si querían violar violaban incluso si el hombre estaba armado con un hacha Kena sin embargo estaba segura de que las hermanas solo bromeaban bueno casi segura las hermanas Escarra estaban en la trena por haber pegado a un oficial mientras que en el asunto del oficial Lecoq había una investigación relacionada con un robo de botín de guerra que ya era grande y famoso y que iba alcanzando cada vez círculos más altos la has cagado Kena repitió Escarra la mayor entonces te has metido en una buena maraña o más bien te han metido y por el diablo diablero que no te enterarás del tiempo que andabas embrollada en un pastel político bah Escarra la miró sin saber muy bien cómo había de entender la afirmación monosilábica Kena evitó su mirada no les voy a contar a ustedes lo que me callé ante los jueces pensó el que sabía en qué juego me estaba metiendo ni eso ni la forma en que me enterara no ardiste más de lo que podías tragar afirmó Sabia la más joven de las Escarra la menos desarrollada la que Kena estaba segura no había entendido ni Jota de lo que se trataba ¿y qué pasó con la princesa esa de Sintra? no se resignó Escarra la mayor al cabo le pusieron mano ¿no? ah si le pusimos mano se puede decir así ¿qué día es hoy? el 22 de septiembre mañana es el equinoccio ¿ven cuán raro es el discurso del azar? entonces mañana se cumplirá el año desde aquellos hechos un año ya Kena se tumbó en el camastro con las manos unidas detrás del cuello las hermanas callaban con la esperanza de que aquello fuera la introducción para una historia nada de eso hermanillas pensó Kena mirando a las guarrerías escritas y las todavía mayores guarrerías dibujadas en la tabla del camastro de arriba no habrá ninguna otra historia ni siquiera es porque ese apestoso Lecoq me apesta a mí a chota de mierda o a otro testigo de la corona simplemente no quiero hablar de ello no quiero recordarlo lo que pasó hace un año después de que Von Hart se nos escapara en Claremont llegamos allí dos días demasiado tarde recordó el rastro ya se había enfriado nadie sabía dónde se había ido el cazador de recompensas nadie excepto el mercader Jovenagel se entiende pero Jovenagel no quiso hablar con Skellen ni siquiera le dejó entrar en su casa le transmitió mediante el servicio que no tenía tiempo y no concedía audiencia Antillo se enrabiató y se inflamó pero ¿qué iba a hacer? aquello era Eving no tenía allí jurisdicción y de otro nuestro modo no se podía agarrar a Jovenagel porque él tenía en Claremont un ejército privado y no se podía empezar una guerra Boryas Moon rastreó Dacre Siliphant y Ola Hartling intentaron el soborno Til Echrade la magia élfica yo sentí y leí pensamientos pero no sirvió de mucho nos enteramos solamente de que Von Hart se fue de la ciudad por la puerta sur y de que antes de que se fuera en Claremont había un santuario pequeñito de madera alerce junto a la puerta del sur frente a una placita con mercado antes de irse de Claremont Von Hart en aquella plaza delante del santuario torturó a Falca con un látigo ante los ojos de todos incluyendo de los sacerdotes del santuario gritó que le demostraría quien era su señor y amo que esto se lo enseñaría con un palo como quisiera y si lo quisiera la golpearía hasta la muerte porque nadie tomaría parte por ella nadie la ayudaría ni los hombres ni los dioses Escarra la joven miraba por la ventana colgaba agarrada a las rejas la mayor comía gachas de la sartén Lecoq tomó el taburete se tumbó y se cubrió con la manta Se escuchó la campana del cuero de guardia Los sentinelas se gritaron en la muralla Kenna se dio vuelta el rostro hacia la pared Algunos días después nos encontramos pensó Yo y Von Hart cara a cara miré a sus inhumanos ojos de pez solo pensaba en una cosa en cómo golpeara a esa joven y le eché un vistazo a sus pensamientos solo por un momento y fue como meter la cabeza en una tumba abierta Esto sucedió en el equinoccio y el día anterior el 22 de septiembre me di cuenta de que se había metido entre nosotros un invisible Estefan Eskelen Coronel Imperial escuchaba sin interrumpir pero Kenna vio cómo se le transformaba el rostro Repite Selborn pronunció arrastrando las sílabas Repite porque no creo a mis propios oídos Cuidado señor Coronel murmuró haz como que te enfadas como si yo tuviera alguna petición y tú no quisieras permitirla en apariencia se entiende yo no me equivoco estoy segura dos días hace que un invisible nos ronda un espía invisible Antillo había que reconocérselo era listo lo pilló al vuelo no Selborn no lo concedo dijo en voz alta pero evitando exageraciones actorales tanto en el tono como en los gestos la disciplina ata a todos no hay excepciones no concedo mi permiso pido al menos que escuche señor Coronel Kenna no tenía el talento de Antillo no escapaba a la artificialidad pero en la escena que estaba interpretando cierta artificialidad y confusión habrían sido aceptables pido al menos escuches habla Selborn pero corto y conciso nos espía desde hace dos días murmuró fingiendo que explicaba sus razones con humildad desde Claremont ha de ir secretamente tras nosotros se acerca entre las fogatas invisible anda entre la gente y escucha escucha el puto espía Skellen no tenía que fingir enfado ni severidad su voz vibraba de rabia como lo descubriste cuando entenochetieras junto a la posada las órdenes al señor Silifant un gato que al punto andaba durmiendo en un pollo sisió y puso las orejas raro se me hizo aquello puesto que no había nadie en aquel lado y luego sentí algo como un pensamiento voluntad ajena cuando alrededor no más hay pensamientos de los nuestros normales un pensamiento ajeno es entonces para mi señor coronel como si alguien gritara a lo loco empecé a estar atenta fuerte doblemente y lo sentí lo puedes sentir siempre no no siempre ha de tener alguna protección mágica nomás lo siento de muy cerca y esto no de continuo por eso hay que guardar la apariencia puesto que no se sabe si justamente anduviera por acá no lo espantemos antillo arrastró las sílabas no lo espantemos yo lo quiero vivo Selborn que propones lo vamos a hacer crepes crepes más bajito señor coronel pero no importa de acuerdo te dejo mano libre mañana haremos que tomamos cuartelillo en alguna aldea yo me ocuparé del resto y ahora para las apariencias grítame severamente y yo me iré no sé cómo gritarte le sonrió con los ojos y guiñó levemente tomando de inmediato gesto de caudillo severo porque estoy satisfecho de ti doña Johanna dijo doña doña Johanna como a un oficial hizo de nuevo un guiño no dijo y agitó la mano interpretando estupendamente su papel petición rechazada vete a la orden señor coronel al día siguiente por la tarde Skellen arregló que se quedaran en una aldea junto al río Lete la aldea era rica rodeada por una empalizada se entraba en ella por una elegante puerta giratoria de tablones nuevos de pino la aldea se llamaba licornio y tomaba este nombre de una pequeña capilla de piedra en la que había un muñeco de paja que representaba a un unicornio recuerdo dijo para sí Quena como nos burlamos de aquel diosecillo de paja y el alcalde con un gesto serio aclaró que el santo licornio que protegía la ciudad había sido hacía años de oro luego de plata luego de cobre luego hubo algunas versiones de hueso y de maderas nobles pero todos habían sido robados y saqueados solo desde que el licornio era de paja había tranquilidad extendimos el campamento en la aldea Skellen como estaba convenido ocupó la sala del consejo al cabo de menos de una hora hicimos del espía visible un crepe de una forma clásica de manual por favor acérquense ordenó en voz alta antillo por favor acérquense y échenle un vistazo a este documento ahora están ya todos que no tenga que explicarlo dos veces hola que estaba precisamente bebiendo crema agria algo diluida con leche cortada en un cubo de ordeñar se limpió los labios de los chorrillos de la crema soltó el vaso miró a su alrededor contó dacre silifant berg brigden neratin seca teal echrade joanna selvor no está dusy fey llámalo creel duffy creel al mando una reunión órdenes importantes deprisa dusy fey creel jadeando entró en la choza todos presentes señor coronel anunció hola harshane deja la ventana abierta aquí apesta algo que te mueres deja también abierta las puertas para ser corriente brigden y creel obedientes abrieron puertas y ventanas kenna advirtió de nuevo como antillo habría sido un excelente actor por favor señores acérquense he recibido del emperador este documento secreto y de una importancia inaudita les pido que atiendan ahora gritó kenna enviando un fuerte impulso direccional cuya acción sobre el pensamiento era semejante a ser tocado por un rayo hola harshane y dacre silifant agarraron los cubos y lanzaron la crema al mismo tiempo en el lugar señalado por kenna til echrade arrojó con brío un corcho de harina que estaba escondida bajo la mesa en el suelo de la habitación se materializó una forma cremo harinosa al principio irregular pero bert britain vigilaba valorando sin error alguno donde podía estar la cabeza llamó con todas sus fuerzas a tal cabeza con ayuda de una sartén de hierro fundido luego todos se echaron sobre el espía cubierto de crema y harina le quitaron de la cabeza el gorro de la invisibilidad le agarraron por las manos y los pies dieron la vuelta a la mesa ataron las extremidades del prisionero a las patas de la mesa le quitaron las botas y unas pieles una de las pieles se la introdujeron en la boca mientras la abría para gritar para coronar la obra lucifer y creel le asestó con deleite una patada en las costillas al prisionero y el resto contempló con satisfacción como el pateado se le desencajaban los ojos buen trabajo valoró antillo el cual durante aquel corto espacio de tiempo no se había movido del sitio con las manos cruzadas sobre el pecho bravo los felicito sobre todo a ti doña joana mierda pensó kena si esto sigue así de verdad que me colocan de oficial señor brigden dijo stefan skellen con voz fría de pie junto a los pies del prisionero extendidos y atados a la mesa por favor ponga el hierro al fuego señor echrade por favor vigile que en los alrededores de la sala del consejo no haya niños se inclinó miró al prisionero a los ojos hace mucho que no te has mostrado riense dijo ya había comenzado a pensar que te había ocurrido alguna desgracia sonó la campana del cuerpo de guardia la señal del cambio de guardia las hermanas escarla roncaban melodiosamente lecock masculaba en sueños aferrando su taburete intentó dárselas de valiente recordó kena fingió no tener miedo el riense aquel el hechicero riense hecho una torta atado a las patas de una mesa con los pies desnudos hacia arriba intentaba dárselas de valiente aunque no engañaba a nadie y a mí la que menos antillo me había advertido de que era un hechicero así que le removí los pensamientos para que no pudiera hacer hechizos ni pedir ayuda mágicamente de paso lo leí defendió la entrada pero cuando olió el humo del fuego de carbón en el que se estaba calentando el hierro sus defensas y bloqueos mágicos se abrieron por todos lados como unos calzones viejos y pude leerlo a mi gusto sus pensamientos no se diferenciaban para nada de los de otros que había leído en situaciones similares pensamientos desvariados temblorosos llenos de miedo y desesperación pensamientos fríos viscosos húmedos y malolientes como el interior de un cadáver bueno vamos Skellen me has pillado tuya es la captura te felicito me inclino ante la técnica el saber hacer y la profesionalidad es de envidiar una gente extraordinariamente bien entrenada y ahora por favor libérame de esta posición tan incómoda antillo se acercó a una silla se sentó sobre ella del revés apoyando las manos entrelazadas y la barbilla en el respaldo miró al prisionero desde arriba guardaba silencio ordena que me suelten Skellen repitió ríense y luego pida a tus subordinados que salgan lo que tengo que decir está destinado solo a tus oídos señor Brickden preguntó antillo sin volver la cabeza ¿qué color tiene el hierro? ah todavía hay que esperar un poco señor coronel señora Selvon se le lee ahora peor Kena se encogió de hombros tiene demasiado miedo el miedo ahoga todos sus otros pensamientos y hay también otros pensamientos que no veas y algunos que intenta esconder detrás de barreras mágicas más esto no es difícil para mí pudiera no será necesario lo intentaremos con el clásico hierro al rojo diablos gritó el espía Skellen no tendrás intenciones de antillo se inclinó el rostro se le transformó ligeramente en primer lugar señor Skellen pronunció arrastrando las palabras en segundo sí tengo intenciones de ordenar que te tuesten las plantas de los pies lo haré además con una satisfacción inenarrable así que trátalo como expresión de justicia histórica me apuesto a que no lo entiendes ríense guardaba silencio así que Skellen continuó sabes ríense yo aconsejé a Batir de Ridux que te quemara los talones ya entonces hace siete años cuando te arrastraste hasta los servicios secretos imperiales como un perro suplicando la merced y el privilegio de ser un traidor y un agente doble lo volví a decir hace cuatro años cuando te metiste en el culo de Emir sin vaselina mediando en los contactos con Vilgefort cuando con ocasión de la caza la cintriana ascendiste de mercenario común y corriente a casi jefecillo aposté con Batir a que si te tostábamos nos contarías a quién sirves no digo mal que nos mencionarías uno por uno todos a los que sirves y a todos los que traicionas y entonces le dije verás te vas a asombrar Batir de hasta qué punto coinciden las dos listas pero en fin Batir de Redux no me hizo caso y ahora con toda seguridad lo lamenta pero nada se ha perdido yo no te voy a tostar más que un poquito y cuando sepa lo que quiero saber te pondré a disposición de Batir y él te va a sacar la piel poco a poco en pequeños fragmentos Antillo se sacó un pañuelo y una botellita de perfume del bolsillo roció abundantemente el pañuelo y se lo puso en la nariz el perfume olía agradablemente al miscle y sin embargo casi hizo vomitar a Kena el hierro señor Brickden te sigo por orden de Vilgefort gritó ríense se trata de la chica siguiéndolos a ustedes tenía la esperanza de llegar antes a ese cazador de recompensas tenía que intentar comprarle a la chica a él y no a ustedes porque ustedes quieren matarla y Vilgefort es necesaria viva ¿qué más quieres saber? lo diré lo diré todo vaya vaya gritó Antillo más despacio de tanto ruido y abundancia de información hasta le puede doler a uno la cabeza se imaginan señores lo que pasará cuando se le tueste nos va a volver locos a gritos Kriel y Siliphant se calcajearon a plena voz Kena y Neratin Seca no se unieron a la alegría común tampoco se unió a ella Bert Brickden quien precisamente había sacado del fuego la varilla y la contemplaba críticamente el hierro estaba tan caliente que parecía transparente como si no fuera un hierro sino un tubo de cristal relleno de fuego líquido Rience lo miró y grasnó yo sé cómo encontrar al cazador y a la chica gritó lo sé se los diré pues claro Kena que seguía intentando leer sus pensamientos hasta frunció el seño al recibir una ola de rabia desesperada e impotente en el cerebro de Rience de nuevo se rompió algo otra barrera más de tanto miedo que tiene va a decir algo pensó Kena algo que pensaba mantener hasta el final como carta de triunfo un as que podría haber superado a otros ases en el último y decisivo palo y la apuesta más alta ahora de puro y duro miedo al dolor va a poner esa carta sobre el tapete de pronto algo se vertió en su cabeza sintió calor en las sienes luego frío repentino y lo supo conoció los pensamientos ocultos de Rience por los dioses pensó vaya un embrollo en el que me he metido lo diré aulló el hechicero enrojeciendo y clavando sus ojos desencajados en el rostro del coronel te diré algo verdaderamente importante Skellen batía de ridux Kena escuchó de pronto otra mente extraña vio como Neratin seca con la mano en el estilete se acercaba a la puerta golpeteo de botas Boryas Moon entró en sala del consejo señor coronel deprisa señor coronel han venido o no vas a creer quién es Skellen con un gesto detuvo a Brickden que se inclinaba con el hierro sobre los talones del espía deberías jugar a la lotería Rience dijo mirando a la ventana no he visto a nadie en mi vida que tenga tanta suerte como tú por la ventana se veía gente agrupándose y en el centro del grupo una pareja a caballo Kena supo de inmediato quiénes eran supo quién era aquel delgado gigante de pálidos ojos de pez que iba en un espigado caballo y quién era la chica de cabellos grises montada en una hermosa yegua mora con las manos atadas y una cadena al cuello con moretones sobre su mejilla hinchada Visógota volvió a la cabaña con un humor de perros constipado silencioso enfadado incluso la causa era una charla con un aldeano que había venido en canoa a recoger las pieles igual la última vez antes de la primavera dijo el aldeano el tiempo cada vez peor una lluvia y un viento que hasta da miedo ir en barca a la mañana se hieran los charcos no más que veas que vengan los nevisos y luego vendrán los hielos no más que veas como el río se pare y se congela ya puedes entonces meterte la canoa en la cabaña y sacar el trineo más en el pereplut ni con los trineos se puede ir uno calvero tras calvero el labrador tenía razón por la tarde el cielo se nubló se volvió granate y cayeron blancas plaquitas un impetuoso viento del oeste derribó los matorrales secos jugueteó con blancas ráfagas por los lodazales el frío se hizo penetrante y doloroso pasado mañana pensó Visógota es la fiesta de esa óvine según el calendario élfico dentro de tres días será año nuevo según el calendario de los humanos habrá que esperar todavía dos meses para el año nuevo Kelpa la yegua mora de Siri pateaba y bufaba en el establo cuando entró en la choza encontró a Siri que rebuscaba en los cofres él se lo había permitido incluso la había animado en primer lugar era una ocupación completamente nueva después de cabalgar en Kelpa y repasar los libros en segundo en las cajas habían bastantes cosas de su hija y la chica necesitaba ropa más abrigada varias mudas de ropa porque en el frío y la humedad pasaban largos días antes de que las ropas lavadas se secaran finalmente Siri elegía se probaba rechazaba colocaba Bisógota se sentó en la mesa comió dos patatas cocidas y un ala de pollo callaba buena artesanía le mostró un objeto que no había visto desde hacía años y hasta había olvidado que lo tenía pertenecían también a tu hija le gustaba patinar le encantaba esperaba con ansia el invierno puedo cogerlos coge lo que quieras se encogió de hombros a mi no me sirven para nada si a ti te sirven y si las botas te vienen bien pero es que estás preparando el equipaje Siri te preparas para irte ella clavó sus ojos en un montón de ropa si Bisógota dijo al cabo de un instante de silencio lo he decidido porque sabes no hay tiempo que perder tus sueños si reconoció al cabo he visto en mis sueños unas cosas poco agradables no estoy segura de si han tenido lugar o si eso era el futuro pero tengo que irme ves yo en cierto momento me querí de que mis amigos no habían acudido en mi ayuda que me dejaron a merced del vecino y ahora pienso que quizás ellos necesiten mi ayuda tengo que ir se acerca el invierno precisamente por eso tengo que irme si me quedo me quedaré atascada hasta la primavera hasta la primavera me reconcomeré en esta inactividad e inseguridad perseguida por las pesadillas tengo que ir tengo que ir ahora intentar encontrar esa torre de la golondrina ese telepuerto tú mismo has calculado que hasta el lago hay 15 días de camino estaría allí antes de la luna llena de noviembre no puedes dejar ahora tu escondite murmuró con esfuerzo ahora no date cuenta Siri tus perseguidores están bastante cerca no puedes ahora tiró al suelo una blusa se levantó como impulsada por un resorte te has enterado de algo afirmó brusca un hecho ve al diano que vino por las pieles dilo Siri habla por favor lo dijo y luego se arrepintió el diablo los trajo señor en mi taño murmuró el campesino interrumpiendo por un momento la cuenta de las pieles el diablo sería digo yo en delingualamiento que andurrean por los montes no sé qué moza dice quien buscan asustaron gritaron amenazaron más luego se fueron y ni tiempo hubo para cansarse de dar voces más ahora vinieron con otra maldad han ido dejando por pueblos y aldeas unos ¿cómo se dice? viejolantes o algo así y nada de viejos oh no sino tres o cuatro bandidos tunantes comunes y corrientes no más que pa joder parece que van a andar haciendo guardia todo el invierno no sea que la moza que buscan saque el hocico del escondite suyo y lo mete en el pueblo y en tal caso habrán los viejolantes de agarrarla ¿y también los hay en tu pueblo? no en nuestro pueblo no por ventura mas en Dundare a media jornada de nosotros hay cuatro se aposentaron en la posada de los arrabales canallas señor emitaño canallas retomados y asquerosos se les echaron encima a las mozas y cuando los mozos les plantaron la cara los golpearon señor emitaño sin caridad hasta la muerte ¿han matado a gente? a dos al alcalde y a otro más y dígame usted señor emitaño si es que no hay castigo para tales cabrones no hay ley ni ley ni castigo un concejal que vino desde Dundare con la parienta y la cría decía que antaño rumbeaban por estos mundos de los dioses los brujos y la rejustaban las cuentas a todo tipo de cabronazos faltaría llamar a Dundare a algún brujo para que echara a esos hijos de puta los brujos mataban monstruos inogente estos son cabrones inogente señor emitaño cabrones mandados por el diablo un brujo hace falta carajo un brujo bueno más hora es ya de echarse al camino señor emitaño vaya frío bien pronto habrá que meter en el pajar la canoa y sacar el trineo y para los cabrones de Dundare buen ermitaño un brujo hace falta tiene razón repitió Siri a través de sus dientes apretados toda la razón hace falta un brujo o una bruja cuatro verdad en Dundare ¿no? ¿y dónde está ese maldito Dundare? río arriba ¿llegaría cruzando el islote? por los dioses Siri se asustó Bisogota no lo pensarás en serio no se jura por los dioses si no se cree en ellos y yo sé que tú no crees en ellos dejemos en paz mis ideas Siri hay unos pensamientos diabólicos que te rondan por la cabeza ¿cómo puedes si quiera? ahora deja tú en paz mis ideas Bisogota yo sé lo que tengo que hacer soy una bruja ahora es una persona joven y desequilibrada estalló ahora es una niña que ha sufrido unos sucesos traumáticos una niña herida neurótica y cercana al ataque de nervios y sobre todo estás enferma con tu ansia de venganza es que no lo entiendes lo entiendo mejor que tú gritó ella porque tú no tienes ni idea de lo que significa ser herido no tienes ni idea de la venganza porque nadie te ha hecho verdadero mal salió corriendo de la choza dando un portazo y un viento helado penetró en un momento a través de las puertas al zaguán y a la habitación al cabo de un rato escuchó un relincho y el sonido de los cascos enfadado golpeó con el plato en la mesa que se vaya pensó furioso que eche la rabia fuera de sí no tenía miedo por ella había ido a través de los pantanos a menudo de día y de noche conocía las sendas las presas los islotes y los bosques y si se perdiera le basaría con soltar las riendas la mora quelpa conocía el camino a casa al establo de la cabra al cabo de un tiempo cuando oscureció mucho salió colgó una lámpara en una estaca se quedó junto a un seto agusó el oído para escuchar el sonido de los cascos el chapoteo del agua sin embargo el viento y el ruido de los arbustos ahogaban todos los ruidos la lámpara en la estaca se agitó primero como loca luego se apagó y entonces lo escuchó desde lejos no no del lado por el que se había ido Siri del lado opuesto desde el pantano un grito salvaje inhumano agudo quejumbroso un chotacabras un instante de silencio y de nuevo Bianchie el espectro élfico el heraldo de la muerte Bisógota tembló de frío y de miedo volvió rápido junto a la choza murmurando y mascullando para no escuchar porque aquello no debía ser escuchado antes de que consiguiera encender de nuevo la lámpara Kelpa surgió de entre la niebla entra en la choza dijo Siri suave y conciliadora y no salgas horrible noche volvieron a pelearse durante la cena resulta que sabes mucho de los problemas del bien y el mal porque lo sé y no de los libros de la universidad no claro tú lo sabes todo por propia experiencia por la práctica has recopilado muchas experiencias en tu larga vida de 16 años bastantes de sobra te felicito colega científica tú te burlas rechino los dientes sin tener siquiera idea de cuánto mal has hecho al mundo a ustedes los científicos seniles los teóricos con sus libros con siglos de experiencia en la lectura de tratados morales tan concienzudos que ni siquiera tuvieron tiempo de mirar por la ventana y ver qué aspecto tiene de verdad el mundo ustedes filósofos que mantienen artificialmente una filosofía artificial para cobrar sus sueldos en la universidad y como ni el tonto del pueblo les pagaría por contar la asquerosa verdad sobre el mundo se inventan su ética y moral ciencias bonitas y optimistas pero mentirosas y tramposas no hay nada más tramposo que un juicio prejuzgado mocosa que una sentencia apresurada y desequilibrada no has encontrado remedio para el mal y yo una brujilla mocosa lo he encontrado un remedio infalible él no respondió pero algo debió traicionarle en su rostro porque Siri se alzó de la mesa con brusquedad consideras que digo tonterías que hablo por hablar considero respondió tranquilo que hablas así por rabia considero que planeas una venganza por rabia y te exhorto calurosamente a que te tranquilices yo estoy tranquila y la venganza respóndeme por qué no en nombre de qué de razones superiores y qué mejor razón que un orden de las cosas en los que los hechos malvados reciben castigo para tu filosofía y tu ética la venganza es un acto feo censurable falta de ética al fin ilícito y yo pregunto ¿y dónde está el castigo para el mal? ¿quién lo ha de confirmar juzgar y medir? ¿quién? ¿los dioses en los que no crees? ¿el grande miurgo creador con el que decidiste sustituir a los dioses? ¿o puede que la ley? ¿quizá la justicia neofgardiana los tribunales imperiales los prefectos viejo ingenuo así que ojo por ojo y diente por diente sangre por sangre y por esta sangre más sangre aún un mar de sangre ¿quieres ahogar el mundo en sangre ingenuo y herida muchacha? ¿así quieras luchar con el mal brujilla? sí exactamente así porque yo sé de lo que tiene miedo el mal no de tu ética bisogota no de las prédicas ni de los tratados morales sobre la vida digna el mal tiene miedo del dolor de la mutilación del sufrimiento de la muerte al fin y al cabo el mal herido aúlla de dolor como un perro se retuerce en el suelo y gruñe mirando como la sangre surge de las venas y arterias viendo un hueso que se asoma de un muñón viendo como las tripas se escapan de la barriga abierta sintiendo como se acerca la fría muerte entonces y solo entonces al mal se le ponen los pelos de punta y grita entonces el mal piedad lamento esos pecados voy a ser bueno y honrado lo juro pero sálvame por favor sálvame sujeta esa sangre no me dejes sucumbir de forma tan terrible si ermitaño así es como se combate el mal si el mal quiere prepararte un perjuicio causarte daño adelántate a él lo mejor allí donde el mal no se lo espera sin embargo si no has podido adelantarte a él si el mal te ha dañado hácelo pagar entonces alcánzalo lo mejor cuando ya no se lo espera cuando ha olvidado cuando se siente seguro hácelo pagar el doble el triple ojo por ojo no los dos ojos por un ojo diente por diente no todos los dientes por un diente hazle pagar al mal consigue que aúlle de dolor que le estalle en los globos oculares de tanto aullar y entonces cuando lo mires en el suelo puedes decir con seguridad y sin miedo que esto que yace aquí ya no va a dañar a nadie que no supone un peligro para nadie porque como va a ser un peligro si ya no tiene ojos si le faltan las dos manos como puede lastimar a alguien si sus tripas se arrastran por la arena y la arena absorbe su sangre y tú dijo el ermitaño lentamente estás con la espada ensangrentada en la mano mierda es la sangre que absorbe la arena y tienes la insolencia de pensar que has resuelto el problema eterno que has alcanzado el sueño de todo filósofo piensas que la naturaleza del mal ha cambiado si dijo ella retadoramente porque lo que yace en el suelo y sangra ya no es el mal puede que todavía no sea el bien pero con toda seguridad ya no es el mal dicen dijo bisógota lentamente que la naturaleza no aguanta el vacío lo que yace en la tierra y sangra lo que cayó bajo tu espada ya no es el mal entonces que es has reflexionado acerca de ello no soy una bruja cuando me enseñaron juré combatir el mal siempre y sin reflexionar porque cuando se comienza a reflexionar añadió siri con voz sorda el matar deja de tener sentido la venganza deja de tener sentido y eso no se puede permitir él agitó la cabeza pero ella con un gesto le impidió argumentar es hora de que termine mi narración bisógota te la estuve contando durante treinta noches desde el equinoccio hasta ovine pero no te conté todo antes de que me vaya has de saber lo sucedido el día del equinoccio en una aldea que se llamaba licornio ella gimió cuando la arrancó de la silla el muslo en el que le había golpeado el día anterior le dolía él tiró de la cadena por el collar la arrastró en dirección a un edificio iluminado a las puertas del edificio había unos cuantos hombres armados y una mujer muy alta Von Hart dijo uno de los hombres delgado de cabello moreno de rostro chupado que llevaba en la mano un guincho de azófar hay que reconocer que sabes dar sorpresas hola Skellen el llamado Skellen la miró durante algún tiempo directamente a los ojos ella tembló bajo aquella mirada y entonces se volvió de nuevo hacia Von Hart lo aclararás todo de una vez o poco a poco no me gusta aclarar nada en la plaza del pueblo que entran moscas en la boca se puede entrar en la casa adelante Von Hart tiró del collar en la casa había todavía otro hombre desgreñado y pálido quizá un cocinero porque estaba ocupado en limpiar de su ropa manchas de harina y crema agria al ver a Siri los ojos le brillaron se acercó no era un cocinero ella lo reconoció al punto recordaba aquellos ojos terribles y la quemadura en la cara era aquel que junto con los ardillas la había estado persiguiendo en Tannet de él se había escapado saltando por la ventana y él ordenó a los elfos ir tras ella ¿cómo lo llamó aquel elfo? ¿Renz? vaya vaya dijo él con voz venenosa al tiempo que con fuerza dolorosa le plantaba la mano en un pecho doña Siri no nos hemos visto desde Tannet hace mucho mucho que te buscaba señorita y por fin te he encontrado no sé si su merced quien seas dijo Von Hart con voz fría más lo que dijiste que encontraste resulta que es mío así que pon tus patas bien lejos si es que le tienes gusto a tus deditos me llamo Riense los ojos del hechicero brillaron de forma desagradable haz la merced de recordarlo señor cazador de recompensas y quien lo sea ya se verá también se verá a quien le pertenecerá la doncella más no adelantemos los hechos de momento quiero solamente dar recuerdos y hacer cierta promesa no tienes nada en contra espero sos libre de esperar lo que quieras Riense fue hacia Ciri le miró a los ojos muy de cerca tu protectora la maga Jennifer arrastró venenosamente las palabras me enfrentó una vez así que cuando cayó en mis manos le enseñé lo que era el dolor con estas manos con estos dedos y le hice la promesa de que cuando cayeras en mis manos también a ti te enseñaré lo que es el dolor con estas manos y con estos dedos muy arriesgado dijo Von Hart en voz baja un grande riesgo don Riense o como te llames es el enfrentar a mi moza y amenazármela ella es vengativa no te olvidará mejor que lejos de ella repito mantuviera sus manos dedos y otras partes de tu cuerpo basta cortó Skellen sin levantar de Ciri una mirada curiosa déjalo Von Hart y tú Riense cálmate también te he concedido piedad pero puedo pensármelo mejor y mandar atarte otra vez a las patas de la mesa siéntense ambos hablemos como gente civilizada los tres a tres pares de ojos porque me parece a mí hay de qué hablar y al objeto de la conversación lo ponemos por el momento bajo guardia señor Sillyfant más vigílala bien Von Hart detendió la punta de la cadena a Sillyfant como a la anilla de tus ojos Kenna se mantuvo a un lado por supuesto quería ver a la muchacha de la que se había hablado tanto en los últimos tiempos pero sentía un extraño reparo a meterse en la multitud que rodeaba a Hartheim y a Sillyfant quienes conducían a la enigmática prisionera junto a la picota en la plaza del pueblo todos se empujaban se amontonaban miraban intentaban incluso tocar pinchar y arañar la chica estaba rígida cojeaba un poco pero tenía la cabeza bien alta la golpeó pensó Kenna pero no la doblegó así que es Falca una chiquilla apenas chiquilla truana a lo visto se cargó a seis hombres la bruta en la arena de Claremont ya cuántos no habrá matado antes en Diablita una nova y la yegua mírala la yegua maravilla de sangre pura y allá junto a las alforjas de Bonhart qué espada vaya maravilla jíjinda ladró Dacre Sillyfant no la toquen qué es eso de meter la mano en cosas ajenas tampoco toques ni empuñas a la moza no le insultes ni le hagas desprecio muestren algo de compasión no huye de modo que no habrá que castigarla antes del alba que al menos haz entonces tenga un sueño reparador si la moza ha de ir a la muerte mostró los dientes Cyprian Fripp el joven a lo mismo podríamos alegrarla y endulzarla sus últimas horas ¿no? tirémosla a la paja y jodámosla claro se río Kavernig Turand podríase preguntemos a Antillo si podemos yo les digo que no pueden le cortó Dacre no cerró nada más que una cosa por los cerebros jodidos pajilleros dije que dejen a la moza en paz Andres Stewart quédate aquí con ella no le quites el ojo de encima no se te vaya ni un pie y a quien se acerque dales con el palo oh vaya dijo Fripp si es no pues no nos da igual vamos chicos al río que los del pueblo andan asando cochinillos y camarones para la comilona que hoy es el igualamiento la romería mientras los señoritos parlotean bien podemos nosotros celebrarlo vamos Shaka Dede algún garrafón de aguardiente a beber podemos señor Shilifant señor Harsheim hoy es fiesta y en la noche totalmente que no nos vamos vaya una buena idea Silifant frunció el ceño parrandas y bebidas es lo que tienen en la cabeza y quien se queda aquí para ayudar a cuidar a la moza y estar prestos por si nos llama a don Estefan yo me quedo dijo Neratin Seca y yo dijo Kena Dacre Silifant los miró con atención por fin agitó la mano aceptándolo Fripp y compañía lo agradecieron con un grito desafinado más ten cuidado en la verbena esa les advirtió hola Harsheim no se cojan a las mozas no sea que algún aldeano los pinche con algo en sus partes blandas pero que va vienes con nosotros Chloe y tú Kena no vas a cambiar de opinión no yo me quedo me dejaron junto a la picota encadenada y con las manos atadas me vigilaban dos de ellos y dos que no estaban lejos me miraban sin pausa observaban una mujer alta y no era fea y un hombre de apariencia y movimientos algo femeninos un poco raro el gato que estaba sentado en el centro de la habitación bostezó con fuerza aburrido porque el ratón martirizado había dejado ya de ser divertido Visógota estaba en silencio Bonhart Riense y el tal Skellen o Antillo seguían hablando en la sala del consejo no sabía de qué podía esperarme lo peor pero estaba resignada otra arena más o simplemente me iban a matar pues que lo hagan pensaba así se acabará todo por fin Visógota callaba Bonhart suspiró no me mires con esos ojos Skellen repitió simplemente quería ganar algunas monedas como verás ya va siendo hora de retirarme de aposentarme en el balcón mirar a las palomas me dabas por la ratilla cien florines la querías muerta a toda costa esto me hizo liarme a darle vueltas y cuánto no valdrá la moza pensé y me resultaba que si se la mata o se da la moza sería lo más seguro menos valiosa que si se le guarda una ley vieja de la economía y el comercio las mercancías como ella suben todo el rato de precio podrías entonces regatear Antillo frunció la nariz como si algo apestara en los alrededores eres sincero hasta no poder más Bonhart pero ve al grano a las aclaraciones huyes con la joven por todo Eving y de pronto apareces y explicas todo con leyes de la economía aclara qué es lo que pasó ¿qué hay que aclarar aquí? sonrió sarcástico ríense el señor Bonhart simplemente se ha enterado por fin de quién es de verdad la moza y lo que vale Skellen no se dignó mirarlo miraba a Bonhart a sus ojos de pez faltos de expresión y a esta joven tan valiosa habló a este valioso botín que se supone que garantizaría tu pensión de vejez la empujas a la arena en Claremont y la obligas a pelear a muerte arriesga su vida aunque parece que viva es tan valiosa ¿cómo es eso Bonhart? ¿por qué algo no me cuadra aquí? si hubiera muerto en la arena Bonhart no bajó los ojos eso hubiera significado que no valdría nada entiendo Antillo frunció a las cejas pero en vez de conducir a la moza a otra arena me la traes a mí ¿por qué si me has dado preguntar? repito ríense frunció el señor se enteró de quién es ella eres listo señor ríense Bonhart se estiró hasta que le sonaron los huesos lo adivinaste sí ciertamente con la brujilla entrenada en caer morgen aunque daba un enigma en geso durante el asalto a la baronesa a la moza se le fue la lengüecilla que ella de tan alta cuna y título que una baronesa no era para ella ni una mierda que hasta debería arrodillarse ante ella entonces la tal falca pensé yo mismo es por lo menos una condesa que curioso una brujilla es lo primero es que hay muchas brujas que en la banda de los ratas es lo segundo el coronel imperial en persona se apalanca tras ella del Korat hasta Eving la manda a matar lo tercero y a más de ello una noble como de alta cuna me pensé habrá que enterarse por fin de quién es en verdad la mozuela cayó un momento a lo primero se limpió la nariz con la manga no quería soltarlo aunque se lo pedí con manos pies y palos se lo pedí no quería aliciarla pero ya hay que tener potra se nos cruzó un barbero con apaños para sacar dientes la até a una silla Skellen tragó saliva sonoramente Rien se sonrió Bonhart se miraba la manga me lo soltó todo antes nada más con ver los instrumentos esas enazas dentales y pelícanos al punto se hizo más para la inclina resultó ser que la princesa de Sintra dijo Riense mirando a Antillo la heredera del trono candidata mujer de la emperadora Emir lo cual más bien no me dijera el señor Skellen el cazador de recompensas frunció a la boca me mandó a matarla de lo más normal lo recalcó varias veces matar en el acto y sin piedad pero que es esto señor Skellen matar a una reina a la futura mujer de nuestro emperador con la que si ha de creerse los rumores el emperador no piensa más que en contraer santo matrimonio tras lo que vendrá una gran amnistía mientras lanzaba su discurso Bonhart taladraba con la mirada a Skellen pero el coronel imperial no bajó los ojos de lo que resulta un problema siguió el cazador de modo que entonces aunque con pesar hube de renunciar a mis planes relacionados con esta rujilla y princesa me traje todo ese embrollo aquí al señor Skellen para charlar ponernos de acuerdo porque este embrollo como que le viene un poco grande a un solo Bonhart una conclusión muy acertada chilló algo desde el seno de Riense una conclusión muy acertada señor Bonhart lo que has capturado señores es algo poco demasiado grande para ambos para su suerte todavía me tienen a mí ¿qué es eso? Skellen se levantó de la silla pero ¿qué carajos es eso? mi maestro el hechicero Vilgefortz Riense sacó de su seno una pequeña cajita de plata más exactamente la voz de mi maestro que nos llega desde ese instrumento mágico llamado Xenovose saludos a todos los presentes dijo la caja una pena que solo pueda escucharlos pero unos asuntos urgentes no me permiten una teleproyección o teleportación su puta madre lo que nos faltaba ladró Antillo pero me lo pude haber imaginado Riense es demasiado tonto como para actuar por sí mismo y en propio beneficio podía haberme imaginado que te escondes todo el tiempo en las tinieblas Vilgefortz como una vieja araña gorda acechas en la oscuridad esperando que la tela vibre vaya una comparación más ofensiva y no intentes engañarnos Vilgefortz usas de Riense y su cajilla no porque estés muy ocupado sino porque tienes miedo del ejército de hechiceros tus antiguos camaradas del capítulo que escanean todo el mundo buscando rastros de magia o tu algoritmo si intentaras teletransportarte te encontrarían en un pispás vaya que imponente sabiduría no hemos sido presentados Bonhart se inclinó de manera bastante teatral ante la caja de plata más a casa orden tuya y como tu apoderado señor necromántico su merced Riense jurara dar tormento a la joven no se equivocara doy mi palabra a cada momento más importante la moza se hace a todos resulta les es necesaria no hemos sido presentados dijo Wilkefort desde la caja pero yo te conozco señor Bonhart te asombrarías de cuan bien y la chica es ciertamente importante al fin y al cabo se trata de la leoncilla de Sintra de la antigua sangre de acuerdo con las profecías de Mina sus descendientes gobernarán el mundo en el futuro y por qué te es tan necesaria a mi no me es necesaria me es su placenta la paría cuando le saque la placenta pueden quedarse con el resto qué es lo que escucho unos bufidos unos suspiros y aspiraciones llenos de asco de quién de Bonhart que tortura todos los días a la muchacha de las formas más refinadas física y psíquicamente de Stefan Skelle que a órdenes de traidores y conspiradores quiere matar a la muchacha los estaba escuchando recordaba Kena tumbada en el camastro con las manos puestas tras la nuca estaba de pie en la esquina y sentía y se me pusieron los pelos de punta en todo el cuerpo de pronto entendí el terrible embrollo en el que me había metido sí, sí surgió del cenobose has traicionado a tu emperador Skelle sin dudarlo a la primera oportunidad Antillo bufó con desprecio la acusación de traición de la boca de tal architraidor como tú eres Vilgefort es de verdad tremenda me sentiría honrado si no lo dijera esa broma de feria barata yo no te acuso de traiciones Skellen yo me burlo de tu ingenuidad y tu incapacidad para la traición ¿por qué? ¿para qué traicionas a tu señor? por Ardal Aepdai y... The Weth con desheridos en su orgullo enfermo enfadados porque el emperador menospreció a sus hijas al planear el matrimonio con la cintriana y ellos contaban que de sus linajes iba a surgir la nueva dinastía que sus linajes iban a ser los primeros en el imperio que crecerían rápidamente incluso más allá del trono Emir les quitó de un golpe esta esperanza y entonces ellos decidieron cambiar el rumbo de la historia no están todavía listos para una empresa armada pero se puede sin embargo eliminar a la chica que Emir puso por delante de sus hijas no se quieren ensuciar por supuesto sus propias y aristocráticas manitas así que encontraron a un esbirro a sueldo Stefan Skellen que padece de ambición desmedida ¿cómo fue eso Skellen? ¿no quieres contárnoslo? ¿para qué? grito Antillo ¿y a quién? pero si tú como siempre lo sabes todo gran mago ríense como siempre no sabe nada y así ha de ser y a Bonhart no le concierne tú por tu lado como yo he señalado no tienes mucho de lo que enorgullecerte los condes te compraron con sus promesas pero eres demasiado inteligente para no comprender que con los señoritingos no tienes nada que ganar hoy les eres necesario como instrumento para eliminar a Siri mañana se librarán de ti porque eres un advenedizo de baja cuna ¿te prometieron el cargo de Batir de Ridux en el nuevo imperio? ¡Ja! ni tú mismo crees en ello Skellen Batir les es mucho más necesario porque golpes de estado los que quieras pero los servicios secretos siguen siendo siempre los mismos ellos solo quieren matar con tus manos a Batir lo necesitan para controlar el aparato de seguridad aparte de que Batir es Visconde y tú no eres nada ciertamente dijo Antillo soy demasiado inteligente como para no haberlo advertido así que entonces ahora tengo que traicionar a Ardal a Hebdahi y pasarme a tu lado Vilgefortz eso es lo que quieres pero yo no soy una veleta en una torre si apoyan la idea de la revolución es por convencimiento e ideología hay que acabar con la tiranía autocrática introducir una monarquía constitucional y después la democracia ¿lo qué? el gobierno del pueblo un sistema en el que gobernará el pueblo el común de la ciudadanía de todos los estamentos a través de los más dignos y honrados representantes surgidos de elecciones justas ríense estalló en carcajadas Bonhart se reía con fuerza de todo corazón aunque algo chillón se rió desde el sonobose el hechicero Vilgefortz los tres se rieron durante largo tiempo echando lágrimas del tamaño de frijoles vamos interrumpió Bonhart la alegría no nos hemos juntado aquí para estar de farra sino para hacer negocios la chica de momento no pertenece al común de los ciudadanos de todos los estamentos sino a mí más puedo venderla ¿qué tiene para ofrecer el señor hechicero? ¿te interesa el poder sobre el mundo entero? no te permitiré dijo Vilgefortz que estés presente en lo que le voy a hacer a la chica vas a poder observarlo sé que consideras que este espectáculo está por encima de cualquier otro placer los ojos de Bonhart brillaron con fuego blanco pero estaba tranquilo y más concretamente y más concretamente estoy dispuesto a pagar tu tarifa por 20 veces 2.000 florines considera Bonhart que se trata de una bolsa de dinero que no vas a ser capaz de llevar tú mismo necesitarás una mula de carga te bastará para la pensión balcón palomas y hasta para vodka y putas si mantienes unas medidas razonables de acuerdo señor mago el cazador sonrió aparentemente despreocupado esa vodka y esas putas ciertamente a mi corazón han llegado hagamos el trato más el mencionado espectáculo también lo añadiría más de mi gusto sería cierto mirar cómo muere en la arena más también con deleite echar un vistazo a tu trabajo de cuchillería añádelo como bonificación trato hecho rápido te has ido valoró áspero antillo de verdad vilgefort rápido y sin problemas has formado con Bonhart una sociedad sociedad que es y serás societas leónina pero ¿no se han olvidado de algo? la sala del consejo en la que están y la cintriana con la que mercadean están rodeadas de dos docenas de hombres armados de mis hombres ah querido coronel Skellen resonó la voz de la caja de Vilgefortz me insultas juzgando que con este intercambio deseo perjudicarte antes al contrario pretendo ser extraordinariamente liberal no puedo asegurarte lo que has dado en llamar democracia pero te garantizo ayuda material apoyo logístico y acceso a la información gracias a la que dejarás de ser para los conspiradores un mero instrumento y te convertirás en socio uno con cuya ayuda y opinión tendrán que contar el infante Joaquín de Huet el duque Ardal Aebdahi el conde Bruyne el conde D'Arvi y todo el resto de conspiradores de sangre azul ¿qué más da de que se trate de una sociedad leónina? cierto si el botín es irila tomaré la parte del león de ese botín por mis como me parece merecimientos tanto te duele al fin y al cabo vas a tener un beneficio que no es pequeño si me das a la cintriana el puesto de batir de Redux lo tendrás en el bolsillo y siendo el jefe de los servicios secretos Stefan Skelle podrás realizar tus diversas utopías incluyendo la democracia y elecciones justas como ves a cambio de una delgada quinceañera te concedo que se cumplan las ambiciones y deseos de tu vida ¿lo ves? no Antillo me dio la cabeza solo lo escucho riense si maestro dale al señor Skelle en una prueba de la calidad de nuestra información dile que es lo que sacaste de batir ¿en ese destacamiento? dijo riense hay un espía ¿qué? lo que has oído batir de Redux tiene aquí un topo sabe todo lo que haces ¿por qué lo haces? ¿y para quién? batir te ha metido a su agente se acercó a ella muy despacio casi no la oyó Kenna Meratin estabas abierta a mis pensamientos allí en el consejo sabes en lo que estaba pensando así que sabes quién soy escucha Neratin no escucha tú Johanna Selborn Stefan Skellen traiciona a la patria y al emperador conspira todos los que estén con él terminarán en el cadalso los descuartizarán los caballos en la plaza del milenario yo no sé nada Neratin yo solo cumplo órdenes yo sirvo al coronel ¿y a quién sirves tú? al imperio al señor de Ridux ¿qué es lo que quieres de mí? que muestre sentido común vete no te traicionaré no diré nada pero vete por favor yo no puedo Neratin soy una mujer sencilla eso no es para mi cabeza no sé qué hacer Skellen dice doña Johanna como a un oficial ¿a quién sirve? ¿al emperador? ¿al imperio? ¿y cómo lo voy a saber yo? Kena despegó su espalda de la esquina de la choza con unos manotazos y unos murmullos amenazadores espantó a los muchachos de la aldea que estaban mirando curiosos a la que estaba sentada junto a la picota a Falca ay en bonito embrollo me he metido el aire huele a soga y a estiércol de caballo en la plaza del milenario no sé cómo se va a acabar esto pensó Kena pero tengo que entrar en ella en esa Falca sentir sus pensamientos aunque sea solo por un instante saber quién es comprender se acercó dijo Siri acariciando al gato era alta bien cuidada muy diferente del resto de aquella pandilla incluso hermosa en cierta forma y producía respeto los dos que me vigilaban dos implones vulgares dejaron de maldecir cuando se acercó Visógota guardaba silencio entonces ella siguió Siri se inclinó me miró a los ojos al momento percibí algo algo extraño como si algo me crujiera en la parte posterior de la cabeza dolía me zumbaban los oídos por un momento hubo mucha claridad ante mis ojos algo entró en mí repugnante y viscoso yo ya lo conocía Jennifer me lo enseñó en el santuario pero aquella mujer no pensaba permitírselo así que simplemente empujé aquello que estaba penetrándome lo empujé y lo eché de mí con toda fuerza que podía y la mujer alta se dobló y se estremeció como si le hubieran dado un puñetazo dio dos pasos hacia atrás y le salió la sangre por la nariz por los dos agujeros Visógota guardaba silencio y yo Siri alzó la cabeza comprendí de pronto lo que había pasado de pronto sentí la fuerza dentro de mí la había perdido allá en el desierto de Korat había renunciado a ella y ella aquella mujer me dio la fuerza puso el arma en mi mano aquella era mi oportunidad Kena se tambaleó y se sentó pesadamente en la arena moviendo la cabeza y tocando el suelo como borracha la sangre brotaba de su nariz y se derramaba por los labios y la barbilla ¿qué pasa? Andrés Fiel se levantó pero de pronto se agarró la cabeza con las dos manos abrió la boca de sus labios surgió un grito con los ojos muy abiertos miró a Stigward pero de la nariz y la boca del pirata también salía la sangre y en sus ojos surgía una niebla Andrés cayó de rodillas mirando a Neratin Seca que estaba a un lado y contemplaba todo con serenidad Neratin ayuda Seca no se movió miró a la joven esta volvió sus ojos hacia él y él se estremeció no hace falta le previno él con rapidez estoy de tu lado quiero ayudarte vamos te cortaré las ligaduras aquí tienes una daga ábrete tú misma el collar yo traeré los caballos Seca surgió de la sofocada laringe de Andrés Fiel traidor la muchacha lo golpeó con la mirada y cayó sobre Stigward que yacía inmóvil en posición fetal Kenna seguía sin poder levantarse la sangre le salpicaba en gruesas gotas el pecho y el vientre alarma gritó de pronto Chloe Stitz saliendo de detrás de la choza y tirando a un lado una costilla de carnero alarma Silifant Skelling la muchacha escapa Siri ya estaba en la silla tenía la espada en la mano ya Silifant alarma Kenna arañó la arena no podía levantarse tampoco le obedecían los pies eran como de madera una psiónica pensó me he topado con una super psiónica la muchacha es diez veces más fuerte que yo menos mal que no me ha matado ¿por qué milagro sigo todavía consciente? desde las casas se acercaba ya un grupo a cuya cabeza iba Ola Harshan Bert Brickden y Till Echrade y se apresuraron también a la plaza los guardianes del torno Dacre Silifant y Voreas Moon Siri se volvió aulló galopó hacia el río pero también desde allí acudían ya hombres armados Skelling y Bonhart salieron del consejo Bonhart tenía la espada en la mano Neratin Seca gritó se acercó a ellos con el caballo y los derribó luego directamente desde la silla se tiró sobre Bonhart y lo sujetó al suelo Riense apareció en el umbral y miraba como atontado agárrenla gritó Skelling levantándose agárrenla o matenla ¡Viva! gritó Riense ¡Viva! Kena vio como le hacían alejarse a Siri de la empalizada del río como daba la vuelta y se lanzaba en dirección al torno vio como Kavernic Turent se acercaba y quería tirarla de la silla vio como brilló la espada vio como del cuello de Turent fluía una línea de color carmín Dede Vargas y Fripp el joven también lo vieron no se decidieron a ponerse en el camino de la joven se metieron entre las chozas Bonhart se levantó con un golpe del pomo de la espada alejó a Neratinseka y le dio un corte terrible oblicuo en el pecho y al momento saltó detrás de Siri el herido y sangrante Neratinseka consiguió todavía agarrarlo por el pie solo lo soltó cuando resultó clavado a la arena de un pinchazo pero aquellos pocos segundos fueron suficientes la muchacha expolió a la yegua al pasar ante Silipant y Moon Skelet inclinado como un globo venía corriendo desde la izquierda moviendo la mano Kena vio como algo brillaba en el vuelo vio como la joven se agitaba y se tambaleaba en la silla como de su rostro brotaba una fuente de sangre se inclinó hacia atrás de forma que por un instante yació con la espalda sobre las ancas de la yegua pero no cayó se enderezó se sujetó en la silla aferrándose al cuello del caballo la yegua negra pisoteó a los hombres armados y se lanzó directamente hacia el torno detrás de ella corría Moon Silipant y Chloe Stitz con una ballesta no va a saltar la tenemos gritó Moon triunfante ningún caballo salta a siete pies no dispares Chloe Chloe Stitz no lo oyó en el griterío general se detuvo se puso a la ballesta a la mejilla todo el mundo sabía que Chloe no fallaba nunca un cadáver gritó un cadáver Kena vio como un hombre de baja estatura cuyo nombre no sabía se acercó alzó una ballesta y disparó de cerca a Chloe en el pecho el virote le atravesó de parte a parte en una explosión de sangre Chloe cayó sin un gemido la yegua negra galopó hacia el torno echó ligeramente hacia atrás la cabeza y saltó se alzó y voló por encima de la puerta extendiendo con gracia las patas delanteras y se deslizó como una negra línea de terciopelo los cascos traseros recogidos ni siquiera rozaron la viga superior dioses gritó dacre silifant por los dioses que caballo vale su peso en oro la yegua para el que la atrape gritó eskelen a los caballos a los caballos y persiganla a través del tomo por fin abierto galopó un grupo en persecución alzando polvo delante de todos en cabeza cabalgaban bonhart y boryas moon kena se levantó con esfuerzo y al momento se tambaleó y se sentó pesada en la arena león migueaban dolorosamente los pies cabal nick torrent no se movía yacía en un charco de sangre con las piernas y brazos muy abiertos andrés fiel intentaba levantar al todavía inconsciente stickward encogida en la arena chloe stitz parecía pequeña como un niño hola harshen y bert britten trajeron a eskelen al hombre de baja estatura el que había matado a chloe antillo suspiró y hasta tiritaba de rabia de la bandolera que llevaba cruzada al pecho extrajo una segunda estrella de metal como la que hacía un instante había herido al rostro de la joven que te traga el infierno eskelen dijo el hombre de baja estatura kena recordó su nombre mequeser jedaya mequeser un gemeriano lo había conocido en rocaíne antillo se encorvó agitando la mano con brusquedad la estrella de seis puntas aulló en el aire y se clavó profunda en el rostro de mequeser entre el ojo y la nariz ni siquiera gritó comenzó solo a temblar espasmódicamente y con fuerza en el abrazo de harsheim y brichter tembló largo rato y le entrechocaban tanto los dientes que todos volvieron la cabeza todos menos santillo sacale mi orión hola dijo stefan es que leen cuando el cadáver por fin colgó inerte en los brazos que le sujetaban y mete a esta carroña en el estercolero junto con esa otra carroña ese hermafrodita que no quede ni rastro de estos asquerosos traidores de pronto aulló el viento fluyeron las nubes de pronto hizo mucho frío la guardia se llamaba sobre los muros de la ciudadela las hermanas escarra roncaban a dúo le coq orinaba haciendo mucho ruido en una vacinilla vacía kenna se subió la manta hasta la barbilla no alcanzaron a la joven desapareció simplemente desapareció boryas moon increíble perdió el rastro de la yegua mora al cabo de unas tres millas de pronto sin advertencia se hizo la oscuridad el viento dobló los árboles casi hasta el suelo rompió a llover incluso abramaron los truenos brillaron los rayos bonhart no desistía volvieron alicornio se gritaron los unos a los otros bonhart antillo riense y el cuarto la enigmática e inhumana voz chillona luego pusieron en pie a toda la hanza excepto a aquellos que como yo no estaba en estado de viajar juntaron a unos campesinos con antorchas y se metieron en el bosque volvieron hacia el alba volvieron sin nada descontando el miedo que tenían en los ojos los rumores recordaba kenna solo comenzaron algunos días después al principio todos tenían miedo de antillo y bonhart estos estaban tan rabiosos que era mejor quitarse del paso por cualquier palabra descuidada hasta bert brigden el oficial recibió un palo con el hasta del guincho pero luego se habló de lo que había pasado durante la persecución del pequeño unicornio de paja que creció de pronto hasta el tamaño de un dragón y asustó a los caballos de tal modo que los jinetes cayeron al suelo solo por un milagro no se rompieron los cuellos y de la cabalgada celestial de espectros de ojos de fuego montados en esqueletos de caballos y conducidos por el terrible esqueleto de un rey que ordenaba a sus servidores fantasmas que borraran las huellas de los cascos de la yegua negra con los jirones de sus capas del macabro coro de chotacabras que gritaban lic or de sangre lic or de sangre de los aullidos terroríficos de la fantasmagórica banshee la mensajera de la muerte viento lluvia nubes arbustos y árboles de formas fantásticas sumados al miedo que grandes ojos ah como dijo Boris Moon que al fin y al cabo allí también estuvo esta era toda la explicación y los chotacabras los chotacabras como chotacabras añadió siempre gritan y el rastro las huellas de los cascos que de pronto desaparecen como si el caballo hubieran echado a volar el rostro de Boris Moon rastreador capaz de rastear a un pez en el agua se endurecía ante esta pregunta el viento el viento borró las huellas con arena y hojas no había otra explicación posible algunos hasta lo creyeron recordó Kenna algunos hasta creyeron que todo aquello había sido fenómenos naturales o quimeras y hasta se rieron de ellos pero dejaron de reírse después de Dundare después de Dundare ya no se volvió a reír nadie cuando la vio retrocedió inconscientemente tomando aire ella había mezclado grasa de ganso con tizones de la chimenea haciendo una gruesa masa con la que había ennegrecido las cuencas de los ojos y los párpados alargando las líneas hasta las orejas y las sienes tenía el aspecto de un demonio desde el cuarto islote hasta el bosque alto por el mismo margen él repitió las indicaciones luego siguiendo el río hasta los tres árboles secos desde allí por la arboleda de sauces directa hacia el oeste cuando aparezcan los pinos cabalga al borde y cuenta las sendas tuerces en la novena y luego no tuerzas ya más luego vendrá la aldea de Dunddare el arrabal está en su parte norte unas cuantas cabañas y detrás de ellas en el cruce la taberna lo recuerdo la encontraré no te preocupes sobre todo ten cuidado con los meandros del río guárdate de los sitios donde los arbustos son escasos de los lugares de sentinodias crecidas y si acaso te sorprendiera la oscuridad antes del bosque de pinos detente y espera la mañana en ningún caso cabalgues por el pantano de noche ya es casi luna nueva y para colmo hay nubes lo sé si se trata del país de los lagos dirígete al norte por las colinas evita los caminos principales los caminos principales están llenos de soldados cuando llegues a un río a un gran río que se llama Silte llevarás más de la mitad del camino lo sé tengo el mapa que me dibujaste ah sí cierto Siri comprobó de nuevo los atalajes y la alforja maquinalmente sin saber qué decir intentando evitar lo que al fin y al cabo era necesario decir ha sido un placer tenerte brujilla él se le adelantó de verdad adiós brujilla adiós ermitaño gracias por todo ya estaba sentada en la silla ya se aprestaba a espolear a Kelpa cuando él se acercó y la agarró de la mano Siri quédate espera a que pase el invierno llegaré al lago antes de los hielos y luego si es tal y como dijiste ya nada va a tener significado volveré por el telepuerto a Tanner a la escuela de Aretuza a doña Rita mi Zogota ¿cuánto tiempo hace de ello? la torre de la golondrina es una leyenda recuerda solo una leyenda yo también soy solo una leyenda dijo con amargura de nacimiento si era él golondrina niña de la sorpresa elegida niña del vecino hija de la vieja sangre me voy mi Zogota que tenga salud que tenga salud Siri la posada en el cruce detrás de los arrabales estaba vacía Ciprian Fripp el joven y sus tres camaradas habían prohibido el acceso a los lugareños y espantado a los viajeros ellos sin embargo festejaban y bebían días enteros sentados en aquel local frío y lleno de humo que apestaba como suelen apestar las posadas en invierno cuando no se abren las ventanas ni la puerta a sudor gatos ratones calcetines madera de pino de abedul grasa ceniza y ropa húmeda y humeante de vapor vale una perra suerte repitió quizás por centésima vez Luz Janowitz gemeriano haciendo una señal a las sirvientas para que trajeran vodka así se puede antillo hemos que dar en este pueblo de mierda mejor irse con la patrulla por esos bosques anda que no estás tonto le respondió Dede Vargas allá afuera hace un frío del copón yo prefiero lo calentito y también a las mozas le dio una palmada con ímpetu a la muchacha en la nalga la joven chilló no demasiado convincente y con evidente indiferencia era la verdad sea dicha algo retrasada el trabajo en la posada solo le había enseñado que si daban palmadas o pellizcaban había que gritar ya al segundo día de estar allí Ciprian Fripp y sus compañeros se habían lanzado sobre las dos mozas de servicio el posadero tenía miedo de protestar y las chicas eran demasiado poco despiertas como para pensar en protestar la vida les había enseñado ya que si una moza protesta le pegan así que más razonable era esperar a que se aburrieran lo falca esa Rispat la pointe aburrido retomó el otro tema estándar de sus aburridas conversaciones nocturnas murió allá en los bosques te digo yo vi como entonces el esquelen le jodió la cara con un orión y como la sangre le retañaba como una fuente de ello te digo no pudo reposarse Antillo falló dijo Luz Janowitz y nomás la rozó con el orión cierto que le hizo en la cara no poco daño más acaso estorbará aquello a la moza para saltar por encima del torno se cayó del caballo no te jode y luego midieron el torno siete pies y dos pulgadas te cagas y que lo saltó y entre la silla y el culo no podrías haber metido ni el filo de un cuchillo le brotaba la sangre como de una tina protestó Rispat Lapointe cabalgó cabalgó y luego se cayó y murió en algún barranco los lobos y los pájaros se comieron la carroña las martas lo terminaron y los gusanos limpiaron las huellas se acabó de idear de modo que nosotros te digo estamos aquí esperando en vano bebiéndonos las perras y es por esto porque a la zorra esa no se le ve no puede ser así porque de la muerta no queda ni rastro dijo Dede Vargas con seguridad siempre algo queda el cráneo las caeras o algún hueso gordo ríense el hechicero por fin dará con Falca y entonces sabrá que va a Oto y pues que entonces nos den casa de tal modo que hasta con gusto nos vamos a acordar de esta vagancia y de esta puta pocilga Cyprian Fripp el joven pasó su aburrida mirada por la pared de la posada de la que se conocía ya cada clavo y cada mancha y de este puto aguardiente y de las dos estas que apestan la cebolla y cuando las coges se están quietas como ganado miran al techo y se rebuscan en los dientes cualquier cosa mejor que este coñazo sentenció Lutz Llanowicz hasta dan ganas de echarse a gritar mierda hagamos algo lo que sea le prendemos fuego al pueblo o así girriaron las puertas el sonido era tan poco cotidiano que los cuatro se levantaron fuera gritó Dede Vargas lárgate abuelo por diosero apestoso fuera a la calle déjalo Fripp agitó una mano aburrida ves cargo una gaita es un viejo ronador a lo seguro antaño soldado que tocando y cantando por las tabernas se ganó algo en la vida en la calle llueve y hace frío que se siente aquí pero lejitos de nosotros Lutz Llanowicz le señaló al abuelo donde tenía que sentarse pues nos llenas de pulgas desde aquí veo como se los comen se diría que no son pulgas sino tortugas dale alguna villanda posadero Fripp el joven hizo un gesto de mando y a nosotros aguardiente el vejete se quitó de la cabeza un gran gorro de piel y con gracia extendió a su alrededor un hedor terrible gracias le sean dadas sus mercedes dijo puesto que hoy es la vigilia de esa obvina es fiesta y en fiesta no cuadra que se echa a nadie para que se moje y se quede en la lluvia lo que cuadra en día de fiesta es invitar es verdad Rizvat Lapolde se dio una palmada en la frente ciertamente hoy es la vigilia de esa obvina el final de octubre la noche de los prodigios el vejete sorbió la sopa aguada que le habían traído noche de los fantasmas y los espectros dijo Luz Ganowitz el vejete verás nos va a regalar con un cuento de viejas que te regale bostezó Dede Vargas cualquier cosa mejor que este coñazo Saovine repitió el abatido Ciprian Fripp el joven la hace cinco semanas de ese licornio y dos semanas ya que andamos aquí en Caramaos dos putas semanas la noche de los monstruos el viejo lamió la cuchara eligió algo con un dedo del fondo del cuenco y se comió ese algo la noche de los espectros y de los encantamientos y no lo decía yo Luz Janowitz sonrió habremos cuentos de viejas el anciano se enderezó se rascó y se le escuchó un hipo la vigilia de Saovine comenzó con énfasis la última noche antes de que suba la nueva de noviembre es para los elfos la última noche del año viejo cuando nace el nuevo día ya es para los elfos el año nuevo de modo que hay costumbre entre los elfos en la noche de Saovine prender todos los fegos de la casa y alrededores con una astilla embriada y guardar bien los restos de la astilla hasta mayo y con la misma enchiscar el fuego de Beletain entonces dicen habrá abundancia y no solo la gente elfa sino muchos de entre los nuestros hacen lo mismo para que de las animas malvadas salvaguardar animas bufó Yuz escuchen nomás lo que este patán chamuya esta es la noche de Saovine anunció el viejo con voz emocionada en tal noche los espíritus rondan por la tierra los espíritus de los muertos llaman a la ventana déjanos pasar Jimen déjanos entonces hay que dar miel y gachas y todo presto regalarlo con vodka la vodka yo me la prefiero regar a mi mismo en el gaznate se rió Rispat la pointe y tus espíritus viejo me pueden besar aquí oh su merced no hagan bromas de los espíritus que bien pudieran oírlo y son rincorosos hoy es la vigilia de Saovine noche de los espectros y encantamientos agusen el oído escuchan como algo alrededor toca y llama son los muertos que acuden del otro mundo quieren colarse en las casas para calentarse el fuego y comer en abundamiento allá por los friscales desnudos y los bosques sin hojas aúle el viento y el cierzo los pobres espíritus se congelan entonces se van para los hogares donde hay fuego y calor entonces no hay que olvidar poner viandas en una casuela en la esquina o bien en los pajares puesto que si las ánimas no llegaran allí nada a la medianoche meterán el hocico en la casa para buscar adiós susurró con fuerza una de las mozas de servicio y enseguida chilló porque Fripp la había pellizcado en el trasero no es mal cuento dijo Fripp más para ser bueno aún falta mucho dale tabernero una jarra de cerveza miona al viejo pues que entonces le salga bueno un buen cuento de espíritus muchachos conócese porque a las mozas que lo escuchan les puedes pellizcar y ni se enteran los hombres rieron se escucharon los chillidos de las mozas a las que se les comprobaba el estado de escucha el viejo dio un sorbo de cerveza caliente haciendo mucho ruido y eructando más ni se te ocurra dormirte y aposentarte le advirtió Vargas amenazador no te irás de rositas cuenta canta sopla la gaita que haya parranda el viejo abrió la boca en la que un único diente aparecía como mojón de camino en una negra estepa más su merced que oye esa ovine qué música ni qué cánticos la música de esa ovine es el cierzo a la ventana son los lobisomes y los vampiros que agudlan los manumios que relinchan y gimen los gules que relinchan los dientes la banshee gana y grita y quien escuchara sus gritos a ese de seguro le está escrita pronto la muerte todos los malos espíritus abandonan sus guaridas las meigas vuelan al último conciliábulo antes del invierno saovine es noche de los espectros los monstruos y los aparecidos no entren al bosque porque los devorará la floresta no pasen por el campo santo porque el muerto se los puede trajinar y lo mejor no salir de la casa y para mayor certidumbre clavar en la esquina un cuchillo nuevo de hierro que con él no se atreven los malos las mujeres que salen de los niños puesto que en la noche desahovine bien pudiera una rusalca o llorona robar al niño en su lugar poniendo un repelente mutante y la moza preñada mejor que no se asome afuera no sea que una nocturnala le eche mal de ojo al niño en el vientre en lugar de un niño parirá un estrije con dientes de hierro adiós con dientes de hierro primero la madre la teta le come luego las manos le come la mejilla le come pero cuidado que tanta hambre toma mi hueso tiene carne todavía dijo Fripp el joven come mas no es sano para la vejez que te puedes atragantar y ahogar y tu oye moza dale mas cerveza vamos viejo relata mas de los espíritus saovine sus mercedes es la ultima noche en que los fantasmas pueden andar que luego los hielos le quitan las fuerzas y se van al abismo bajo tierra de donde ya nos sacan los hocicos en todo el invierno por eso es de saovine hasta febrero hasta la fiesta de imba elk el mejor tiempo para acudir a lugares inmundos y buscar allá los tesoros si pongamos en tiempos de calores se arrebusca junto a un túmulo de witchdes como que dos y dos son cuatro que se despierta el witch salta todo rabioso y devora al rebuscador y desahovine a imba elk rasca y rebusca las fuerzas que tenga el witch duerme profundo como el viejo oso las cosas que inventa el viejo descarado no más que la verdad sus mercedes si si mágica es la noche de saovine horrible más y aún es la mejor que para profecías y augurios todos en tal noche merece la pena echar las cartas y adivinar con los huesos y la mano y con el gallo blanco y la cebolla y el queso de las tripas de los conejos de un murciélago muerto la noche de saovine es noche de espectros y fantasmas más vale quedarse en casa toda la familia junto al fuego toda la familia repitió ciprian frip enseñando de pronto los dientes de ave de presa a sus camaradas toda la familia se dan cuenta junto con la lista esa que ende hace una semana por no sé qué viaje se esconde la herrera se imaginó el momento luz llanowitz la rubia garbosa cuidado que tienes cabeza frip hoy igual acogemos en la cabaña qué chicos hacemos una visita al cotarro de la herrera pero ya mismo dede vargas se estiró con fuerza te lo digo ante mis ojos la tengo a la herrera andando por el pueblo con esas tetitas saltaronas ese culito redondito hay que haber echado mano antes entonces sin esperar pero dacre silifant ese tonto maestres sala pero ahora no es aquí el silifant y la herrera está en su choza esperando en esta aldea hemos rajado ya al alcalde Rispat enarcó las cejas le pateamos el cabronazo que vino a su socorro necesitamos más muertos el herrero y su hijo son membrudos como robles con miedo no nos los llevamos habrá que mutilar terminó tranquilo solo amotilarlos un poco no más terminemos la cerveza nos apresuramos y para el pueblo nos vamos a festejar el saovine vamos a rellenar una zamarra con los pelos para afuera nos liamos a averriar y a loquear los paletos pensarán que son los diablos o los huiches nos traemos a la herrera paca a las habitaciones o nos entretenemos como en nuestra tierra a lo gemeriano ante los ojos de la familia la uno no quita lo otro Fripp el joven miró a la noche a través de la ventana baña un viento más cojonudo mierda hasta los álamos se doblan dijo el viejo desde detrás de su jarra no es el viento sus mercedes no es el cierzo eso son las hechiceras que se apresuran a su aquelarre montadas en sus escobas algunas en sus almireces y sus morteros limpian las huellas tras de sí con las escobas no hay escape y si alguna de las tales en el bosque se le cruza en el camino a un hombre y le sale al frente no hay escape y ella tiene oh así los dientes abuelo vete a asustar a los niños con tus hechicerías no hables señor en mala hora pues y aún les diré que las peores hechiceras es estamento de condesas y princesas hechiceriles esas no son escobas no hay morteros ni almireces vuelan no esas cabalgan en sus gatos negros cierto es puesto que la vigilia de Sáovine es la única noche del año en que los gatos hechiceriles se transforman en yeguas negras como la pez y pobre de aquel que en noche negra como boca de lobo oyera el golpeteo de cascos y viera una hechicera en su yegua negra quien con tal hechicera se encontrara no escapará de la muerte lo arrastrará a la hechicera como el viento a la hoja lo llevará al otro mundo cuando volvamos terminas y concibe un cuento bueno viejo de los cojones y afina la gaita cuando volvamos habrá aquí fiesta se bailará aquí se joderá a la señora herrera ¿qué pasa Rispat? Rispat Laponte que había salido al corral para aliviar la vejiga volvió corriendo y tenía el rostro tan blanco como la nieve gesticulaba violentamente señalando a la puerta no consiguió pronunciar ni una palabra y no era necesario desde la calle les llegó el donoso relincho de un caballo una yegua mora una yegua mora dijo Frib con el rostro casi pegado al cristal de la ventana la misma yegua mora es ella la hechicera falca idiota es su espíritu Rispat tomó aire con violencia un fantasma ella no pudo sobrevivir murió y regresa como fantasma en la noche de esa ovine vendrá en noche negra como boca de lobo murmuró el viejo apretando la jarra vacía contra la tripa y quien con ella se encuentre no escapará de la muerte a las armas tomen las armas dijo Frib febril aprisa a ambos lados de la puerta no entienden la fortuna no sonríe falca nada saben de nosotros vino acá para calentarse los hielos y la hambre la sacaron de su brujero derecha nuestras manos antillo y ríense nos llenarán de oro agarren las armas las puertas clirrearon el viejo se dobló sobre la tabla de la mesa entrecerró los ojos veía mal tenía los ojos cansados arruinados por el glaucoma y una conjuntivitis crónica además la taberna estaba oscura y llena de humo por ello el abuelo apenas vio a la delgada figura que entró a la casa desde el saguán vestida con un jugón de piel de almizclera con una capucha y un pañuelo que le escondían el rostro a cambio el viejo tenía un buen oído escuchó un apagado grito de una de las mozas de servicio el golpeteo de los suecos de la otra la maldición a media voz del posadero escuchó el tintineo de las espadas en las vainas y la voz baja venenosa de ciprian friv te tenemos falca no nos esperabas aquí nos esperaba escuchó el viejo y tembló con el sonido de aquella voz vio el movimiento de la figura delgada y escuchó un suspiro de miedo un ahogado grito de una de las mozas no pudo ver que la joven llamada falca se había quitado la capucha y el pañuelo no pudo ver el rostro terriblemente mutilado ni los ojos pintados con una pasta de grasa y tizones de modo que parecían los ojos de un demonio no soy falca dijo la muchacha el abuelo de nuevo contempló con un rápido y desdibujado movimiento algo ignio brilló a la luz de las lámparas soy Siri de caer morgen soy una bruja he venido aquí para matar el abuelo que en su vida había visto más de una pelea de taberna tenía un método elaborado para escapar de las injurias zambullirse bajo la mesa encogerse mucho y agarrarse con fuerza a las patas de la mesa desde esa posición está claro ya no podía ver nada y tampoco quería se aferraba esfasmódico a la mesa y la mesa ya recorría la habitación junto con el resto de los muebles entre golpeteos chasquidos y crujidos el sonido de pesadas botas maldiciones gritos gemidos y el tintineo del acero una moza de servicio gritaba penetrantemente sin parar sobre la mesa rodó alguien desplazando el mueble junto con el viejo agarrado a él cayó al suelo a su lado el viejo gritó al sentir como le salpicaba la sangre caliente Dede Vargas el que le había querido echar al principio el viejo lo reconoció por los botones de azófara en el jubón lanzaba macabros brillidos se retorcía lanzaba sangre agitaba con las manos a su alrededor uno de sus golpes impotentes le acertó al anciano en un ojo el abuelo ya no pudo ver absolutamente nada la muchacha que gritaba se atragantó se cayó tomó aire y comenzó a gritar de nuevo en una entonación todavía más alta alguien cayó con estrépito al suelo de nuevo se extendió la sangre por el recién fregado suelo de tablas de pino el abuelo no reconoció quién había muerto ahora era Rispat la pointe al que a Ciri le había dado un corte en el cuello no vio como Ciri realizaba una pirueta justo frente a Fripp y Janowitz como atravesaba su guardia como una sombra como humo gris Janowitz se lanzó como ella con un rápido y blando salto de gato era un espadachín diestro apoyándose con seguridad en el pie derecho golpeó con una larga y extendida prima apuntando al rostro de la joven directamente a su horrible cicatriz no podía fallar pero falló no consiguió protegerse ella lo cortó al azar desde cerca con las dos manos a través del pecho y la barriga y ella volvió a saltar giró y al tiempo que escapaba de los tajos de Fripp le rajó al retorcido Janowitz por el cuello Janowitz se derrumbó con la frente cayendo sobre un banco Fripp saltó por encima de banco y cadáver lanzó un corte rapidísimo Siri lo paró hizo una media pirueta y dio un corto tajo en el muslo Fripp se tambaleó se tropezó con la mesa perdiendo el equilibrio instintivamente extendió la mano cuando apoyó la mano en la mesa Siri con un rápido golpe se la cortó Fripp levantó el muñón que despedía sangre lo miró con atención luego miró la mano que estaba sobre la mesa y se derrumbó de pronto violentamente con ímpetu posó el trasero sobre el suelo exactamente igual que si se hubiera resbalado con jabón una vez sentado gritó y luego comenzó a aullar con un aullido salvaje agudo y penetrante de lobo encogido bajo la mesa y regado en sangre el viejo escuchó como durante un instante se oía aquel dueto espectral los gritos monótonos de la moza de servicio y los aullidos espasmódicos de Fripp la moza se cayó primero terminó sus inhumanos gritos con un chillido quebrado Fripp simplemente enmudeció mamá dijo de pronto muy claro y completamente consciente mamá que que es lo que que me ha pasado que me pasa te estás muriendo le dijo la joven del rostro mutilado al viejo se le pusieron de punta los pocos pelos que le quedaban para detener el temblor de los dientes los apretó con la manga de la chaqueta Cyprian Fripp el joven exhaló un sonido como si tragara con dificultad ya no emitió más sonidos ninguno reinaba el más absoluto silencio pero que has hecho gimió al posadero en aquel silencio pero que es lo que has hecho muchacha soy una bruja mato monstruos nos colgarán quemarán el pueblo y la posada mato monstruos repitió y en su voz de pronto apareció algo como asombro como vacilación inseguridad el posadero gimió suspiró y sollozó el abuelo salió poco a poco de debajo de la mesa apartándose del cadáver de Dede Vargas de su rostro horriblemente cortado en una yegua negra cabalgas murmuró en noche oscura como boca de lobo las huellas tras tuyo vas borrando la joven se volvió y le miró ya había tenido tiempo para cubrirse el rostro con el pañuelo desde encima del pañuelo lo contemplaban unos ojos fantasmales rodeados por negros círculos quien se encuentre contigo balbuceó el viejo no escapará a la muerte porque tú misma eres la muerte la joven lo miró largo tiempo y con bastante indiferencia tienes razón dijo por fin en algún lugar de los pantanos allá lejos pero bastante más cerca que antes resonó de nuevo el aullido lastimero de la banshee visógota yacía en el suelo sobre el que se había caído levantarse de la cama confirmó con espanto que no era capaz de levantarse su corazón golpeaba subía hasta la garganta le estrangulaba ya sabía quien le anunciaba la muerte el grito nocturno del espíritu élfico la vida era hermosa pensó pese a todo dioses murmuró no creo en ustedes pero si existen un monstruoso dolor le explotó de pronto en el pecho bajo el esternón allá en los pantanos lejos pero bastante más cerca que antes la banshee chilló por tercera vez si existen protegen a la brujilla en su camino no es la torre de la golondrina la saga de Geralt de Rivia de André Sapkowski capítulo undécimo tengo unos ojos muy grandes para verte bien gritó el lobato de hierro tengo unas garras muy grandes para poder agarrarte y abrazarte con ellas todo lo tengo grande todo ahora te convencerás de ello porque me miras de ese modo tan raro muchachilla porque no respondes la brujilla sonrió tengo una sorpresa para ti Florence Delanoi la sorpresa del tomo cuentos y leyendas las adeptas estaban de pie e inmóviles delante de la suma sacerdotisa estiradas como cuerdas de laud tensas mudas ligeramente pálidas estaban listas para el camino preparadas hacen los detalles más nimios ropas de viaje masculinas de color gris unas amarras cálidas pero que no entorpecían los movimientos y cómodas botas élficas los cabellos cortados de tal modo que fuera fácil mantenerlos ordenados y limpios en los campamentos y durante las marchas para que no estorbaran durante el trabajo unos atillos bien empaquetados pequeños que sólo contenían víveres para el camino y los útiles más imprescindibles el resto se lo tenía que dar el ejército el ejército en el que se habían alistado los rostros de las dos jóvenes parecían serenos pero sólo en apariencia Tris Merigold veía que a ambas les temblaba ligeramente las manos y los labios el viento agitaba las desnudas ramas de los árboles del parque del santuario hacía deslizarse las hojas secas sobre las placas de piedra del patio el cielo era de color granate una tormenta de nieve colgaba en el ambiente se la sentía Neneke interrumpió el silencio han sido ya asignadas yo no masculló Eurnid de momento voy a invernar en el campamento de Wissima el comisario de enrolamientos dijo que en la primavera se detendrán allá los desacamentos de los condotierros del norte voy a hacer sanitaria a uno de ellos yo ya tengo destino yola segunda sonrió apenas a la cirugía de campo con el señor Milo Vanderbeck que por lo menos no me traigan vergüenza Neneke repartió a ambas adeptas sendas miradas amenazadoras que no me deshonren a mí al santuario ni el nombre de la gran Melitele por supuesto que no madre y háganme el favor de cuidarse si madre se van a caer de cansancio mientras estén con los enfermos no van a conocer el sueño tendrán miedo los embarcará la duda cuando vean el dolor y la muerte y en esos momentos fácil es echar mano de los narcóticos o de los remedios excitantes tengan cuidado con ellos lo sabemos madre la guerra el miedo la matanza y la sangre la suma sacerdotisa las atravesó con la mirada también aflojan las costumbres y para algunas actúan como un fuerte afrodisíaco ahora mismo mocosas no sabrán cómo van a actuar sobre ustedes por favor tengan también cuidado con esto ah sin embargo si se llega a algo tomen medios anticonceptivos si pesa todo alguna de ustedes se metiera en problemas entonces lejos de matazanos de estraperto y de viejas de aldea busquen un santuario o mejor una hechicera lo sabemos madre eso es todo ahora pueden acercarse por mi bendición les puso las manos sobre la cabeza primero a una luego a la otra las abrazó y las besó una detrás de la otra Eurnid sorbió por la nariz y o la segunda rompió a llorar sin más Neneke aunque a ella misma los ojos le brillaban algo más que de costumbre bufó sin escenas sin escenas dijo aparentando estar furiosa y crispada van a una guerra normal y corriente de allí se vuelve tomen los bártulos y hasta la vista hasta la vista madre anduvieron a vivo paso hacia la puerta del santuario sin volverse la suma sacerdotisa Neneke la hechicera Trismérico y el escribano Harry las acompañaron con la mirada este último volvió sobre él la atención con un inoportuno carraspeo ¿qué pasa? Neneke puso sus ojos sobre él ¿se lo has permitido? estalló el joven con pasión a ellas unas mujeres les has permitido alistarse ¿y a mí? ¿por qué a mí no me está permitido? ¿tengo que seguir volviendo las páginas de pergaminos polvorientos? ¿aquí? ¿detrás de estos muros? no soy un inválido ni un cobarde es una vergüenza para mí seguir aquí en el santuario cuando hasta las mujeres esas mujeres le interrumpió la sacerdotisa han estudiado durante toda su joven vida las técnicas de curación y de restablecimiento el cuidado de los enfermos y heridos van a la guerra no por patriotismo ni deseo de aventura sino porque con toda seguridad allí habrá enfermos y heridos un montón de trabajo de día y de noche Eurnid Iola Mirja Katia Brune Débora y otras muchachas son la aportación del santuario para esta guerra el santuario como parte de la sociedad paga a la sociedad su deuda da al ejército y a la guerra su aportación especialistas bien entrenadas lo entiendes Harry especialistas no carne de cañón todos se alistan solo los cobardes se quedan en casa has dicho una tontería Harry dijo Tris en voz alta no has entendido nada yo yo quiero ir a la guerra la voz del joven se quebró quiero salvar a Ciri vaya dijo Neneke con burla el caballero andante quiere ir a salvar a la dama de su corazón en un caballo blanco se cayó al ver la mirada de la hechicera basta ya de todo esto Harry reprendió al muchacho con la mirada te he dicho que no te lo permito vuelve a tus libros estudia tu futuro es la ciencia vamos Tris no perdamos tiempo sobre la tela extendida delante del altar había un peine de hueso un anillo barato un libro de cubiertas raídas un echarpe azul muy gastado de rodillas inclinadas sobre los objetos estaba Iola I la sacerdotisa de dones proféticos no te apresures Iola le advirtió Neneke quien estaba a su lado concéntrate poco a poco no queremos una predicción repentina no queremos un enigma con mil respuestas queremos una imagen una imagen clara absorbe el aura de estos objetos pertenecían a Siri Siri los tocó absorbe el aura poco a poco no hay por qué apresurarse en el exterior aullaba el cierzo y se retorcía la ventisca la nieve cubrió muy deprisa los tejados y el patio del santuario era el día decimonoveno de noviembre luna llena estoy lista madre dijo Iola primera con su voz melodiosa comienza un momento Tri se levantó del banco como impulsada por un resorte arrojó de sus hombros la piel de chinchilla un momento Neneke quiero entrar en trance con ella eso es arriesgado lo sé pero yo quiero ver con mis propios ojos se lo debo a Siri amo a esa chica como una hermana menor Enka Edwin me salvó la vida arriesgando su propia cabeza la voz de la hechicera se quebró de pronto lo mismito que Harry la suma sacerdotisa menió la cabeza corres a salvarla a ciegas a matacaballo sin saber a dónde ni por qué pero Harry es un chiquillo ingenuo mientras que tú eres una maga adulta y al parecer sabia deberías saber que no ayudas a Siri entrando en trance y que sin embargo te puedas perjudicar a ti misma quiero entrar en trance junto con Iola repitió Tris mordiéndose los labios permítemelo Neneke al fin y al cabo ¿cuál es el riesgo? ¿un ataque de epilepsia? e incluso si así fuera me sacas de él y en paz te arriesgas dijo Neneke muy despacio a que veas aquello que no deberías ver el monte pensó Tris con aprensión el monte de Sodden en el que morí una vez en el que me enterraron y grabaron mi nombre en el obelisco de mi tumba el monte y la tumba que algún día se acordarán de mí lo sé ya me fue predicho antes yo ya he tomado mi decisión dijo con voz fría y altiva al tiempo que se levantaba y echaba con las dos manos su hermoso pelo por detrás del cuello comencemos Neneke se arrodilló y apoyó la frente en las manos juntas comencemos dijo en voz baja prepárate Iola arrodíllate junto a mí Tris toma a Iola de la mano en el exterior era de noche aullaba el cierzo caía la nieve al sur allá tras los montes de Amel en Metina en el país llamado Cien Lagos en un lugar alejado de la ciudad de Elander y del santuario de Melitele en unos 500.000 vuelos de cuervo una pesadilla despertó bruscamente al pescador Gosta al despertarse Gosta no pudo recordar el contenido de lo que había soñado pero una extraña intranquilidad no le permitió volver a conciliar el sueño durante mucho tiempo todo pescador que conozca su oficio sabe que si hay que capturar una perca solo se consigue con los primeros hielos el invierno de aquel año aunque inesperadamente tempranero se burlaba de todos y era tan capricioso como una mozuela hermosa y con éxito los primeros hielos y las primeras nevadas dieron una desagradable sorpresa como un ladrón en una emboscada fue al principio de noviembre hacia Saovine en una época en la que todavía nadie se esperaba nieves ni hielos y había un montón de trabajo ya hacia la mitad de noviembre una delgada capita cubrió el lago y cuando casi casi parecía que iba a poder sostener el peso de un hombre el capricioso invierno se dio de pronto volvió el otoño redobló la lluvia y la capa humedecida por ella gimió se desgajó de la orilla y la deshizo el cálido viento del sur que diablos se asombraban los labradores es invierno o no es invierno no habían pasado ni tres días cuando volvió el invierno esta vez sin nieves sin ventiscas pero a cambio el frío golpeaba como el herrero con el martillo hasta hacía temblar los huesos en el transcurro de una noche el agua que se deslizaba por los aleros de los tejados se convirtió en afilados témpanos de hielo y los patos sorprendidos por el hecho por poco no se quedaron pegados a los congelados cenagales y los lagos de mil tracta lanzaron un suspiro y se quedaron petrificados en forma de hielo Gosta esperó todavía un día para estar seguro luego sacó de la troje una caja con una cuerda para llevarla al hombro dentro de la cual tenía sus aparejos de pesca limpió con cuidado sus botas de paja tomó la zamarra hació el punzón el saco y se apresuró al lago ya se sabe si se trata de la perca lo mejor con el primer hielo el hielo era fuerte se rehundió un pelín bajo el peso girriaba algo pero resistía Gosta avanzó perpendicularmente abrió un hueco con el punzón se sentó sobre la caja desenrolló la cuerda de pelo de caballo así da una corta verga de alerse le prendió un pez de estaño con un gancho y la lanzó al agua la primera perca de medio codo picó el anzuelo antes de que cayera la cuerda y se tensara no había pasado ni una hora cuando alrededor del agujero en el hielo yacían ya más de medio centenar de peces verdes rayados con aletas tan rojas como la sangre Gosta tenía más percas de las que necesitaba pero su euforia de pescador no le permitía dejar de pescar al fin y al cabo siempre podía regalar los peces a los vecinos escuchó un relincho agudo alzó la cabeza del hueco en la orilla del río había un hermoso caballo negro de los solares le salía una nube de bao el jinete vestido con un abrigo de piel de almizclera tenía el rostro embargado por la locura Gosta tragó saliva era demasiado tarde para salir huyendo en lo más profundo de su espíritu sin embargo contaba con que el jinete no se iba a atrever a adentrarse con el caballo en el quebradizo hielo seguía moviendo maquinalmente la caña otra perca tiró de la cuerda el pescador la cogió la desenganchó y la arrojó sobre el hielo con el rabillo de un ojo vio como el jinete desmontaba arrojaba las riendas a un desnudo arbusto y se acercaba a él pisando con precaución en la superficie resbaladiza la perca se agitaba en el hielo estiraba la aleta puntiaguda meneaba las agallas Gosta se levantó se inclinó y tomó el punzón que en caso de necesidad podía servirle de arma no tengas miedo era una chica ahora cuando se retiró el pañuelo del rostro le vio la cara deformada por una horrible cicatriz llevaba una espada cruzada a la espalda veía la empuñadura de hermoso trabajo que surgía por encima del hombro no estaré nada malo dijo en voz baja solo quiero preguntar por algo si claro pensó Gosta lo que tú digas justo ahora en invierno durante la helada quien pasea o viaja solo los ladrones o algún desertor este país es Miltracta cierto murmuró mirando al agujero al agua negra a Miltracta pero nosotros decimos cien lagos y el lago de Tan mira sabes de un lago así todos lo conocen miró a la joven asustado cerca de esos lugares le decimos sin fondo un lago maldito una hondura tremenda a las ninfas moran allí ahogan al que pasa y en unas ruinas viejas y encantadas anidan unas ánimas vio como los ojos verdes de la joven brillaban hay ruinas allí una torre quizás que va a haber una torre no consiguió no consiguió con tener un resoplido unos pedruscos encima de otros amontonados todos llenos de hierbas crecidos montones de cascotes la perca dejó de saltar y hacía moviendo las agallas entre sus hermanas de coloreadas rayas la muchacha se quedó absorta pensativa la muerte en el hielo dijo posee en sí misma algo como fascinante ¿cómo? ¿qué tan lejos queda de aquí el lago de las ruinas? ¿por dónde hay que ir? se lo dijo se lo señaló incluso hizo un dibujo en el hielo con la punta aguda del punzón movió la cabeza mientras se lo aprendía la yegua a la orilla del lago golpeaba con los cascos en los terrones congelados relinchaba arrojaba vaho con un sonido ronco miró cómo se alejaba a lo largo de la orilla occidental del lago cómo galopaba por las aristas del barranco que bajaba hacia el agua por delante de los alisos y sauces sin hojas ya a través del hermoso bosque de cuento de hadas decorado por la helada con un blanco baño de escarcha la yegua mora corría con una gracia indescriptible veloz y al mismo tiempo ligera apenas se podía escuchar los golpeteos de sus cascos sobre el suelo helado apenas se expulsaba de las ramas que golpeaba la nieve plateada como si por aquel bosque de cuento de hadas escarchado y paralizado por la helada estuviera cabalgando no un caballo normal sino un caballo de cuento un caballo fantasma y no sería aquello una aparición un demonio en un caballo espectral un demonio que había tomado el aspecto de una joven de grandes ojos verdes y rostro deforme quien si no un demonio viaja en invierno pregunta el camino a unas ruinas malditas cuando se fue Gosta recogió a toda prisa sus avíos de pescador llegó a casa cruzando el bosque era un camino más largo pero la razón y el instinto le aconsejaban que no fuera por el sendero que no se expusiera a la vista la joven le decía la razón pese a todas las apariencias no era un fantasma era un ser humano la yegua mora no era una aparición sino un caballo y detrás de los que cabalgan a toda prisa por despoblados y para colmo en invierno suelen ir los perseguidores una hora más tarde los perseguidores galoparon por el sendero 14 jinetes ríen se volvió a agitar el cofrecillo de plata blasfemó golpeó con rabia el arzón de la silla pero el xeno voce guardaba silencio como si estuviera maldito mierda de magia comentó von hart con voz fría se jodió vaya un cacharro de mierda oh vil geffords nos demuestra lo que le importamos añadió stefan skellen ríense alzó la cabeza y los miró a ambos con ojos de enfado gracias al cacharro de feria estamos en la pista y no la perdemos gracias al señor vil geffords sabemos a dónde se dirige a esa joven sabemos a dónde vamos y lo que tenemos que hacer opino que esto es mucho en comparación con sus acciones de hace un mes no hables tanto oye borias que dicen las señales borias moon senderes y tosió estuviera aquí como una hora antes que nosotros cuando puede intenta cabalgar deprisa mas esto es un terreno difícil ni siquiera en esa sullegua tan extraordinaria nos lleva una ventaja de cinco o seis millas y en verdad se meten estos lagos murmuró skellen vil geffords tenía razón y yo no lo creí yo tampoco reconoció bonhart pero sólo hasta el momento en que los labriegos ayer confirmaron que en el lago de tarmira hay de verdad algún constructo mágico los caballos bufaron el vaho les brotaba por los solares antillo lanzó un vistazo por su hombro izquierdo a joanna selborn desde hacía algunos días no le gustaba el aspecto de la cara de la telépata se está poniendo nerviosa pensó esta persecución nos ha cansado a todos física y psíquicamente ya es hora de terminar lo más pronto posible un escalofrío le recorrió la espalda recordó el sueño que lo embargó la noche anterior bueno ya se sacudió basta de meditaciones a los caballos Boryas Moon bajó del caballo observó las huellas no era fácil con la tierra completamente congelada sobre los terrones los montones de nieve la nieve empujada por el viento solo se mantenían en los surcos y las hendiduras en ellas buscaba Boryas las pisadas de los cascos de la yegua mora tenía que prestar mucha atención para no perder el rastro sobre todo ahora cuando la voz mágica que les llegaba de la cajita de plata se había callado y había dejado de prestarles consejo y advertirles estaba inhumanamente cansado e intranquilo perseguían a la joven desde hacía casi tres semanas desde esa ovine desde la masacre de Dundare casi tres semanas sobre las sillas todo el tiempo al acoso y ni la yegua mora ni la joven que iba sobre ella desfallecían ni aminoraban la velocidad Boryas Moon observaba las huellas no podía dejar de pensar en el sueño que le había saltado la última noche en ese sueño se hundía se ahogaba las negras aguas se cerraban sobre su cabeza y él bajaba hacia el fondo el agua helada le llenaba la garganta y los pulmones se había despertado sudoroso mojado febril aunque a su alrededor hacía un frío de perros basta ya pensó al bajar de la silla para observar las huellas ya es hora de acabar con esto maestro me escuchas maestro el xeno voce callaba como un maldito Rien se menió con fuerza a los brazos echó el aliento sobre las manos heladas el cuello y la espalda estaban ateridos del frío la cruz y el dorso le dolían cada movimiento un poco fuerte del caballo le recordaba este dolor ya no tenía fuerzas ni para maldecir casi tres semanas sobre las sillas en una persecución incansable con un frío penetrante y desde hacía un par de días con una helada que rompía los huesos y Vilgefortz callaba nosotros también callamos y nos miramos los unos a los otros como lobos Rien se extendió las manos tiró de los guantes Skellen pensó cuando pone los ojos en mí tiene una mirada extraña acaso prepara una traición demasiado rápido y demasiado fácil se avino con Vilgefortz y este destacamento esos ganapanes al fin y al cabo le son fieles a él cumplen sus órdenes si agarramos a la joven estaría presto sin atender a ningún pacto a matarla o a conducirla a esos sus conspiradores para poner en práctica sus locas ideas de democracia y gobiernos ciudadanos o puede que a Skellen ya se le hayan pasado las ganas de conspirar puede que a un conformista y oportunista nato como él piense ahora en entregarle a la joven al emperador Emir me mira con ojos extraños el antillo y toda su banda esa quena Selborne y Bonhart Bonhart es un sádico impredecible cuando habla de Siri la voz le tiembla de rabia según su capricho cuando capturemos a la joven puede estar dispuesto a atacarla o a raptarla para obligarla a pelear en los circos el pacto con Vilgefortz a él le importa un carajo sobre todo ahora que Vilgefortz tomó el xenobose debajo del brazo maestro me escuchas aquí riense el aparatillo guardaba silencio riense ya ni siquiera tenía ganas de maldecir Vilgefortz calla es que elen y riense sellaron un pacto con él y en uno o dos días cuando alcancemos a la joven puede suceder que no haya pacto entonces a mí me puede tocar que me pongan un cuchillo en la garganta o que me lleven a Nilfgaard en cadenas como prueba y prenda de la lealtad del antillo al carajo Vilgefortz calla no proporciona consejos no señala el camino no aclara las dudas con esa voz suya tan serena lógica que llega hasta lo profundo del alma calla el xenobose ha sufrido una avería puede que sea causa del frío o puede puede ser que Schellen tenga razón puede ser verdad que Vilgefortz esté haciendo otra cosa y no se preocupa de nosotros ni de nuestra suerte por todos los diablos no pensé que esto fuera a ser así si lo hubiera sospechado no habría accedido a esta tarea hubiera ido a matar al brujo en vez de Chirru mierda yo me estoy aquí pelando de frío y Chirru seguramente está bien caliente pensar que yo mismo me empeñé para que me encargaran a Siri y le dieran el brujo a Chirru lo mismo lo pedí entonces a principios de septiembre cuando Jennifer cayó en nuestras manos el mundo que todavía un minuto antes parecía una negrura irreal laxa pegajosa y turbia adoptó de repente ásperos contornos y superficies se aclaró se volvió real Jennifer abrió los ojos agitada por unos temblores espasmódicos estaba tendida sobre piedras entre cadáveres y tablas destrozadas aplastada por los restos de las jarcias del dracar alción a su alrededor veía piernas piernas calzadas con pesadas botas una de aquellas botas hacía un momento le había atizado una patada lo que sirvió para hacerla volver en sí levanta hechicera otra patada que la embargó de dolor hasta las raíces de los dientes vio un rostro que se inclinaba sobre ella que te levantes te he dicho de pie me reconoces ella frunció los ojos lo reconocía era el tipo que hacía tiempo había quemado cuando estaba huyendo de ella a través del teleporte ríense vamos a arreglar cuentas le prometió vamos a arreglar cuentas por todo puta te voy a enseñar lo que es el dolor con estas manos y esos dedos te voy a enseñar el dolor ella se tensó apretó y extendió la mano lista para lanzar un hechizo e inmediatamente se hizo un ovillo ahogándose gimiendo y temblando ríense se carcajeó no sale nada escuchó Jennifer no tienes ni una amiga de fuerza no te puedes medir con los hechizos de Vilgefort te ha sacado hasta la última gota como se saque el suero del queso con un cinclo ni siquiera eres capaz de no terminó Jennifer extrajo un estilete de una vaina que llevaba atada a la parte interior del muslo se alzó como un gato y acuchilló a ciegas no acertó la hoja solo rozó el objetivo rasgó el material de los pantalones ríense retrocedió de un salto y se dio la vuelta de inmediato cayó sobre ella una lluvia de golpes y patadas aulló cuando una pesada bota cayó sobre su brazo quitándole el puñal de su mano estrujada otra bota le pateó en el bajo vientre la hechicera se dobló con un estertor la levantaron del suelo le pusieron las manos a la espalda vio un puño que volaba en su dirección el mundo de pronto brilló con deslumbrantes colores el rostro explotó en dolor la ola de dolor se extendió hacia abajo hacia el vientre y el perineo transformó las rodillas en una fofa gelatina se quedó colgada de los brazos que la sujetaban alguien la agarró por los cabellos y tiró haciéndole alzar la cabeza la golpearon otra vez en la cuenca del ojo otra vez desapareció todo y se difuminó en un brillo cegador no se desmayó lo sintió todo la golpearon la golpearon con fuerza con crueldad tal y como se golpea a un hombre con golpes que no solo han de doler sino también quebrar que han de extraer de quien es golpeado toda la energía y la voluntad de resistencia la golpearon mientras se convulsionaba en el abrazo de acero de muchas manos quería desmayarse pero no podía lo sentía todo basta escuchó de pronto a lo lejos desde detrás de la cortina de dolor te has vuelto loco rience quieres matarla me es necesaria viva le prometí a ella maestro bramó una sombra temblorosa que poco a poco adoptaba la silueta y el rostro de rience le prometí que se lo haría pagar con estas manos poco me importa lo que le hayas prometido te repito que me es necesaria viva y capaz de hablar articuladamente a los gatos y a las magas se rió el que la agarraba por los cabellos no es tan fácil sacarle las tripas no te hagas el listo chirru he dicho que basta ya de golpes levántenla ¿cómo estás Yennefer? la hechicera escupió sangre levantó el rostro entumecido no lo reconoció a primera vista porque llevaba una especie de máscara que le cubría toda la parte izquierda de la cabeza pero sabía quién era vete al diablo Wilgefortz balbusó rozando cuidadosamente con la lengua los dientes anteriores y los labios mutilados ¿qué te han parecido mis hechizos? ¿te gustó cómo te recogí en el mar junto con el barco? ¿te gustó el vuelo? ¿con qué hechizos te protegiste que conseguiste sobrevivir a la caída? mete al diablo arránquele del cuello a esa estrella y al laboratorio con ella no perdamos el tiempo la curaron la curaron la arrastraron a veces la llevaron cogida una planicepetria sobre ella yacía el destrozado alción y muchos otros barcos naufragados con sus erguidas cuadernas que recordaban los esqueletos de monstruos marinos crack tenía razón pensó los barcos que habían desaparecido sin dejar huella en el abismo no habían caído a causa de una catástrofe natural por los dioses paveta y duni en la planicie a lo lejos las cumbres de unas montañas se perfilaban sobre un cielo nublado luego hubo muros puertas galerías pavimentos escaleras todo un tanto extraño y naturalmente grande y pocos detalles que le permitieran enterarse de donde se encontraba a donde había ido a parar a donde le había llevado el encantamiento le latía el rostro lo que dificultaba todavía más la observación el único sentido que le proporcionaba información era el olfato al instante percibió el olor de la formalina el éter el alcohol y la magia el olor de un laboratorio la sentaron con brutalidad en un sillón de metal alrededor de sus muñecas y tobillos se cerraron dolorosamente unas frías y apretadas abrazaderas antes de que las mandíbulas de hierro de un torno le apretaran las 100 y le inmovilizaran la cabeza le dio tiempo a mirar a lo largo de la amplia y brillante sala vio otro sillón una extraña construcción de acero sobre un pedestal de piedra ciertamente escuchó la voz de Vilgefort quien estaba detrás de ella este sillón es para tu city espera desde hace mucho tiempo ya no aguanta la espera yo tampoco le escuchaba muy de cerca a ella hasta sentía su aliento le clavaba agujas en la piel de la cabeza le aferró algo a los lóbulos de las orejas luego se puso de pie delante de ella y se quitó la máscara jennifer lanzó un suspiro sin quererlo esto es obra de tu city precisamente dijo mientras señalaba lo que antaño habían sido unos rasgos de belleza clásica ahora terriblemente destrozados atravesados por unos enganches y grapas de oro que sujetaban un cristal de múltiples caras en la órbita izquierda intenté agarrarla cuando entraba en el telepuerto de la torre de la gaviota explicó con serenidad el hechicero quería salvar su vida estaba seguro de que el teleporte la iba a matar ingenuo lo atravesó tan sencillamente con tanta fuerza que el portal estalló me explotó en la propia cara perdí un ojo y la mejilla izquierda también bastante piel en el rostro el cuello y el pecho muy triste muy doloroso y muy capaz de complicar la vida y muy feo ¿no es cierto? tendrías que haberme visto antes de que comenzara a regenerarlo mágicamente si creyera en tales cosas continuó al tiempo que le introducía en la nariz un tubito de cobre pensaría que es una venganza de Lidia Van Bredeburg desde la tumba estoy regenerándolo pero muy despacio lenta y penosamente la reconstrucción de los globos oculares sobre todo presenta muchas dificultades el cristal que tengo en la órbita del ojo cumple estupendamente su función veo en tres dimensiones pero de todos modos es un cuerpo extraño la falta de un globo ocular propio me conduce a veces a verdaderos estallidos entonces embargado por una rabia ciertamente irracional me juro a mí mismo que si agarro a Siri nada más agarrarla le ordenaré a Riense que le saque uno de esos grandes ojos verdes con los dedos con estos dedos como acostumbra decir ¿qué? guarda silencio Jennifer ¿sabes que tengo ganas de sacarte un ojo a ti también? ¿o los dos? le estaba clavando gruesas agujas en las venas del dorso de la mano a veces no acertaba le traspasaba hasta el hueso Jennifer apretó los dientes me has causado problemas me has obligado a alejarme de mi trabajo me has expuesto a riesgos metiéndote con ese barco en el abismo de Sedna en mi absorvedor el eco de nuestro pequeño duelo fue muy fuerte y alcanzó lejos pudo haber llegado a oídos curiosos y no permitidos pero no fui capaz de contenerme la idea de que te iba a poder tener aquí de que te iba a poder conectar a mi escáner era demasiado atractiva porque seguro que no creerás le clavó otra aguja que me dejé engatusar por tu provocación que me tragué el anzuelo no Jennifer si piensas así confundes el cielo con las estrellas que se reflejan por la noche en la superficie de un estanque tú me perseguías y al mismo tiempo yo te perseguía a ti al cruzar el abismo simplemente me facilitaste la tarea porque yo como ves no puedo escanear a Siri ni siquiera con ayuda de esta herramienta que no tiene igual la chica tiene un poderoso mecanismo defensivo de nacimiento una poderosa aura antimágica y su presora propia al fin y al cabo es de la vieja sangre pero aún así mi super escáner debería poder encontrarla y no la encuentra Jennifer ya estaba completamente cubierta por una red de alambres de plata y cobre entibada por un andamiaje de tubitos de plata y porcelana en unos soportes pegados al sillón se agitaban unos recipientes de cristal que contenían unos líquidos incoloros así que pensé Wilgefortz le introdujo otro tubito en la nariz esta vez de cristal que la única forma de escanear a Siri era una sonda empática sin embargo para ello me era necesaria una persona que tuviera con la joven un contacto emocional lo suficientemente fuerte y que trabajara con una matriz empática una especie de por usar un neologismo algoritmo de los sentimientos y simpatías mutuas pensé en el brujo pero el brujo había desaparecido aparte de ello los brujos son malos médiums tenía intenciones de ordenar que raptaran a Tris Merigold nuestra decimocuarta del monte le di vueltas a la idea de traer a Neneke de Elander pero cuando resultó que tú Jennifer de Wengerberg por tu propia voluntad te ponías en mis manos de verdad no podía haber contado con nada mejor te conectaré al aparato y me escanearás a Siri la tarea precisa de cooperación por tu parte es verdad pero como sabes hay métodos para obligarte a cooperar por supuesto siguió mientras se frotaba las manos habría que aclararte unas cuantas cosas por ejemplo como y de que forma me enteré de esto de la vieja sangre y de la herencia del arador re que es en realidad ese gen como se llegó a que Siri lo tuviera quien se lo transmitió de que forma se lo voy a quitar a ella y para que lo voy a utilizar como funciona el absorvedor del abismo a quien absorbí con él que es lo que hice con los absorbidos y por qué verdad que son muchas preguntas hasta me da pena que no haya tiempo para contártelo todo de aclarártelo todo y de asombrarte porque estoy seguro de que algunos hechos te asombrarían Jennifer pero como se ha dicho no hay tiempo los elixires comienzan a funcionar es hora de que comiences a concentrarte la hechicera apretó los dientes ahogando un profundo gemido que le desgarraba las entrañas lo sé Bill Geffords asintió con la cabeza al tiempo que acercaba un enorme megascopio profesional una pantalla y una gran bola de cristal sustentada en un trípode y que estaba cubierta por una red de alambres de plata lo sé es muy molesto y duele mucho cuanto antes te pongas a escanear menos va a durar vamos Jennifer quiero ver a Siri aquí en esta pantalla donde está con quien que hace con quien duerme y donde Jennifer lanzó un grito penetrante salvaje desesperado duele se imaginó Bill Geffords clavando en ella su ojo vivo y el cristal muerto por supuesto que duele escanea Jennifer no te resistas no te hagas la heroína sabes bien que no puedes resistirlo las consecuencias de tu oposición pueden ser lamentables puedes sufrir un derrame sufrir paraplegia o convertirte en un vegetal escanea ella apretó las mandíbulas hasta que le temblaron los dientes vamos Jennifer dijo el hechicero con voz suave aunque solo sea por curiosidad seguro que sientes curiosidad por saber como se las apaña tu pupila y no la amenazará algún peligro puede que se haya indecisidad sabes de sobra cuantas personas le desean el mal a Siri y anhelan su perdición escanea cuando averigüe donde está la chica la traeré aquí aquí estará segura aquí no la encontrará nadie nadie su voz era aterciopelada y cálida escanea Jennifer escanea te lo pido te doy mi palabra tomaré de Siri lo que necesito y luego las devolveré a las dos a la libertad lo juro Jennifer apretó todavía más los dientes un hilillo de sangre le corrió por la barbilla Vilgefortz se levantó bruscamente agitó una mano ¡riense! Jennifer sintió como le apretaban algún instrumento a sus manos y dedos a veces dijo Vilgefortz mientras se inclinaba sobre ella allí donde fallan la magia los elixires y narcóticos tiene éxito con los que se resisten el viejo y buen dolor el dolor clásico común y corriente no me obligues a ello escanea vete el diablo Vilgefortz haz girar el perno riense poco a poco Vilgefortz miró el cuerpo inerte que estaba tendido en el suelo en dirección a las escaleras que conducían al sótano luego alzó el ojo hacia riense y girru siempre existe el riesgo dijo de que alguna de ustedes caiga en manos de mis enemigos y le interroguen me gustaría creer que en ese caso mostrarían no menos dureza de cuerpo y espíritu si me gustaría creerlo pero no lo creo riense y girru callaban Vilgefortz puso de nuevo el megascopio en marcha una imagen generada por el enorme cristal apareció en la pantalla eso es todo lo que escaneó dijo señalando con un dedo yo quería a Ciri ella me dio al brujo curioso no permitió que le extranjeran la matriz empática de la joven pero con Geralt se quebró no me imaginaba que albergara sentimiento alguno hacia ese Geralt pero en fin que le vamos a hacer nos contentaremos de momento con lo que tenemos el brujo Cair Aeb Sialach el bardo Yaskir y una mujer hmm quien va a asumir esta tarea la solución final de la cuestión brujeril Chirru se presentó como voluntario recordaba riense incorporándose sobre los estribos para aliviar un poco sus doloridas posaderas Chirru se presentó para matar al brujo conocí el lugar en el que Jennifer había escaneado a Geralt y su compañía tenía allí amigos o incluso parientes a mí por mi parte Vilgefortz me envió a negociar con Batier de Ridux luego a perseguir a Skellen y Von Hart y yo tonto de mí me alegré entonces seguro que me había tocado una tarea más fácil y agradable una que llevaría a cabo rápidamente con facilidad y gusto si los campesinos no mintieron Stefan Skellen estaba de pie en los estribos en lago debe estar detrás de esa colina en la hondonada el rastro también nos lleva allí confirmó Boreas Moon entonces ¿por qué estamos parados? ríense se tocó su helada oreja piquen escuelas y en marcha no tan rápido le contuvo Von Hart separémonos rodeemos la colina no sabemos por qué orilla del lago haya ido si escogemos la dirección equivocada puede que de pronto nos encontremos con que el lago nos separa de ella más razón que un santo sancionó Boreas el lago está cubierto de hielo puede ser demasiado débil para los caballos Von Hart tiene razón hay que separarse Skellen impartió las órdenes con rapidez el grupo dirigido por Von Hart ríense y Ola Harshen compuesto de siete jinetes galopó por la orilla oriental desapareciendo con rapidez en el oscuro bosque bien ordenó Antillo vamos Ilifant de inmediato se dio cuenta de que algo no era como tenía que ser dio la vuelta al caballo le dio una palmada con la fusta se acercó a Joanna Selborn Kena hizo retroceder a su caballo tenía el rostro como de piedra de eso nada señor coronel dijo ella roncamente ni habrías de intentarlo nosotros no vamos con ustedes nosotros nos volvemos nosotros estamos hartos de esto nosotros aulló Dacre Ilifant ¿quiénes son esos nosotros? ¿qué es esto? ¿un motín? Skellen se inclinó en la silla escupió a la helada tierra detrás de ella estaban Andres Field y Till Echrade el elfo rubio señora Selborn dijo Antillo arrastrando una voz cargada de veneno la cuestión no es que tú desperdices una carrera que se prevé con futuro que disipas y malgastas la oportunidad de tu vida la cuestión es que vas a ser sometida a tormento junto con esos idiotas que te han escuchado lo que tenga que sonar sonará respondió filosóficamente Kena y no nos asuste con el verdugo señor coronel no hay forma de saber quién está más cerca del cadalso si ustedes o nosotros así juzgas los ojos de Antillo echaban chispas de ello te convenciste a leer ladinamente los pensamientos de alguien nada te temía por más lista y tú tan solo una tonta mujer eres conmigo siempre se gana contra mí se pierde recuérdalo incluso si me tuvieras por caído aún habría de ser capaz de mandarte a la horca lo oyen todos ustedes con ganchos al rojo vivo les haré separar la carne de los huesos solo se nace una vez señor coronel dijo con voz suave tú has elegido tu camino nosotros el nuestro ambos son inseguros y plenos de contingencia y nadie sabe a quién helado prepara no nos vas a asusar contra la chica como a esos perros señores jelen kena alzó la cabeza con orgullo y no nos vamos a dejar destripar al final como perros al modo de nere tin seca y basa de pláticas nos volvemos borian vete con nosotros no el rastreador menió la cabeza mientras se limpiaba la frente con su gorra de piel que tengan salud nada malo les deseo pero me quedo el deber lo he jurado a quién kena frunció el seño al emperador o a antillo o a un hechicero que habla desde una caja soy un soldado el deber esperen gritó ducife y creel saliendo de por detrás de dacre silifant voy con ustedes también estoy harto anoche soñé mi propia muerte y yo no quiero morir por esta asquerosa causa traidores gritó dacre enrojeciendo como una cereza parecía que la sangre negra le saltaba de la cara felones perros arnosos cierre al pico antillo seguía mirando a kena y tenía los ojos tan horribles como el pájaro de quien había tomado el apodo ellos han escogido su camino ya lo has oído no hay por qué gritar ni por qué gastar saliva pero nos volveremos a ver algún día te lo prometo puede que en el mismo cadalso dijo kena sin odio porque a ti es que len no se te castigará junto con los grandes príncipes sino con nosotros el vulgo más tienes razón no hay por qué gastar saliva vamos adiós boryas adiós don silifant dacre escupió por entre las orejas del caballo y alo aquí lo que dijera joanna selborn alzó la cabeza con orgullo se retiró un rizo oscuro del rostro no hay más de añadir señores del tribunal el presidente del tribunal la miró desde arriba tenía un rostro indescifrable ojos grises y bondadosos y qué más me da pensó kena lo voy a intentar solo se muere una vez o todo o nada no me voy a pudrir en la ciudadela esperando la muerte antillo no hablaba por hablar hasta desde la tumba estaría dispuesto a vengarse y qué más me da puede que no se den cuenta o todo o nada apretó la mano contra la nariz como si se estuviera limpiando miró directamente a los ojos grises del presidente del tribunal guardias dijo el presidente del tribunal por favor conduzcan a la testigo Johanna Selborn de vuelta se detuvo tosió de pronto le apareció sudor en la frente a a la secretaría terminó y respiró con fuerza que se escriba el documento necesario y se la dejé libre la testigo Selborn no le es ya necesaria a este tribunal Kenna se limpió furtivamente la gota de sangre que le salía de la nariz sonrió encantadoramente y agradeció con una delicada inclinación que desertaron repitió bonhart con incredulidad los otros desertaron y nada que se fueron así por las buenas es que elen se lo permitiste si nos delatan comenzó riense pero antillo le cortó de inmediato no nos delatarán porque le tienen aprecio a su cabeza y al fin y al cabo que podía hacer cuando kriel se le sumó conmigo no quedaron más que bert y moon y ellos eran cuatro cuatro no es tanto dijo bonhart con rabia en cuanto alcancemos a la chica me pondré a buscarlos y daré de comer con ellos a los cuervos en nombre de ciertos principios alcancemos la primero a ella le interrumpió antillo espuleando a su caballo con una fusta boryas cuidado con el rastro la hondonada estaba cubierta por una densa capa de niebla pero sabían que allá abajo estaba el lago porque aquí en los mil tracta en cada hondonada había un lago y en este hacia el que les dirigía el rastro de los cascos de la yegua mora sin duda estaba aquello que estaban buscando aquello que les había ordenado buscar Vilgefortz lo que les había descrito detalladamente y les había dado el nombre Tarn mira el lago era estrecho no más grande que un tiro de arco embutido en una ligera media luna entre unas altas y abruptas orillas cubiertas de negros abetos bellamente espolvoreados con el blanco polvo de la nieve la orilla estaba silenciosa tanto que hasta sonaban los oídos se habían callado hasta los cuervos cuyos grasnidos malignos habían acompañado su camino durante algunos días esta es la orilla del sur afirmó Bonhart si el hechicero no ha jodido el asunto y no se equivocó la torre está en la orilla del norte cuidado con el rastro Boreas si perdemos la pista el lago nos separará de ellas el rastro es muy claro gritó Boreas Moon desde abajo y fresco lleva hacia el lago cabalguemos Skellen controló su caballo que se retorcía junto a la pendiente hacia abajo se deslizaron por la pendiente con cuidado conteniendo a los caballos que resoplaban atravesaron una maraña negra desnuda helada que bloqueaba la entrada al lago el caballo de Bonhart se introdujo cautelosamente en el hielo quebrando con un chasquido un arbusto seco que surgía de la vítrea superficie el hielo crujió bajo los cascos del caballo se extendieron los largos hilos en forma de estrella del hielo al quebrarse atrás Bonhart tiró de las riendas hizo volverse a la orilla al caballo que bufaba roncamente bajen de los caballos el hielo está débil solo aquí junto a la orilla en los arbustos opinó Dacre Silifant al tiempo que golpeaba en la helada superficie con el tacón pero y hasta aquí tiene más de media pulgada sujetará los caballos como nada no hay de qué asustar unos reliquios y unas maldiciones ahogaron sus palabras el caballo de Eskelen se había resbalado se sentó de culo los pies se le quedaron por debajo Eskelen le golpeó con las espuelas maldijo de nuevo esta vez la blasfemia fue acompañada del fuerte crujido del hielo al quebrarse el caballo golpeó con las patas delanteras las traseras aprisionadas se agitaron en su trampa rompiendo la superficie y haciendo saltar la oscura agua de por debajo Antillo saltó de la silla tiró de las riendas pero se resbaló y cayó cuan largo era por un milagro evitó los cascos del propio caballo dos gemerianos también azorados le ayudaron a levantarse Ola Harsheim y Bert Brigden sacaron a la orilla al caballo que relinchaba como un condenado bajen de los caballos chicos repitió Von Hart con los ojos clavados en la niebla que anegaba el lago no hay por qué arriesgarse alcanzaremos a la joven a pie ella también ha descabalgado también va a pie verdad de la buena asintió Boreas Moon señalando hacia el lago si se ve solo junto a la misma orilla bajo las ramas que colgaban era la capa de hielo lisa y semi transparente como el vidrio oscuro de una botella bajo ella se podían ver plantas y algas ennegrecidas más allá en el centro una fina capa de nieve húmeda cubría el hielo y sobre ella tan lejos como la niebla permitía ver las huellas de unos pasos la tenemos gritó con furia ríense haciendo un nudo con las riendas no es tan espabilada como parecía ha ido por el hielo por el medio del lago si hubiera elegido alguna de las orillas el bosque no hubiera sido tan fácil agarrarla por el centro del río repitió Von Hart dando la impresión de estar pensativo justo por el centro del lago va al camino más directo y sencillo para llegar a esa torre mágica de la que habló Vilgefortz ella lo sabe Boreas cuánto nos lleva de delantera Boreas Moon estaba ya en el lago se arrodilló sobre una huella de bota se inclinó muy bajito la contempló como media hora calculó no más va haciendo más calor más el rastro no sea deshecho se ve cada clavo de la suela el lago murmuró Von Hart intentando en vano atravesar la niebla con la mirada sigue hacia el norte por lo menos cinco millas como dijo Vilgefortz si la joven lleva media hora de ventaja está por delante de nosotros como a una milla en el hielo resbaloso Moon meneó la cabeza tampoco seis como más siete lenguas pues mejor en marcha en marcha repitió Antillo al hielo y en marcha deprisa marcharon jadeando la cercanía de la víctima les excitaba les llenaba de euforia como un narcótico no se nos escapará mientras no perdamos el rastro y que se nos vaya a joder de tiro con esta niebla blanca como la nieve no se ve nada a veinte pasos mierda pónganse las raquetas gritó Riense más deprisa deprisa mientras haya nieve sobre el hielo seguiremos las huellas las huellas son recientes murmuró de pronto Boryas Moon deteniéndose e inclinándose recientitas se ve cada clavo está aquí adelante nuestro ¿por qué no la vemos? ¿y por qué no la oímos? reflexionó Ola Hansheim nuestros pasos retumban en el hielo la nieve rechina ¿por qué no la escuchamos? ¿por qué heredas a la sin hueso? les interrumpió Riense con brusquedad adelante en marcha Boryas Moon se quitó el gorro se limpió con él el sudor de la frente está aquí en la niebla dijo en voz baja en algún lado en la niebla pero no se ve dónde no se ve desde dónde va a atacar como entonces en Dundare en la noche de Saovine con la mano temblorosa comenzó a sacar la espada de la vaina Antillo se acercó a él le agarró por los hombros le empujó con fuerza cierre el pico viejo loco pero ya era tarde el miedo embargaba ya a los otros también sacaron la espada situándose inconscientemente de tal modo que tuvieran a la espalda a alguno de los compañeros ella no es un fantasma Dito Riense con fuerza ni siquiera es una maga y nosotros somos diez en Dundare había cuatro y todos estaban ebrios dispérsense dijo Bonhart de pronto a la izquierda y a la derecha en línea y anden a la larga pero de tal forma que no se escapen los unos de los ojos del otro tú también Riense frunció el ceño también a ti te ha dado Bonhart te tenía por menos supersticioso el cazador de recompensas le contempló con una mirada más fría que el hielo dispérsense la larga repitió despreciando al hechicero mantengan la distancia yo vuelvo por los caballos ¿qué? tampoco esta vez Bonhart se dignó en responderle a Riense deja que se vaya rezongó y no perdamos tiempo todos a la larga Bert y Stigwar a la izquierda hola a la derecha ¿por qué esto es Kelen? yendo al montón murmuró Boryas Moon no poco más fácil sería que el hielo se quebrara yendo a la larga y además si vamos a la larga menor será nuestro albur de que la moza se nos arrime por los costados por los costados Bufo Riense ¿de qué modo? tenemos las huellas delante la chica va recta como una flecha si intentara torcer las huellas la delatarían basta de plática les cortó Antillo al tiempo que miraba hacia atrás a la niebla entre la que había desaparecido Bonhart adelante echaron a andar se va templando el aire susurró Boryas Moon el hielo a la cubierta se va deshaciendo el deshielo se acerca la niebla se hace más espesa pero todavía se ve el rastro afirmó Dacre Siliphant además me da la sensación de que la chica va más despacio pierde fuerza como nosotros Riense se quitó el sombrero y se abanicó con él silencio Siliphant se detuvo de súbito ¿han oído? ¿qué ha sido eso? yo no he oído nada pero yo sí como un chirrido un chirrido del hielo pero no de allí Boryas Moon señaló a la niebla en la que desaparecieron las huellas como la siniestra a un lado también lo he escuchado afirmó Antillo mirando intranquilo a su alrededor pero ya no se oye maldita sea no me gusta esto no me gusta esto las huellas repitió Riense con un tono aburrido seguimos viendo sus huellas es que no tienen ojos va recta como una flecha si doblar un paso siquiera medio paso los abríamos por las huellas andando más deprisa y la tendremos enseguida les prometo que la veremos dentro de nada se detuvo Boryas Moon expulsó aire hasta tal punto que los pulmones le dolían Antillo lanzó una blasfemia diez pasos delante de ellos justo delante de la frontera de lo visible trazada por la densa y lechosa niebla se acababan las huellas desaparecían leche de pato ¿qué pasa? ¿ha echado a volar o qué? ¡no! Boryas Moon menió la cabeza no voló peor todavía Riense lanzó una vulgaridad mientras señalaba unas líneas en la cubierta helada ¡patines! aulló apretando maquinalmente los puños llevaba patines y se los ha puesto ahora se deslizará por el hielo como el viento no la alcanzaremos ¿dónde? maldita sea su estirpe ¿dónde se ha metido Von Hart? no alcanzaremos a la chica sin los caballos Boryas Moon tosió con fuerza suspiró Skellen se desató lentamente la zamarra dejando al descubierto una bandolera con una serie de oriones que le cruzaba el pecho al través no vamos a tener que perseguirla dijo con frialdad ella será la que nos alcance no vamos a tener que esperar mucho ¿te has vuelto loco? Von Hart lo previó por eso volvió por los caballos sabía que la chica nos metería en una trampa cuidado agusa en el oído por si suena el chirrido de unos patines sobre el hielo Dacre Silifant palideció se veía pese a sus mejillas enrojecidas por el frío muchachos gritó atención vigilen y en grupo en grupo no se pierdan en la niebla cierra el pico bramó Antillo mantengan silencio un silencio completo o no escucharemos lo oyeron por la izquierda desde el extremo más alejado de la línea de entre la niebla les llegó un corto grito que se quebró al instante y el fuerte y ronco chirrido de los patines que ponían los pelos de punta como el rayar de un cristal con un hierro ¡Bert! gritó Antillo ¡Bert! ¿qué ha pasado? escucharon un grito ininteligible y al cabo surgió de la niebla Bert Rigden que corría como un loco cuando ya estaba muy cerca se resbaló se cayó y se deslizó sobre el hielo boca abajo le acertó a Stigward adió y se levantó con esfuerzo se lo cargó al vuelo tan rápido que apenas lo vio una hechicera Skellen maldijo Silifant y Moon ambos con espadas en la mano se dieron la vuelta esforzaron sus ojos en la niebla chirrido 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 rápidos rítmicos y cada vez más audibles cada vez más audibles ¿de dónde viene? gritó Boreas Moon volviéndose y agitando en el aire la hoja de la espada que llevaba en las manos ¿de dónde viene? silencio gritó Antillo con el orión de la mano alzada creo que por la derecha sí por la derecha se acerca por la derecha cuidado el gemeriano que iba en el lado derecho maldijo de pronto se dio la vuelta y corrió a ciegas hacia la niebla chapoteando al pisar la capa de hielo que se deshacía no llegó lejos no acertó ni siquiera a desaparecer de su vista escucharon un agudo chirrido de unos patines que se deslizaban distinguieron una sombra informe y ágil y el brillo de una espada el gemeriano gritó vieron cómo caía vieron un charco enorme de sangre sobre el hielo el herido se retorció se encogió gritó aulló luego se cayó y se quedó inmóvil pero mientras gritaba había estado ahogando el chirrido de los patines que se acercaban no se esperaban que la muchacha fuera capaz de dar la vuelta tan pronto cayó en medio de ellos en el mismo centro le dio un tajo al vuelo a ola hardshank profundo por debajo de las rodillas cortándolo como con unas tijeras dio la vuelta en una pirueta derramando sobre boryas moon un grasnido de punzantes pedazos de lodo esquelen retrocedió se resbaló agarró por la manga arriense ambos cayeron los patines girriaron junto a ellos unas frías y agudas partículas les azotaron el rostro uno de los gemerianos aulló el aullido se cortó con un gruñido brutal antillo sabía lo que había pasado había oído ya a mucha gente a la que le habían cortado la garganta ola hardshank gritó y se revolcó por el hielo chirrido 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 silencio don stefan barboteó dacre silifant don stefan nuestra esperanza está en ti sálvanos no dejes que te sorprenda la puta madre me ha dejado cojo se quejaba ola hardshank ayúdenme por sus muertos ayúdenme a levantarme bonhart gritó hacia la niebla skellen bonhart ayuda donde estás hijo de puta bonhart nos está rodeando adió boryas moon dándose la vuelta y aguzando el oído voltea entre la niebla atácale no se sabe donde la muerte la chica es la muerte vamos a morir aquí habrá una masacre como en dundare en la noche de saovine manténganse en grupo gimió a skellen manténganse en grupo ella persigue a los que están aislados si ven que se acerca no pierdan la cabeza échenle a los pies la espada los sacos los cinturones lo que sea para que no terminó esta vez no escucharon el chirrido de los patines dacre silifant y riense salvaron la vida porque se tiraron al suelo boryas moon acertó a dar un salto hacia atrás resbaló hizo caer a bert rigden cuando la chica pasó a su lado skellen se removió y lanzó el orión acertó pero a la persona equivocada hola harsheim quien precisamente acababa de conseguir incorporarse cayó entre exertores sobre la ensangrentada la superficie sus ojos completamente abiertos parecían mirar de reojo la estrella de acero que tenía clavada en la base de la nariz el último de los gemerianos arrojó la espada y comenzó a sollozar con cortos e irregulares espasmos skellen se le acercó y le golpeó con todas sus fuerzas en el rostro domínate hombre no es más que una chica solo una chica como en Dundare en la noche de Saovine dijo Boreas Moon en voz baja no saldremos de estos hielos de este lago agusar el oído agúsenlo y oirán como se acerca la muerte a ustedes skellen alzó la espada del gemeriano e intentó ponerle el arma al sollo sante soldado en la mano pero sin resultado el gemeriano que se estremecía con espasmos le contemplaba con una mirada vacía Antillo arrojó la espada y se acercó a Riense haz algo hechicero gritó agarrándolo por los hombros el miedo le duplicaba las fuerzas aunque Riense era más alto más pesado y más fuerte se agitaba en el abrazo de Antillo como si fuera una muñeca de trapo haz algo llama a tu poderoso Vilgefort o haz tú mismo algún encantamiento hechiza echa alguna brujería convoca a los espíritus conjura demonios haz lo que sea maldito enano pedazo de mierda haz algo antes de que este monstruo nos mate a todos el eco de su grito retumbó por las pendientes cubiertas de árboles antes de que se apagara girriaron los patines el sollo sante gemeriano cayó de rodillas y se cubrió el rostro con las manos Bert Britten gritó arrojó la espada y se lanzó a correr se resbaló se cayó y durante algún tiempo corrió a cuatro patas como un perro ríense el hechicero blasfemó alzó las manos cuando gritó el hechizo las manos le temblaban la voz también pero lo consiguió aunque ciertamente no del todo el delgado rayo que surgió de sus dedos atravesó el hielo la superficie estalló pero no a través para cortar el camino a la chica que se acercaba estalló a lo largo la capa de hielo se abrió con un sonoro chasquido agua negra salpicó y retumbó la grieta se fue abriendo con rapidez en dirección a Dacre Silifant que la contemplaba asombrado a los lados gritó Skellen huyan era ya demasiado tarde el hielo se quebró como el cristal estalló en grandes pedazos Dacre perdió el equilibrio el agua sofocó su grito cayó en el agujero también Boreas Moon desapareció bajo el agua el gemeriano que estaba de rodillas desapareció el cadáver de Ola Harsheim después el agua negra devoró a Riense e inmediatamente a Skellen que consiguió aferrarse a los bordes en el último instante la chica sin embargo dio un fuerte salto voló sobre la grieta aterrizó salpicando hielo desecho desapareció detrás de Brigden quien estaba huyendo al cabo de un instante a los oídos de Antillo que colgaban de los bordes de la grieta llegó un grito que erizaba los cabellos lo había alcanzado señor adió Boreas Moon que no sabía cómo había conseguido encaramarse sobre el hielo dame la mano señor coronel Skellen una vez fuera del agua se puso morado y comenzó a tiritar terriblemente el borde del hielo se quebró otra vez bajo Silifant que había conseguido salir y Dacre de nuevo desapareció bajo el agua pero volvió a emerger al momento tosiendo y escupiendo y se encaramó sobre el hielo haciendo un esfuerzo sobrehumano se arrastró y cayó exhausto hasta el límite junto a él fue creciendo un charco Boreas jadeaba cerraba los ojos Skellen tiritaba sálvame mun ayuda al borde de la capa de hielo sumergido hasta las axilas colgaba riense sus húmedos cabellos estaban pegados muy planos al cráneo los dientes tintineaban como castañuelas sonaba como la fantasmal obertura de alguna danza macabra e infernal chirriaron los patines Boreas no se movió esperaba Skellen tiritaba ella se acercó lentamente su espada chorreaba sangre marcaba el hielo con una línea goteante Boreas tragó saliva aunque estaba mojado hasta los huesos por el agua helada de pronto le embargó un calor insoportable pero la chica no le miraba a él miraba a Riense que intentaba en vano alzarse sobre la plataforma ayuda ayuda Riense venció su castañeteo de dientes sálvame la chica frenó girando con los patines con gracia de danzarina estaba de pie con las piernas ligeramente separadas la espada sujeta con las dos manos a baja altura hacia las caderas sálvame gimió Riense clavando los temblorosos dedos en el hielo sálvame y te diré ¿dónde está Jennifer? lo juro la chica se retiró lentamente el chal del rostro y sonrió Boreas Moon vio una terrible cicatriz y ahogó con dificultad un grito Riense dijo Ciri aún sonriente pues si tú me querías enseñar lo que es el dolor lo recuerdas con estas manos con estos dedos con estos con estos con los que ahora te sujetas al hielo Riense respondió Boreas no entendió qué porque los dientes del hechicero castañateaban y chasqueaban de forma que impedían el habla articulada Ciri giró y alzó la mano con la espada Boreas apretó los dientes convencido de que iba a rajar a Riense pero la chica sólo tomaba impulso para ponerse en marcha para enorme asombro del rastreador la muchacha se fue deprisa impulsándose con bruscos encogimientos de los brazos desapareció en la niebla al cabo de un momento se apagó también el rítmico chirrido de los patines mon sac sacame ladró Riense con la barbilla sobre el borde de la grieta echó las dos manos sobre el hielo intentó clavar las uñas pero tenía ya todas rotas enderezó los dedos intentando agarrarse a la superficie con las palmas y las muñecas Boreas Moon le miraba y estaba seguro completamente seguro escucharon el chirrido de los patines en el último momento la chica se acercó con increíble velocidad hasta se desdibujaba ante los ojos se acercó hasta el mismo borde de la grieta y se detuvo junto a la orilla Riense gritó y se atragantó con el agua densa y aceitosa y desapareció encima del hielo encima de unas huellas muy regulares de los patines había sangre y dedos ocho dedos Boreas Moon vomitó sobre el hielo Von Hart galopaba por el borde de la escarpa del lago cabalgaba como un loco sin cuidarse de que el caballo podía romperse una pierna en cualquier momento entre las rocas cubiertas de nieve las hojas escarchadas de los abetos le rozaban el rostro le arañaban los hombros le arrojaban sobre el cogote polvo de hielo el lago no se veía toda la depresión estaba llena de niebla como la cacerola humeante de una hechicera pero Von Hart sabía que la chica estaba allí lo presentía bajo el hielo muy hondo un banco de percas acompañaba con curiosidad hacia el fondo del lago a una cajita plateada que relumbraba fascinadora la cual se había deslizado del bolsillo de un cadáver que se iba hundiendo en la arcilla antes de que la cajita cayera sobre el fondo alzando una nubecilla de fango las percas más atrevidas intentaron incluso hasta mordisquearla pero de pronto huyeron asustadas la cajita emitía unos sonidos extraños alarmantes ríense me escuchas que es lo que ha pasado porque no respondes desde hace dos días pido un informe que pasa con la chica no debes dejarle entrar en la torre me escuchas no puedes permitir que entre la torre de la golondrina ríense responde diablos ríense ríense naturalmente no podía responder la escarpa se terminaba la orilla era hora plana el final del lago pensó Von Hart estoy en el borde he rodeado a la chica ¿dónde está? ¿y dónde está esa maldita torre? la cortina de niebla estalló de pronto se alzó y entonces la vio estaba casi delante de él sentada sobre su yegua mora será hechicera pensó se comunica con ese animal la envió a la otra punta del lago y la ordenó esperarla pero tampoco esto la va a ayudar tengo que matarla que el diablo se lleve a Vilgefort tengo que matarla primero haré que suplique por su vida y luego la mataré dio un aullido expolió al caballo con las espuelas y se lanzó a un galope maníaco y de pronto se dio cuenta de que había perdido de que al final ella se había burlado de él no le separaba de ella más de media legua pero sobre el hielo muy delgado estaba en la otra orilla del lago mas todavía la media luna perpendicular se doblaba ahora sobre el lado contrario la muchacha que iba por la cuerda del arco estaba mucho más cerca del límite del lago Von Hart blasfemó tiró de las riendas y dirigió el caballo hacia el hielo corre que el pa debajo de los cascos de la yegua salpicaba un fango helado siri se agarró al cuello del caballo la vista de Von Hart persiguiéndola había hecho que la abrumara el miedo tenía miedo de aquel hombre solo de pensar en plantarle cara en una lucha un puño invisible le apretaba el estómago no no podía pelear contra él todavía no la torre solo la podía salvar la torre y el portal como en Tunnel cuando el hechicero Vilgefortz ya estaba allí mismito ya casi le ponía la mano encima su única salvación era la torre de la golondrina la niebla se alzó siri tiró de las riendas sintiendo como le embargaba un repentino y monstruoso calor no podía creer lo que veía lo que tenía ante sí Von Hart también lo vio y aulló triunfante en el borde del lago no había torre alguna no había siquiera ruinas de una torre simplemente no había nada solo unos montesillos apenas dibujados y visibles solo unos cúmulos de rocas cubiertos de tallos desnudos secos y congelados esa es su torre gritó esta es su torre mágica ese es su refugio un montón de piedras parecía que la chica ni escuchaba ni veía condujo a la yegua a las cercanías de una colina sobre el cúmulo de rocas alzó ambas manos hacia lo alto como si maldijera a los cielos por lo que había encontrado te dije gritó Von Hart espoliando a su caballo con las espuelas que eras mía quería contigo lo que quisiera que nadie me lo impediría ni los hombres ni los dioses ni los diablos ni los demonios ni tampoco los hechizos eres mía brujilla los cascos del caballo resonaban en la superficie helada de pronto la niebla se encogió desapareció a causa del golpe de un viento que salía de no se sabe dónde el caballo relinchó y bailoteó restregó los dientes sobre el bocado Von Hart se inclinó en la silla tiró de las riendas con toda su fuerza porque el caballo se había vuelto loco agitaba la cabeza golpeteaba en el suelo se resbalaba en el hielo delante de ellos entre ellos y la orilla sobre la que estaba Ciri bailaba sobre la capa de hielo un unicornio blanco como la nieve que estaba erguido adoptando la postura típica de los escudos de armas no podrán conmigo esas tretas gritó el cazador al tiempo que controlaba el caballo no me vas a asustar con tus hechizos te atraparé Ciri esta vez te mataré brujilla eres mía la niebla volvió a encogerse se rebulló adoptó extrañas formas las formas se iban haciendo cada vez más claras eran jinetes siluetas de pesadilla de jinetes fantasmales Bonhart abrió desmesuradamente los ojos sobre las osamentas de unos caballos cabalgaban los esqueletos de unos jinetes vestidos con armaduras y cotas de mallas comidas por el óxido capas hechas jirones yermos abollados y agujereados decorados con cuernos de búfalo rezos de penachos de plumas de avestruces y pavos por debajo de las viseras de los yermos los ojos de los fantasmas brillaban con un resplandor lívido unos estandartes deshilachados gemían al viento a la cabeza de la demoníaca comitiva galopaba un ser en armadura con una corona sobre el yelmo con un medallón sobre el pecho envuelto en una coraza herrumbrosa vete resonó en la cabeza de bonhart vete mortal ella no es tuya ella es nuestra vete una cosa no se le podía negar a bonhart el valor no se dio ante el espectro controló su miedo y no se dejó llevar por el pánico pero su caballo resultó ser menos resistente el caballo alzó las patas bailó como un bailarín sobre las patas traseras relinchó salvaje dio coces y retrocedió el hielo estalló bajo el golpeteo de sus cascos con un chapoteo horroroso la capa de hielo se elevó perpendicularmente el agua salpicó el caballo chilló golpeó con las patas delanteras en el borde lo hizo pedazos bonhart sacó los pies de los estribos se bajó de un salto demasiado tarde el agua se cerró sobre su cabeza los oídos le retumbaban como en un campanario los pulmones estaban a punto de estallarle tuvo suerte sus pies que pateaban el agua se apoyaron en algo seguramente el caballo que se iba hundiendo se impulsó emergió con ímpetu escupiendo y resoplando se agarró al borde del agujero en el hielo sin ceder al pánico echó mano al cuchillo lo clavó en el hielo y se subió se derrumbó respirando pesadamente el agua escapaba de él con un chapoteo el lago el hielo las vertientes nevadas el negro bosque de abetos espolvoreados de blanco todo se inundó de pronto con una claridad innatural bonhart se puso de rodillas con un enorme esfuerzo sobre el horizonte del cielo rojizo ardía una corona de cegadora brillantez una cúpula de luz de la que de pronto surgieron pilares y hélices de fuego se dispararon columnas bailarinas y remolinos de luz en el firmamento estuvieron suspendidas por un instante las formas centriñantes ágiles y rápidamente mudables de cintas y colgaduras bonhart le parecía que tenía en la garganta el anillo de hierro de un garrote en el lugar donde todavía un minuto antes no había más que una colina y un montón de piedras se elevaba ahora una torre majestuosa esbelta y delgada negra lisa brillante como si estuviera labrada de un solo trozo de basalto el fuego centriñaba en unas pocas ventanas en las dentadas almenas de la cima ardía la aurora borealis vio a la chica vuelta hacia él en la silla vio sus ojos brillantes y la marcada línea de la fea cicatriz de la mejilla vio como la chica espoliaba la yegua mora como entraba sin apresurarse en la tiniebla negra bajo el arco de piedra de la entrada como desaparecía la aurora boreal estalló en un cegador remolino de fuego cuando Bogart volvió a ver de nuevo ya no había torre había una colina nevada un montón de piedras unos tallos secos y negros de rodillas sobre el hielo en el charco de agua que resumaba de él el cazador de recompensas gritó salvaje horriblemente de rodillas alzando las manos al cielo gritó aulló bramó y blasfemó contra los hombres los dioses y los demonios y el eco de sus gritos resonó por entre las escarpas cubiertas de abetos viajó por la helada superficie del lago Tarn Mira el interior de la torre le recordó de inmediato a Caer Morghen el mismo largo corredor detrás de una arquería el mismo interminable abismo de la perspectiva de columnas y estatuas no era posible comprender de qué forma el delgado obelisco de la torre podía contener aquel abismo pero también sabía que no tenía sentido analizar no al menos en el caso de una torre que había surgido de la nada había aparecido donde antes no existía en aquella torre podía ver de todo y no había por qué asombrarse miró hacia atrás no creía que Von Hart se atreviera a seguirla ni que hubiera tenido tiempo pero prefería asegurarse la arquería a través de la que había entrado ardía con un resplandor innatural los cascos de kelpa resonaban en el suelo bajo las herraduras algo crujía huesos cráneos tibias costillas fémures pelvis cabalgaba a través de un gigantesco osario Caer Morghen pensó recordando a los muertos se los debería enterrar bajo tierra cuánto tiempo hacía de aquello entonces todavía creía en ello en la majestad de la muerte en el respeto a los muertos y la muerte no es más que muerte y un muerto no es más que un cadáver frío no importa dónde yace ni dónde se pudren sus huesos entró en la oscuridad bajó la arquería entre columnas y estatuas la oscuridad ondulaba como si fuera humo los oídos se le llenaron con unos susurros intrusos con unos suspiros con unos cánticos lejanos ante ella estalló de pronto una luminescencia se abrieron se abrieron unas puertas gigantescas se abrieron unas tras otras puertas una serie de puertas interminables de pesadas hojas que se abrían ante ella sin un susurro Kelpa entró sus cascos resonaban sobre el suelo de piedra la geometría de las paredes que la rodeaban las arcadas y columnas resultó de pronto perturbada tan radicalmente que Siri sintió que la cabeza le daba vueltas le dio a la sensación de que se encontraba en el interior de algún imposible cuerpo poliédrico de algún octaedro gigantesco seguían abriéndose puertas pero ya no era en una sola dirección eran una serie interminable de direcciones y posibilidades y Siri comenzó a ver una mujer de cabello moreno que conducía de la mano a una chica de cabello cenicientos la chica tenía miedo tiene miedo de la oscuridad teme de los susurros que surgen de la oscuridad le aterran los golpes de las cerraduras que escucha la mujer morena que lleva una centellante estrella con brillantes al cuello también tiene miedo pero no lo deja entrever sigue conduciendo a la chica hacia adelante hacia su destino Kelpa avanza la siguiente puerta Yola segunda y Eurnid con zamarras con sus atillos caminan por una senda congelada y cubierta de nieve el cielo es de color rojo la siguiente puerta Yola primera está de rodillas ante el altar junto a ella la madre Neneke ambas miran sus rostros se deforman en una mueca de espanto que ven el pasado o el futuro la verdad o la mentira sobre ambas Neneke e Iola unas manos las manos extendidas en un gesto de bendición de una mujer de ojos dorados en el cuello de la mujer hay un brillante que refulge como la estrella del alba en los hombros de la mujer hay un gato sobre su cabeza un halcón la siguiente puerta Trismarigol sujeto a sus hermosos cabellos castaños revueltos y agitados por la fuerza del viento no se puede escapar del viento nada te guarda de él no aquí en la cima del monte una larga interminable columna de sombras se acerca al monte figuras caminan despacio algunos vuelven hacia ella el rostro rostros familiares Besemir Eskel Lambert Cohen Jarpen Sigrin y Pauli Dahlberg Fabio Satch Harry Tizaya de Bries Mistle Geralt La siguiente puerta Gennifer envuelta en cadenas amarrada a las paredes húmedas de una mazmorra sus dedos son una masa de sangre coagulada sus cabellos negros están desgreñados y enmarañados sus labios rotos e hinchados pero en sus ojos violetas todavía no se ha apagado la voluntad de lucha y resistencia mamá aguanta resiste voy a ayudarte la siguiente puerta Ciri vuelve la cabeza con tristeza y confusión Geralt y una mujer de ojos verdes ambos desnudos ocupados absortos en sí mismos procurándose el uno al otro placer Ciri controla la adrenalina que le aprieta la garganta espolea a Kelpa los cascos resuenan en la oscuridad palpitan los susurros la siguiente puerta hola Ciri mi Zogota sabía que lo conseguirías mi valiente muchacha mi valerosa golondrina lo conseguiste sin daño los vencí en el hielo tenía una sorpresa para ellos los patines de tu hija me refería a un daño psíquico me abstuve de vengarme no maté a todos no maté a Antillo aunque él fue quien me hirió y me desfiguró me controlé sabía que vencerías Israel y que entrarías en la torre pues ya lo había leído porque esto ya había sido descrito todo esto ya había sido descrito ¿sabes lo que te dan los estudios? la capacidad de utilizar las fuentes ¿cómo es posible que estemos hablando? mi Zogota ¿acaso tú? sí, Ciri estoy muerto pero no importa lo importante es de lo que me enterré de lo que me di cuenta ahora ya sé dónde fueron a parar los días perdidos que sucedió en el desierto de Korath ¿de qué forma desapareciste ante los ojos de tus perseguidores y la forma de que entre en esa torre también? la vieja sangre que corre por tus venas te da poder sobre el tiempo y sobre el espacio sobre las dimensiones y las esferras ahora eres la señora de los mundos Ciri posees una poderosa fuerza no permitas que te la quiten y la usen para sus propios objetivos criminales e indignos no lo permitiré adiós Ciri adiós golondrina adiós viejo cuervo la siguiente puerta claridad una claridad cegadora y un penetrante olor a flores una neblina estaba suspendida sobre el lago ligera como gotitas de vaho que era barrida a prisa por el viento la superficie del agua estaba pulida como un espejo sobre el verde diván de planas hojas de nenúfar resaltaban unas flores blancas las orillas estaban sumergidas en verdor y en el color de las flores hacía calor era primavera Ciri no se asombró ¿por qué se iba a asombrar? pero si ahora todo era posible noviembre hielo nieve fango congelado un montón de piedras sobre una cumbre cubierta de matojos eso era allí y aquí es aquí aquí la delgada torre de basalto de dentadas almenas en la cumbre se refleja en el agua verde de un lago salpicado del blanco de los nenúfares aquí es mayo porque sólo en mayo florecen la rosa salvaje y la cereza alguien estaba tocando el caramillo o la flauta arrancándole una alegre y saltarina melodía en la orilla del lago con las patas delanteras en el agua bebían dos caballos blancos como la nieve que el pabufó golpeó con los cascos en las rocas entonces los caballos alzaron las cabezas y relinclaron el agua les caía de los hocicos y Siri lanzó un fuerte suspiro porque no eran caballos sino unicornios Siri no se asombró había suspirado de admiración no de sorpresa cada vez se escuchaba más claramente la melodía le llegaba desde unos cerezos cubiertos de blancas flores Kelpa se movió en aquella dirección por propia iniciativa sin que la apremiaran Siri tragó saliva los dos unicornios inmóviles como estatuas la miraban mientras se reflejaban en la superficie del agua pulida como un espejo al otro lado de los cerezos sentado sobre una piedra circular había un elfo rubio de rostro triangular y enormes ojos almendrados tocaba desplazando con habilidad los dedos por los agujeros de la flauta aunque vio a Siri y a Kelpa aunque las miró no dejó de tocar las florecillas blancas olían a cereza con el perfume más intenso que Siri había percibido en su vida y no es extraño pensó completamente consciente en el mundo en el que había vivido hasta ahora simplemente los cerezos huelen de otro mundo porque en aquel mundo todo es distinto el elfo terminó la melodía con un trémolo muy agudo se quitó la flauta de los labios se incorporó ¿por qué has tardado tanto? preguntó con una sonrisa ¿qué te ha entretenido? si te ha entretenido? ¿qué te ha entretenido? Gracias por ver el video.